Tu poder infinito para enriquecerte. Por el Dr. Joseph Murphy. Y leído por David González. ¿Cómo puede beneficiarte este libro? Este libro ha sido escrito para que cumpla una misión eminentemente práctica. Está dirigido a hombres y mujeres que tienen una necesidad apremiante de dinero y pretenden reclamar las riquezas que la vida les tiene reservadas. Es un libro para aquellas personas que desean resultados inmediatos y que además estén dispuestas a poner en práctica las ideas sencillas y realistas que en él se detallan. En las páginas que siguen encontrarás explicaciones y pormenores específicos de esas técnicas que hay que aplicar para que el logro de riquezas sea tu forma natural de vida. Para ello, tienes que suscribir las leyes fundamentales de la mente expuestas en esta obra. Del mismo modo que aceptarías enunciados de leyes y principios de electricidad o matemáticas formulados por Edison o Einstein, con el fin de aplicarlas y obtener resultados definitivos e incuestionables. Al redactar el texto, he procurado utilizar un estilo sencillo y claro para que, de esta forma, incluso un joven de 12 años de edad pueda comprender y aplicar las técnicas e ideas que aquí se exponen. Todos los casos reales que, a modo de ejemplo, se presentan en estas páginas corresponden a personas que se enriquecieron utilizando las leyes mentales y espirituales en ellas descritas y que, por lo que tengo entendido, pertenecen a todos los credos religiosos. Por otra parte, sé que los ingresos y el estatus social de esta gente abarca todas las categorías o niveles existentes. Piensa que todas estas personas han acumulado sus respectivas fortunas simplemente pensando de una determinada forma y haciendo uso del poder de su mente subconsciente de manera adecuada. A continuación, hacemos referencia a algunos de los casos o ejemplos más destacados que aparecen en este libro. El caso de un vendedor cuyos ingresos se vieron incrementados de $5,000 a $50,000 dólares anuales en tan solo un año. El hecho de que numerosas personas hagan uso, con excelentes resultados, de una fórmula mágica para pagar sus facturas. La historia de un hombre de negocio de Los Ángeles que aplicó la fórmula del millón de dólares y de poseer una pequeña tienda pasó a regentar una cadena de almacenes que valía muchos millones de dólares. El caso del carpintero que empezó ganándose la vida haciendo chapuzas y terminó amasando una enorme fortuna como constructor de rascacielos. El ejemplo de un hombre arruinado que dio los tres pasos específicos que conducen a la riqueza y que desde entonces empezó a abrirse camino de modo espectacular en todos los aspectos de su vida. La historia emocionante y fascinante de un rico minero que le transmitió a su hijo, famoso cirujano en la actualidad, su afán por las riquezas. Historia esta que nos proporciona la llave que da acceso a las riquezas. El caso de un tal señor Tyne que aplicó las antiguas enseñanzas de la verdad y formó un complejo empresarial de muchos millones de dólares. Tomó de la Biblia la fórmula para amasar sus riquezas y desde luego demostró que dicha fórmula funcionaba. Las circunstancias de que poetas, escritores, artistas, científicos y hombres de negocios obtengan sus riquezas de la cámara del tesoro de la infinitud que llevan dentro de sí. El caso de un niño de 10 años que recibe constantemente regalos vaya donde vaya. El hecho de que puedas hacerte rico por el conocimiento de las leyes mentales y espirituales y siendo además consciente de que todas las buenas cosas tangibles que a partir de entonces te dé la vida lo serán por añadidura. A menos que seas rico no te será posible llevar una vida plena y feliz. Existe un método lógico y científico para hacerte rico. Por tanto, si deseas saborear las mieles de una vida próspera, feliz y exitosa tienes la alternativa de estudiarte este libro y de repasarlo una y otra vez. Haz exactamente lo que él te diga ya que de esa manera tendrás el camino expedito para llegar hasta una forma de vida de mayor grandeza, distinción, felicidad, prosperidad y nobleza. Aquí y ahora, desde esta página en adelante emprenderemos tú y yo juntos la aventura de alcanzar las riquezas que nos ofrece la vida. Capítulo 1 La Cámara del Tesoro de la Infinitud En la Biblia se lee Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Juan 10.10 Estás aquí para llevar una vida plena y feliz para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Todas las riquezas espirituales, mentales y materiales del universo son regalos de Dios buenas en sí mismas y susceptibles de una adecuada utilización. Dios es a la vez el dador y el objeto regalado mientras que el hombre es el receptor Dios habita en el hombre esto quiere decir que la Cámara del Tesoro de las Riquezas Infinitas está dentro de ti y en todo tu alrededor Aprendiendo las leyes de la mente podrás sacar de ese almacén infinito que llevas dentro todo lo que necesitas lo que te permitirá tener una vida gloriosa alegre y opulenta Tienes derecho a ser rico Has nacido para ser rico Te haces rico mediante el uso de las facultades que Dios te ha dado y sintonizándote con el infinito y a medida que tu mente se convierta en productiva y se llene de buenas ideas tu labor se hará más eficaz y pondrá a tu alcance toda clase de bienes materiales es el sentimiento de unicidad con Dios en tu corazón lo que te hace rico y eres rico a tenor de la actitud mental y de la fe que tengas respecto de todas las cosas buenas todas las riquezas del infinito internas y externas están ahí para tu uso y disfrute La pobreza es fea No posee ningún atractivo De hecho, es una enfermedad mental y como tal debería ser suprimida de la faz de la tierra Estás aquí para encontrar tu verdadero lugar en la vida y para poner tus talentos al servicio del mundo Estás aquí para expandir y desarrollar una maravillosa labor de acuerdo con las capacidades que Dios te ha otorgado Así como para crear riquezas espirituales, mentales y materiales que favorecerán a la humanidad de incontables maneras Procura rodearte siempre de belleza y lujo Y no te olvides nunca de tu inalienable derecho a la vida a la libertad y a la paz mental Tienes el derecho divino de representar, revelar, retratar y expresar el poder, la elegancia y las riquezas de aquel que es el infinito La ciencia de hacerse rico Estamos en un universo de ley y orden Esto quiere decir que todas nuestras experiencias, condiciones y acontecimientos están sujetos a unas leyes y a unos principios Todo está regido por la inexorable ley de causa y efecto La ciencia de hacerse rico está basada en la ley de la creencia Sí, tú puedes Todo es posible para aquel que cree Marcos 9.23 La ley de la vida es la ley de la creencia Creer es aceptar sinceramente algo como verdad Cree en una vida opulenta En una vida feliz En una vida de éxitos Y vive con la jovial experiencia de lo mejor E indefectiblemente te sucederá lo mejor Es la creencia del hombre la que marca la diferencia entre riqueza y pobreza Entre éxito y fracaso Entre salud y enfermedad Se trata de una ley cósmica que dice que Pensamientos idénticos siempre producen efectos idénticos Por consecuencia cualquier hombre que se atreva a reclamar para sí las riquezas del infinito Se hará con ellas Naciste para ser rico Naciste con todo el bagaje necesario para disfrutar de una vida plena, feliz y exitosa Naciste para ganar, para conquistar, para elevarte por encima de todos los obstáculos Y para mostrarle al mundo las virtudes y bellezas que lleva dentro Todos los poderes, cualidades, atributos y aspectos de Dios están en tu interior Tu vida es la vida de Dios Y esa vida es ahora tu vida Dios siempre tiene éxito en todo lo que hace Ya sea un árbol o el cosmos Formas unidad con el infinito y por tanto no puedes fallar No estás aquí simplemente para vivir No, la vida tiene que ser para ti un regalo Estás aquí para transmitir vida y para ser beneficiarios a los demás A través de tu mente, cuerpo y alma De tus talentos y habilidades ocultas Tus deseos de riqueza, opulencia, felicidad, paz y realización personal Representan las urgencias, las incitaciones y las imitaciones de la vida infinita Que intentan esparcirse a través de ti Desea ahora sacar lo mejor de ti Los tres pasos que dio un hombre de negocios para ganar dinero Un comerciante de Beverly Hills, amigo mío, me dijo en su tienda Mi hermano tiene un comercio idéntico al mío a tres manzanas de aquí Y él prospera y gana dinero a expuertas Tanto es así que, hace poco, he tenido que contratar a dos nuevos dependientes Yo, en cambio, no sé cómo salir adelante No creo que sea el sitio o la mercancía Debo de ser yo Yo le comenté que ganar dinero y progresar en la vida No es cuestión de un determinado tipo de negocio O de una u otra localización Que la riqueza se encuentra en la mente del hombre Añadí que hay personas de gran talento Que permanecen siempre frustradas y sumisas en la pobreza Mientras que hay otras con poco talento y escasa preparación académica Que prosperan hasta cosas insospechadas Llegado a ese punto, le hablé de los tres pasos que, si se dan Nos conducen indefectiblemente hasta la riqueza Mi amigo dio estos tres pasos y prosperó de manera notable Primer paso Nunca hagas comentarios negativos sobre tu situación económica Como por ejemplo No puedo pagar el alquiler El dinero no me llega al final de mes El negocio va muy mal No puedo pagar las facturas y otros parecidos Así que, en cuanto aparezca en tu mente un pensamiento negativo Hazte la siguiente afirmación Formo unidad en el almacén infinito Que hay dentro de mí Y todas mis necesidades son inmediatamente satisfechas Quizá tengas que decirte esto 50 veces en una hora No importa, persiste Ya verás como el pensamiento negativo dejará de molestarte Segundo paso Durante todo el transcurso del día Acostúmbrate a condicionar tu mente a las riquezas del infinito Y lo harás mediante estas afirmaciones Dios es una ayuda que en tiempos difíciles está siempre disponible Y Dios es la fuente instantánea e inmediata de mi existencia Y me proporciona en cualquier momento y lugar todas las ideas que necesite Tercer paso Facilita todas las noches la llegada del sueño Repitiéndote una y otra vez la siguiente gran verdad No me canso de dar gracias por poder disponer siempre de las riquezas de Dios Y por ser estas Activas, invariables y eternas Nuestro comerciante siguió fielmente estas recomendaciones espirituales Y prosperó de manera notoria Enmarcó la siguiente cita bíblica Y la colocó sobre la mesa de su despacho Lo he visto recientemente Y me dijo que su mente era un páramo y un desierto Que en ella solo crecían las semillas de la ignorancia, del temor, del desprecio propio Y de la falta de valía personal Pero que ahora marchaba por la senda de la victoria, de la conquista y de la prosperidad Abundancia de oportunidades Ahora vives en la era espacial En la era de los superjets De la electrónica, de los viajes siderales Y de innumerables innovaciones y descubrimientos en los ámbitos de la ciencia, del arte, de la medicina y de la industria Por ejemplo, los campos de la informática y de la electrónica están todavía en sus comienzos Y es indudable que el tráfico aéreo, incluso en otros planetas Se está convirtiendo en una gran industria que dará empleo a muchos miles e incluso millones de personas en todo el mundo Habrá abundantes oportunidades para aquellos hombres y mujeres que naden a favor Y no en contra de la corriente de la vida La ley de las riquezas es la misma para ti y para los demás Se ha dicho que la cantidad de fruta que al año cae en el suelo, los trópicos y se pudre Sería suficiente para alimentar a toda la humanidad La naturaleza es derrochadora, dilapidadora y pródiga Las penurias del hombre son por tanto debidas a lo mal que distribuye las riquezas Y al consumo abusivo que hace de los bienes naturales Fijémonos en la totalidad de los materiales para la construcción que existen en Estados Unidos Hay bastante madera, piedra, cemento, hierro, acero y otros elementos Para construir una mansión a todos y cada uno de los ciudadanos de este país Con el vestido pasa lo mismo Hay suficiente tejido para vestir a todas las mujeres como reinas y a todos los hombres como reyes Los recursos visibles son a todas luces inagotables Tú sabes que la fuente infinita es inacabable Que es la fuente que nunca se acaba Todas las cosas de este universo están hechas de una sola y primordial sustancia La única diferencia entre el cobre, el plomo, el oro, la plata, la madera, las piedras O el reloj de tu muñeca Es el número y la velocidad del movimiento de unos electrones que giran alrededor de un núcleo La totalidad del mundo y todas las cosas en él contenidas están compuestas de esta sustancia universal esencial El infinito almacén de ideas que existe en tu interior nunca se agota Si los hombres necesitan más oro y plata pueden conseguirlos de elementos ya existentes por procedimientos sintéticos La inteligencia infinita responde a tus necesidades Y tiene además la propiedad constante de acrecentarse a sí misma Y encontrar a través de ti una expresión más plena Encontró las riquezas dentro de ella misma Una mujer que escucha todas las mañanas mi programa de radio Me escribió para decirme que se le acumulaban las facturas impagadas Añadió que se encontraba en paro, que tenía tres hijos y que por consiguiente no tenía dinero para cancelar sus deudas ¿Qué puedo hacer? se preguntaba Le aconsejé que se relajara y que condensara la idea de sus necesidades en una frase muy corta Dios atiende ahora todas mis necesidades La significación de estas palabras para ella suponía la realización de todos sus deseos Esto es, pagar las facturas, encontrar un trabajo, tener una casa propia, un marido, comida y ropa para los niños Así como unos ingresos más que suficientes La señora repetía la frase una y otra vez a modo de jaculatoria Cada vez que afirmaba que Dios atiende ahora todas mis necesidades Un sentimiento de calidez y paz la embargaba hasta que alcanzó el punto de convicción O sea, hasta que llegó a sentir la realidad de la frase En muy poco tiempo esta mujer logró unos resultados sorprendentes Su hermana, a quien no veía desde hacía 15 años, llegó desde Australia para verla Y entre otros regalos, le dio 5 mil dólares en efectivo Después encontró un puesto de secretaria de un doctor y en el término de un mes, se casó con él Ni qué decir que es ahora totalmente feliz Los caminos del infinito no son de este mundo Hay que buscarlos más allá No hay duda de que esta mujer ha encontrado el almacén de riquezas que hay dentro de ella La pobreza es una enfermedad La enfermedad implica falta de tranquilidad y equilibrio Mira a tu alrededor Encontrarás a gente de todas las condiciones Y de cualquier ocupación o profesión Que se están haciendo ricas y logrando todas las metas que se han marcado en esta vida Mientras que hay otras, no lejos de ellas, con el mismo trabajo Que permanecen pobres, mal vestidas y peor alimentadas Si estuvieses enfermo físicamente, irías a que te diese un doctor Y te hiciera un examen con objeto de atajar enseguida cualquiera que fuese el malestar que te aquejara Por muy pobre que seas, si empiezas a pensar con cierta asiduidad en riquezas, mejoras, expansiones y progresos Inmediatamente recibirás de tu mente subconsciente una respuesta sanadora Que multiplicará y engrandecerá tu buena fortuna de incontables maneras y en increíbles proporciones Puedes estar en deuda con alguien y sin embargo no tener fondos, influencias o bienes materiales Pues bien, si comienzas a afirmar que la riqueza de Dios circula por tu vida Y que siempre hay un sobrante divino No tendrá que transcurrir mucho tiempo para que empiece a sucederte cosas maravillosas Fue un milagro Cuando estaba escribiendo el primer capítulo de este libro, me telefoneó una señora mayor y me dijo Fue un milagro Ella y su esposo recibían una pequeña cantidad como pensión Que a duras penas le permitiría llegar hasta fin de mes Tras consultarme, le di a conocer una oración especial para que la recitara con insistencia La oración decía así La riqueza de Dios circula en mi vida Su riqueza me llega en grandes oleadas Y doy gracias por el bien y por todos los favores que estoy recibiendo de Dios Con unción y fe, la señora perseveró en repetir esta oración muchas veces al día Y al final de unas dos semanas un hombre llamó a su puerta Ella dijo que caído del cielo Y le estuvo preguntando sobre un terreno que poseía en medio de un desierto Tanto en este terreno como en sus alrededores no había nada edificado ni tampoco agua Solo maleza y cactus Al final el hombre le dijo que su compañía quería instalar allí Una estación generadora de electricidad y energía Con perspectivas de futuras construcciones Les pagaron 10 mil dólares por una parcela que ellos ciertamente consideraban inservible En realidad este hecho no fue un milagro Fue la respuesta de su mente subconsciente a la petición que había realizado Los caminos del infinito no son de este mundo Hay que buscarlos más allá El pensamiento es el único poder invisible e inmaterial del que tú tienes conciencia A menos de que lo neutralices con un pensamiento contrario Cualquier cosa que pienses tiende a manifestarse en tu vida De una forma cierta y positiva tus pensamientos te pueden reportar un capital material a través de tu mente subconsciente Tu mente subconsciente se mueve como si estuviese accionada por tus pensamientos Si tienes pensamientos de pobreza terminarás siendo pobre Por muy rico que seas Si del pensar en riquezas espirituales, mentales y materiales haces un hábito Debes hacerte rico de acuerdo con la ley de la relación recíproca Dicho de otro modo, cuando piensas que la riqueza es ahora tuya y permaneces fiel a esta idea Tu mente subconsciente responderá repartiéndose riquezas en todos los sentidos De acuerdo con la naturaleza de tu vida pensamental Todas las cosas, edificios, estructuras, ciudades y artefactos de toda clase Incluidas las formas y los procesos hechos por el hombre y por la naturaleza Provienen del mismo tipo de almacén invisible que hay en tu interior Cuando piensas levantarte de una silla, vas y realizas ese movimiento Cuando el científico pensó en llevar hasta tu casa sonidos e imágenes El resultado fue la televisión Los impulsos electrónicos fueron transformados en forma de voz, música, etc En realidad vives en un mundo pensamental La presencia infinita pensó en un mundo Esto motivó que la mente universal se moviese a tenor de ese pensamiento Y tomara la forma de un universo físico y dinámico Al que hay que añadir un sistema de estrellas, soles, lunes Y el interminable número de galaxias que pueblan el espacio Todo esto es producto de un pensador infinito Que calcula con absoluta precisión y de una manera ordenada y matemática El poeta Joyce Kilmer dijo que sólo Dios puede hacer un árbol Para crear los árboles, ya sean robles, manzanos o de la clase que sea El pensador infinito piensa en árboles Esto da lugar a que la mente universal ponga en marcha las fuerzas que crean Todos los árboles de acuerdo con su índole Y tal como está prescrito por el principio del crecimiento Que es general para toda la naturaleza La gran ley de la atracción Hace algunos meses un hombre me mostró un invento relacionado con la ingeniería Y me dijo Para promocionar esto necesito dinero Una buena cantidad de dinero Le dije que había una ley de atracción que le proporcionaría todo lo necesario Para convertir su sueño en una realidad Le sugerí además que practicara repitiendo mentalmente esta convicción La inteligencia infinita en el interior de mi mente subconsciente Atrae hacia mí la empresa ideal que fabricará, promocionará y venderá este invento Se consigue una satisfacción mutua, una armonía y un acuerdo divino Que favorecerá a todas las partes interesadas Esta afirmación fue una oración habitual durante una temporada Su subconsciente se puso a trabajar Y no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que conociese a un prominente hombre de negocios En el teatro Wiltshire E. Bell de Los Ángeles En donde daba ya unas conferencias Este empresario patrocinó el proyecto y contrató los medios adecuados Para garantizar el éxito total del invento Hace poco el inventor me dijo Que sin duda sería un producto fabuloso con posibilidades ilimitadas para ganar dinero Esto demuestra la ley de la atracción Y al igual que la sabiduría subjetiva Una semilla atrae hacia ella misma todo lo que necesita para su crecimiento El hombre también puede conscientemente obtener la sabiduría Y las ideas necesarias para alcanzar sus objetivos relativos Y la acumulación de riquezas Recuerda Todas las formas y procesos hechos por el hombre Y todo lo demás que él cree Deben fraguarse primero en su vida pensamental Él no puede moldear o dar forma a nada si no lo hace pensando antes En el fondo, el mundo está regido por el pensamiento Piensa y hazte rico Primero, utiliza las leyes de la mente Y extrae del almacén infinito que llevas dentro Todo lo que necesitas para llevar una vida magnífica y llena de éxitos Segundo, has nacido para ser rico Y estás aquí para disfrutar de una vida plena y dichosa Dios quiere que seas feliz Tercero, todo está regido por la inexorable ley de causa y efecto Cree en las riquezas de Dios Te llegarán en la medida en que creas Cuarto, Dios siempre culmina con éxito todas sus empresas Tú formas unidad con Dios Por consiguiente, no puedes fracasar Has nacido para conquistar Quinto, todas las riquezas son de la mente Es tu actitud mental la que determina la riqueza o la pobreza Sexto, hay abundantes oportunidades para ti Nada a favor y no en contra de la corriente de la vida Es posible sacar de tu subconsciente un número infinito de ideas Una nueva idea te puede reportar muy bien 50 mil dólares Séptimo, un magnífico modo de ponerte en contacto con tu almacén infinito interno Es hacer un hábito de esta afirmación Dios atiende ahora todas mis necesidades Si rezas de esta manera, sucederán maravillas Octavo, la promesa es una enfermedad mental No tengas reparos en afirmar que la riqueza de Dios circula por tu vida Y que siempre hay un sobrante divino Noveno, tu mente subconsciente que es el almacén de las riquezas Responde a tus pensamientos sinceros con unas formas que ni siquiera tú conoces Décimo, el pensamiento es el único poder invisible e inmaterial del que tú tienes conciencia De manera cierta y positiva, tus pensamientos te pueden reportar bienes materiales Décimo primero, la ley de la atracción atrae hacia ti todo lo que necesitas a tenor de la naturaleza de tu vida Tu estado ambiental y financiero constituye un fiel reflejo de tu modo habitual de pensar El mundo está regido por el pensamiento Capítulo número 2 Todas las riquezas están a tu alrededor La Biblia dice, la tierra está llena de la bondad del Señor Salmo 33, 5 Todas las riquezas están a tu alrededor por la sencilla razón de que la presencia divina, aunque invisible, es omnipresente Es decir, que está en todas partes Las riquezas son parecidas al aire que nos rodea Nunca nos llegan a faltar Aunque todos los hombres respiren profundamente a la vez y durante mucho tiempo Siempre quedará una reserva interminable de aire Puedes comparar esta presencia con el mar Para el mar es lo mismo que te acerques a su orilla con un dedal y lo llenes de agua que con una garrafa En cualquiera de los casos quedará una inmensa cantidad de agua Esta presencia es vida infinita Aparte de ella, no hay vida Del mismo modo que tus pensamientos y sentimientos constituyen la sustancia que hay detrás de todo lo que tú eres, posees y haces Esta presencia es también sustancia infinita Tu consciente en armonía con esta presencia se sobrepone a todo sentido de carencia o necesidad Y ello porque esta presencia es plenitud de ser, fuente de vida que nos surte de todo lo existente y de la que emanan todas las bendiciones A todo aquel que sintonice con el infinito y piense a lo grande Le esperan una gran abundancia de todo y un sinfín de oportunidades Logrará una respuesta de la presencia Consiguiendo así que el bien se manifieste en su entorno inmediato en todas sus variedades Es el magnánimo gozo del Padre al darte el reino de la salud, de la felicidad y de la paz Así como una gran abundancia de bienes materiales Hay suficiente de todo Empieza primero por darte perfecta cuenta de que el poder creativo que existe en tu interior es ilimitado Luego de que no hay razón alguna para restringir la medida en que disfrutes o experimentes lo que puedas haber creado por medio de este poder Estás sacándole provecho a la fuente divina Pero nunca debes preocuparte por estar cogiendo más de lo que te pertenece Toda vez que el almacén infinito es inagotable y eterno Hoy estará igual que ayer Y lo mismo que mañana y así será siempre Un gran defecto del hombre es no darse cuenta de las verdaderas riquezas que atesora dentro de sí Y poner en cambio sus ojos en bienes externos, posiciones y cargos Como si estos, y no el poder creativo de tu propia mente, fuesen el auténtico tesoro No te olvides de que puedes tomar sin ningún tipo de condiciones todo lo que te apetezca del almacén infinito Tu verdadera riqueza consiste en identificarte con la fuente de la opulencia y de las grandes riquezas Piensa de forma opulenta, es decir, piensa a lo grande, piensa generosamente y con liberalidad Si así lo haces verás como lo bueno fluirá de todas partes hacia ti Tanto dinero como infinidad de cosas valiosas que representan diferentes modalidades de riquezas La omnipotencia está dentro de ti De ahí que tengas a tu disposición mucho poder Una paz infinita, una inmensa alegría y una absoluta armonía Además de un número incontable de ideas de las que proporcionan éxito, prestigio y mejora en todos los aspectos Estar a disposición en una inacabable variedad del hombre que se asocie con las infinitas riquezas del Dios que lleva en su interior Todas las cosas son alcanzables si la mente así lo quiere Inculcó en su mente la idea de riqueza Guardo una carta de un empresario que en resumen venía a decir que fue educado en la convicción de que la pobreza era una virtud Y que ahora se daba cuenta de que esta supersticiosa creencia implantada en su subconsciente Estaba impidiendo la mejora de su bienestar personal y el buen desarrollo de sus negocios No obstante, tras escuchar varios domingos por la mañana una serie de mis conferencias Empezó a afirmar varias veces al día lo siguiente Al igual que la rama de un árbol es una extensión de la vida de éste La sabiduría, el poder y las energías creativas de Dios se extienden y se expresan a través de mí Soy un hijo de Dios y como tal heredero de todos los derechos, privilegios y bendiciones que implican sus riquezas Concentro mi mente en Dios y percibo mi unicidad con esa presencia invisible Creo en la sustancia infinita y en el aprovisionamiento infinito Creo y acepto mentalmente ahora que el infinito me está inundando con sus riquezas Trayendo armonía, inspiración, bendiciones y abundancia a mi vida Formo unidad con mi Padre Su poder creativo es mío Su sabiduría, fortaleza, inteligencia y comprensión Son también mi sabiduría, fortaleza, inteligencia y comprensión La infinita inteligencia me guía en todos mis movimientos Mientras que su espíritu es mi abundancia, mi éxito y mi bienestar Abro mi mente y mi corazón a las riquezas del infinito Y esto hace que la prosperidad corone todos mis esfuerzos Dios y hombre son uno Mi Padre y yo somos uno La oración anterior es muy bella y también bastante efectiva Este hombre continuó repitiendo estas verdades en su despacho tres o cuatro veces al día El resultado ha sido que ha abierto tres nuevas tiendas Y ha empleado a 25 empleados más para supervisar y llevar adelante el negocio Este aparente milagro no fue otra cosa que la redirección de su mente Y la acción de cultivar el espíritu de la opulencia La causa de sus dificultades financieras Un joven de unos 17 años de edad, vecino mío, vino a verme Se quejaba de que su padre no le permitía ingresar a la universidad para cursar ingeniería Estas eran siempre las palabras de su padre No tenemos dinero para costearle los estudios No podemos pagar la hipoteca de la casa Ni tampoco los pagares vencidos en poder del banco Nunca tenemos dinero suficiente para llegar al final de mes Así que olvídate del asunto La causa de la insolvencia financiera de este padre estaba clara Todo lo que hacía era lamentarse y hacer hincapié en su falta de recursos financieros De este modo, su subconsciente no tuvo más remedio que responder de acuerdo con la naturaleza De su pensamiento habitual Si piensas como un rico, te harás rico Si piensas como un pobre, te perseguirá la pobreza Su cambio radical de actitud funcionó a las mil maravillas Le expliqué al padre a este muchacho Que todo lo que tenía que hacer era cultivar sentimientos de la opulencia E imaginarse constantemente que poseía toda clase de riquezas Dio por bueno lo que le dije Y todas las noches, antes de quedarse dormido Se imaginaba que había recibido una carta de su hijo Diciéndole lo feliz que estaba por estar en la universidad Y agradeciéndole todo lo que había hecho por él Además de esto, afirmaba en silencio y de todo corazón lo siguiente Dios es la fuente eterna de mi aprovisionamiento Y satisface todas mis necesidades en cualquier instante Si durante el día le llegaban pensamientos sobrios Tales como Ando escaso de dinero No sé cómo voy a pagar mis facturas No tengo nada con qué responder a mis deudas Estoy medio arruinado, etc. Enseguida se los quitaba de la cabeza Con tesón Intentaba de inmediato neutralizar la negatividad Con una frase parecida a la descrita anteriormente Dios es la fuente constante de mi aprovisionamiento Satisfaciendo al instante todas mis necesidades Al principio tenía que recitar esta frase unas 30 o 40 veces a la hora Sin embargo, después de unos días La cantidad y la intensidad de sus pensamientos negativos habituales Empezaron a disminuir en forma paulatina Hasta que dejaron por completo de molestarle Más tarde, casi de manera milagrosa Ganó una gran suma de dinero Al salir premiado un billete de lotería que compró Dicha cantidad le sirvió para pagar todas sus deudas Así como para acreditar su confianza y fe en el poder de su mente En cuanto a satisfacer todas sus necesidades En cualquier instante y lugar En la actualidad, su hijo asiste a una universidad Escogida por el propio muchacho y él, como padre Está profundamente agradecido por haber descubierto Las verdaderas riquezas Tanto él como su hijo ya no temblarán más de miedo e inquietud Cuando vean que se avecina el momento de hacer frente a las deudas U otras exigencias financieras Fórmula mágica para pagar facturas Un farmacéutico londinense que hace algunos años asistía a mis conferencias Me dijo que había inaugurado su establecimiento Por así decirlo Con solo tres perras Abrió su farmacia Con un dinero prestado por su suegro Quien no cesaba de atosigarle Y acosarle para que le devolviese su dinero Las facturas no se pagaban Lo que motivaba que el farmacéutico Se encontrase en una situación desesperada Algunos años antes Sin embargo, en una de mis conferencias En el Caxon Hall de Londres Él había escuchado de mi boca La siguiente advertencia Siempre que os llegue una factura de alguien Dad inmediatamente las gracias Por haber recibido una suma Por el mismo importe Después de reflexionar un poco sobre esta filosofía Empezó a dar las gracias en ese sentido De una manera regular y sistemática Y, puesto que es sabio Que todo aquello a lo que la mente presta atención Se engrandece y multiplica en gran medida Sus negocios se empezaron a mejorar visiblemente En efecto, tres doctores de la vecindad Empezaron a dirigir las recetas a su farmacia Me satisface decir que hoy en día Este hombre es el orgulloso propietario De tres prósperas farmacias En la ciudad de Londres La imagen pensamental De recibir la suma de la factura Se introdujo en su mente subconsciente Y él supo entonces Que la imagen pensamental del dinero Era la sustancia de las cosas que se esperan Y la evidencia de las cosas no manifestadas He enseñado esta fórmula mágica A muchos empresarios Y todos ellos están eternamente agradecidos Por los beneficios que les ha reportado Y todo lo que pidieres en oración Creyendo, lo recibiréis Mateo 21, 22 ¿Cómo tratar los problemas financieros? El primer principio del arte de hacerse rico Es darse cuenta uno de que el pensamiento Es el único poder inmaterial Que puede producir bienes materiales Procedentes del almacén De aquel que es infinito Cualquier cosa creada Cualquier forma Y cualquier proceso Que veas en este universo Es la visible manifestación De un pensamiento De la inteligencia infinita Cuando el infinito piensa en un movimiento El pensamiento se convierte En ese movimiento Cuando él piensa en una forma El pensamiento adquiere esa forma Este es el modo en que todas las cosas Fueron creadas en este mundo Vives en un mundo pensamental Por tanto, si quieres hacerte rico Y solucionar tus problemas financieros Debes tener continuamente Pensamientos relacionados con la riqueza La prosperidad y el éxito El infinito tuvo que pensar en una secuoya Para darle una esencia a su ser Y el pensamiento prosiguió su labor De producir el árbol Aunque tuviera que tardar siglos Para terminarlo El pensamiento infinito Cuando pensó en una secuoya No hizo que se formara en ese instante Un árbol totalmente desarrollado Sino que puso en movimiento Todas las fuerzas necesarias Para producir el árbol a través de la sabiduría subjetiva Que opera en la semilla De forma análoga Cuando desees liberarte De todos tus problemas financieros Y de cualquier apuro de índole Dinadaria Debes percatarte De que eres un pensador Y que como tal Puedes originar ideas Imágenes Planes Y propósitos Además ten presente Que todas las estructuras Todas las invenciones Y todas las cosas modeladas Por tus manos Existieron primero en tu mente Como imágenes pensamentales En este mundo no se puede crear algo Si no has pensado antes En darle existencia Al ser esto una verdad Satura tu mente con estas verdades Por ejemplo Tengo absoluta confianza en Dios Y en todas las cosas buenas Sé que soy capaz de estar a la altura De las circunstancias Cualquiera que sea la situación Y el momento Y ello Porque Dios es mi fuente Inmediata De aprovisionamiento Y porque me brinda Las ideas necesarias De manera correcta Y oportuna Las riquezas de Dios Están en todo momento Fluyendo libremente Hacia mí Y siempre hay un sobrante divino Si repito estas verdades Sé que mi mente Se está condicionando Para recibir El sobrante divino Que fluye eternamente A medida que reiteras Las anteriores verdades Y sientes su realidad En tu corazón Desarrollarás El espíritu De la opulencia Y Al margen De la situación económica De las fluctuaciones Del mercado de valores O de cualquier otra circunstancia Y lo que es más importante Serás Aprovisionado Con generosidad Independientemente De la forma Que tome El poder Del dinero De 5 mil A 50 mil Dólares Al año Hace unos pocos años Un vendedor Que asiste A mis charlas Dominicales Y que escucha A diario Mi programa De radio Me preguntó ¿Cómo puedo ganar 50 mil dólares Al año? Al estar casado Y tener 3 hijos Lo que gano No me llega Para terminar el mes Así que mi mujer Tiene que trabajar Para aportar El dinero que falta Muchas veces Situaciones como esta Se solucionan Con una explicación Así que le expliqué Que la imagen Pensamental O patrón mental De riqueza Existente En su mente Es la primera Causa relacionada Con ese objeto Material Es decir Que es la verdadera Sustancia De la riqueza No alterada Por ninguna Condición previa De carencia Limitación O restricción De cualquier clase Su punto de partida Era la imagen Pensamental Se dio cuenta De que era El modus operandi De toda expresión Ya sea A escala De la mente Universal O a escala De su mente Individual La cual es en sí Una parte De la mente Universal Este vendedor Llegó a la conclusión De que todo Lo que tenía Que hacer Era poner En comunicación Su imagen Pensamental Con su mente Subconsciente Y que Realizando esto El resultado O la manifestación De su idea Surgiría De manera Espontánea Por la carta Que transcribo Pueden deducirse Las consecuencias De nuestra conversación Estimado Doctor Murphy Poco después De hablar Con usted Comencé Todas las mañanas Y a lo largo De tres meses A someterme Yo mismo A la prueba Del espejo Después De afeitarme Me colocaba Delante del espejo Y pregonaba Lo siguiente En alta voz Con lentitud Sentimiento Y conocimiento De causa John Eres un gran Triunfador Estás ganando 50 mil dólares Al año Sin duda Eres un vendedor Excelente Durante Durante unos 10 o 12 minutos Repetía esto Cada mañana Con el convencimiento De que finalmente Llegaría a construir En mi mente Subconsciente El equivalente Mental A 50 mil dólares Y que además Lograría Impregnarme Psicológicamente De esa cantidad Me aconsejaron De que perfeccionara En mi estilo De hablar En público Y así lo hice Hace poco más De un mes Di una charla En la reunión Anual de ventas El vicepresidente Me felicitó Por mi intervención Me ascendieron Me asignaron Un distrito comercial Más lucrativo Y me fijaron Un sueldo anual De 10 mil dólares En el año pasado Mi salario Y mis comisiones Sobrepasaron La cifra De 50 mil dólares No hay duda De que la mente Es la fuente De la riqueza Y de todos Los bienes Del cielo Trabajaba mucho Y no conseguía Nada positivo En cierta ocasión Entrevisté A un joven ejecutivo Este me dijo Trabajo Una barbaridad Me paso muchas horas En la compañía Y todas las noches Rezo afirmando Que Dios Me está favoreciendo En todos los sentidos Y que acepto Desde ahora mismo Todo lo bueno Que de él Me llegue A pesar de esto No consigo Nada positivo Hace ya 5 años Que ni me suben El sueldo Ni me ascienden Admitió Sin embargo Que sentía celos Y envidia Del éxito De los ascensos Que tenían Algunos antiguos Compañeros De carrera Que también Estaban empleados En su empresa Estos compañeros Estaban situados En niveles jerárquicos Más altos Y claramente Le aventajaban Situación que lo Amargaba Y le hacía Mostrarse crítico Pues bien Pues bien Esta era Precisamente La razón De que no Conseguía Nada positivo El hecho De pensar Negativamente En sus colegas Y de criticar Sus subidas De sueldo Sus ascensos Y sus éxitos Hacía que se escapara O se evaporase La riqueza Y la prosperidad Objetivo De sus oraciones Condenaba Las cosas Por las que rezaba Él mismo Se estaba Hiriendo Y perjudicando Puesto que era Él Y solo Él Quien originaba Y sentía Esos negativos Estados mentales En realidad Sus oraciones Presentaban Un doble aspecto Por una parte Él decía Que Dios Le estaba haciendo Prosperar Y a renglón Seguido De una manera Silenciosa O audible Decía que Deploraba El ascenso Y la subida De sueldo De un determinado Individuo Empezó A darse cuenta De que la mente Actúa De enlace Creativo Y que lo que Pensamos De una persona Nos pasa A nosotros Cambió Totalmente De actitud Mental Y tomó La decisión De desearle A todos Sus compañeros De trabajo Prosperidad Felicidad Paz Y todos Los beneficios Que la vida Pudiera Depararles Hizo Una costumbre Del hecho De alegrarse Cuando alguien En su empresa Recibía Una felicitación Un ascenso O tenía Cualquier Otro Tipo De reconocimiento Y al persistir En esta actitud Su promoción Personal No se hizo Esperar Un método Infalible Para tener Solvencia Financiera El dinero El dinero Es un instrumento De cambio Es símbolo De libertad Belleza Lujo Poder Refinamiento Y de vida Fastuosa Y alegre Hay que considerarlo Como una idea Divina Que mantiene La salud Económica De las naciones Y que por consiguiente Debe ser utilizado Con sabiduría Y de manera Juiciosa Y constructiva Adquirirás Solvencia Financiera Si inculcas En tu mente La creencia De que el dinero No es solo bueno Sino muy bueno Y que favorece A la humanidad De incontables Formas Imagínate Constantemente Que eres Un centro De distribución Que posees Toda clase De riquezas Y que al ofrecerlas A los demás Estás derramando Sobre ellos Las bendiciones Que estas riquezas Conllevan Al hacer esto Estás allanando El camino Para que fluyan Hacia ti Una cantidad Todavía mayor De bienes Tu motivo Es loable Y tú sabes De corazón Que tienes derecho A tener mucho dinero Y que además Esperas que fluya En continuas Y abundantes avalanchas Tu seguridad Y tu felicidad Son las resultantes Del uso inteligente Del poder Y la sabiduría Que residen En tu mente Subconsciente La vida Te recompensará Cuando creas Y aceptes Que el éxito Es un derecho Divino Que tú tienes La verdadera clave Para disfrutar La solvencia O seguridad Financiera Es imaginarte Saberte Y sentirte En todo momento Sirviendo a los demás De una manera Más espléndida Más grandiosa Y más maravillosa Si cabe Imagínate Que la fortuna Y el éxito Te sonríen cada vez Con más frecuencia Y abundancia Acepta 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 Todos los dineros Recibidos Con profunda Gratitud Utilízalos Con libertad Y con un sincero Agradecimiento Hacia el ser Infinito Origen De todas Las bienaventuranzas Si rezas Con frecuencia La siguiente oración Trasladará A tu mente Subconsciente La idea De la solvencia Financiera Sé que el dinero Es una idea De la mente divina El dinero Es símbolo De riqueza Y yo lo considero Como un instrumento De cambio Todas las ideas De Dios Son buenas Dios creó Las cosas Y calificó Su creación De buena Y muy buena El dinero Es bueno Yo lo uso Con inteligencia Y de manera Juiciosa Y constructiva Lo uso Para favorecer A la humanidad Es un símbolo Muy conveniente Y me alegra Su circulación Las ideas De Dios Están inmediatamente A mi disposición Y posee Un sobrante divino Dios es mi fuente De aprovisionamiento Él es ahora Mi sustento Todo tipo De riquezas Fluyen hacia mí En abundantes Avalanchas Solo hay un Dios Y una mente Toda idea En la mente De Dios Es espiritual Mi relación Con el dinero Es amistosa Es un símbolo De la riqueza De Dios Y su infinita abundancia La idea del dinero Es omnipresente Yo soy uno Que posee Toda la riqueza De este mundo Solo lo utilizo Para hacer el bien Y Padre Os doy a vos Las gracias Por vuestro Aprovisionamiento Ideas esenciales Para recordar Primero Las riquezas Están todas A tu alrededor Por la sencilla razón De que vives Te mueves Y tienes tu ser En Dios Y Dios vive Se mueve Y tiene su ser En ti Dios es omnipresente Por tanto Todas las riquezas Están presentes En todas partes Dentro de ti Y a tu alrededor Segundo El poder creativo Que hay en ti Es ilimitado E inagotable Tu verdadera riqueza Está en identificarte Tú mismo Con el espíritu De la opulencia Tercero Haz que tu mente Permanezca en Dios Y procura sentir Tu unicidad Con el almacén infinito Que llevas dentro Si lo haces así Las riquezas Inundarán Inmediatamente Tu vida Cuarto Si piensas En carencias Limitaciones Y restricciones Crearás Toda clase De carencias Y limitaciones Todo A lo que tú Prestes atención Lo engrandeces En tu mundo Quinto Si tienes presente Que Dios Es la fuente Eterna De tu aprovisionamiento Y que cubre En todo momento Tus necesidades Sucederán Maravillas En tu vida Sexto Una forma Mágica Para pagar Tus facturas Y para saldar También Todas tus deudas Es dar las gracias Por haber recibido Una suma Idéntica A los importes De todas Y cada una De estas facturas Y deudas Esta idea Se irá inculcando Poco a poco En tu mente Subconsciente Séptimo Tu pensamiento Es el único poder Inmaterial Que conoces Y este pensamiento Tuyo puede producir Riquezas Tangibles Procedentes Del almacén Invisible Si piensas Como un rico Te harás rico Si piensas Como un pobre Te seguirá La pobreza Octavo Tu imagen Pensamental O patrón mental De riqueza Es la primera Causa relacionada Con los bienes De este mundo Es la sustancia De las cosas Esperadas Y la evidencia De las cosas No vistas Noveno Deplorar La riqueza Y la prosperidad De otro Es perjudicarte Tú mismo Tu mente Es un instrumento Creativo Y lo que deseas Para los demás Lo estás deseando Para ti mismo Eres el pensador Y tu pensamiento Es creativo Décimo Te harás Financieramente Solvente Identificándote Tú mismo Con la fuente Eterna De aprovisionamiento Que nunca se seca Y teniendo además Un deseo Intenso De servir A los demás De una forma Más espléndida Más grandiosa Y más noble Si cabe Dios cubrirá Todas tus necesidades Y siempre habrá Un sobrante Divino Capítulo 3 El conocimiento Es riqueza El mayor descubrimiento Que puedes hacer Es llegar A percatarte De que hay Un poder infinito Y una sabiduría Dentro de ti Que te otorga La capacidad De solucionar Problemas Salvar obstáculos Y llevar a buen Término Todas las tareas De la vida Naciste Para conquistar Y por consiguiente Estás dotado Con las cualidades Y atributos Necesarios Para convertirte En el artífice De tu destino Y en el dueño De tu alma Si no conoces Si no conoces Tus poderes Espirituales Estarás A merced De los acontecimientos Y de las vicisitudes Del mundo Además serás Proclive A despreciarte A ti mismo Y en general A tener una baja estima Dicho de otro modo Debido a tu falta De conocimiento Exaltarás El poder De las circunstancias Y serás incapaz De apreciar Los extraordinarios Poderes Que existen En tu interior Poderes Que podrían Elevarte Y colocarte A una altura En la que La felicidad La salud La libertad Y la alegría De vivir Estarían A tu alcance Sus conocimientos Le produjeron Dividendos Durante una visita En agosto De 1965 Al famoso Templo De Delfos Situado Cerca de Atenas Estuve charlando Con la guía Que hablaba Con fluidez Inglés Francés Y alemán Este bagaje Lingüístico Le valió Para que uno De los turistas Del grupo Se interesara Por ella Y le ofreciera Un puesto De acompañante En sus viajes Por Francia Y Alemania Y a su terminación Otro De institutriz De sus tres hijos En la ciudad De Nueva York Las condiciones Fueron De 400 dólares Al mes Más la ventaja De poder alojarse Y comer En la propia casa De su empleador Esta guía Me dijo Que su sueldo Actual Rondaba Los 100 Dragmas Al día Poco más De 3 dólares Me confesó Además Que la oportunidad Que se le había Presentado Era algo así Como un sueño Cumplido Ya que desde Hacía muchos años Deseaba vivir En los Estados Unidos Lo interesante Lo interesante del caso Es que esta señorita Estaba acostumbrada A rezarle Todos los días Con fervor A la Virgen María Pidiéndole más dinero Y un viaje a América Sin duda Sin duda alguna Su creencia Su creencia O su fe ciega Había logrado Impregnar En su mente Subconsciente Y dado lugar A que recibiera Esta formidable Oferta de trabajo Ya lo dijo Paracelso Tanto si el objeto De su fe Es verdadero Como si es falso Obtendrás Los mismos resultados Su visión Se tradujo En riquezas En cierta ocasión Hice una gira Por Inglaterra Alemania Irlanda Y Grecia Para dar conferencias Y en cada uno De esos países Me tomé varios días De vacaciones En Croc Irlanda Estuve cenando En casa De un joven Vendedor de vinos Y de su encantadora Esposa Este joven Representaba A tener unos 24 años Me dijo Que tuvo la visión De ser el más Destacado vendedor De la empresa Para la que trabajaba Y que estas circunstancias Habían sucedido Recientemente Añadió Que fue invitado A visitar La sede central De Dublín Y que allí En un acto oficial Le premiaron Con un reloj De oro Con inscripción Y todo Acompañada De una sustanciosa Subida de sueldo Durante los tres años Siguientes Siguió siendo El vendedor Que más pedidos Conseguía Todas las noches Antes de quedarse Dormido Hacía esta afirmación Soy el vendedor Más destacado Y por ello Estoy muy bien pagado Luego Hasta que se adentraba En las penumbras Del sueño Se imaginaba Que su esposa Lo felicitaba Era un ávido Lector de mi libro El poder De tu mente Subconsciente Del que decía Que había transformado Su vida En principio Este joven Que era familiar Mío No tenía Las más mínimas Nociones De cómo Competir Con los demás Consiguió Impregnar Su mente Subconsciente Con la idea Del vendedor Destacado Y su mente Profunda Siempre sensible Había reaccionado De las únicas Y extraordinarias Formas Que le eran propias Los cambios Del infinito No son de este mundo Hay que buscarlos Más allá El conocimiento Abre puertas Durante mi visita Al templo De Apolo En Grecia Me llamó la atención Un joven griego Con un libro Bajo el brazo Noté que el formato Del libro Me era familiar Y tras una observación Más cercana Descubrí Para mi asombro Que se trataba De The Miracle Of Mind Dynamics Me presenté A ella E inmediatamente Me vi bombardeado Con toda clase De preguntas Interesantes Su principal problema Era que quería Irse a Estados Unidos Pero al iniciar Los trámites Le habían dicho En la embajada Estadounidense En Atenas Que debido A la larga lista De espera Que existía Tendría que pasar Años Antes de que pudiese Emigrar A dicho país Me dijo Que había utilizado Todas las técnicas Que yo le describía En el libro Y que todas Sus oraciones Habían sido atendidas Excepto La que pedía Un permiso Para emigrar A Estados Unidos Con fe Y de una manera Sistemática Irregular Había estado Había estado Afirmando Lo siguiente Inteligencia Infinita Alláname El camino Para emigrar A Estados Unidos En orden divino Cuando el hombre Dice No hay manera Dios dice Que si la hay Y yo acepto Desde ahora Su dictamen Le envié Una misiva A una brillante Abogada De Nueva York Una estudiante De ciencia De la mente Y amiga mía De antiguo Explicándole Que esta joven Griega Tenía una hermana Que desde hace Muchos años Tenía abierto Un negocio En Nueva York Y que ahora Estaba enferma Por lo que La necesitaba A su lado Para que la cuidara Y la ayudase En su negocio La abogada Actuó casi De inmediato Le envió Un escrito A esta joven Lectora griega De El milagro De la dinámica Mental En el que Le indicaba Los pasos legales Que tenía que dar Para asegurarse Su entrada A Estados Unidos Cuando redactaba Precisamente Este capítulo Recibí desde Atenas Una comunicación Escrita De la joven Diciéndome Lo siguiente No fue accidental Mi encuentro Con usted Cuando vi Su atuendo Credical Y le escuché Hablar Supe que era Un sacerdote De América También supe Que me hablaría Y que de alguna Manera Usted tenía La respuesta Para mí Yo fui Simplemente El canal A través del cual La sabiduría Infinita De su mente Subconsciente Se manifestó En respuesta A su constante Y persistente Petición En ningún momento La joven Flaqueó Vaciló O cuestionó La posibilidad De encontrar Una solución A su problema Estaba convencida De que habría Una respuesta Así que Su persistencia Tenacidad Y determinación Le abrieron Las puertas De la emigración El primer indicio De que su plegaria Había sido atendida Lo tuvo Cuando una Azafata De una compañía Aérea Le regaló Un ejemplar De El milagro De la dinámica Mental Y le dijo Este libro Te ayudará A mejorar Tu inglés De manera Notable Y si utilizas Sus enseñanzas Te encontrarás Pronto En América A veces Las formas De actuar Del subconsciente Son arrobadoras Fascinantes Apasionantes Y cautivadoras Llegas A convencerte De que las maravillas Nunca cesan Y de que Él Nunca falla Su nueva idea Sobre la significación Del amor Le valió Un contrato En una de mis conferencias En el Caxton Hall De Londres Viaje al que me he referido En varias ocasiones Hablé sobre The Amazing Law Of Love Al término De la conferencia Una actriz Estuvo charlando Un rato Conmigo Que aprovechó Para decirme Que había dejado La escena Porque estaba Harta De las Procasidades Que contenían Las obras De teatro Modernas Ahora Después de escucharle Decía Veo donde está Mi fallo Ciertamente Tengo algo Que transmitir A los demás Sin embargo No me daba cuenta De que yo misma Me estaba Degradando Además Debo confesar Que he sentido Un profundo resentimiento Contra los editores Que han mutilado Mi nuevo libro Así que Voy a salir Mañana A la palestra Y demostrar Que el amor Destierra El temor El odio Y el resentimiento Aunque estuve En Londres Solo una semana Antes de dejar La ciudad Esta actriz Me telefoneó A mi hotel De Bond Street Para decirme Para decirme Con orgullo Y alegría Lo siguiente He firmado Hoy un contrato Anoche Durante dos horas Estuve recitando En voz alta Que El amor divino Inunda mi alma Y me quedé dormida Con un profundo Sentimiento de amor Y buena voluntad Y actitud Hacia toda la humanidad Esta actriz Había adquirido Una nueva noción De lo que significaba El amor Y la había Entronizado En su mente De esta forma Descubrió Que el amor divino Diluye Todo lo que no se le parezca Es el diluyente Universal De las ideas Perniciosas Durante la conferencia Esta señora Se había percatado De que un bulo infame Que circulaba Sobre ella Y que le había Enfurecido Sobremanera No podía hacerle daño Excepto que fuese A través de un medio Que afectara A su propio pensamiento Así que bendijo A los autores Del absurdo Chismorreo Y se quedó libre Y en paz Con el mundo Hoy soy rico En cierta ocasión Le hablé Sobre las leyes De la mente A un reducido grupo En un domicilio privado En Munich El joven De quien yo era huésped Es un excelente profesor De esquí alpino En una de sus excursiones Para esquiar En los Alpes Una de sus alumnas Su novia Para más señas Fue accidentalmente Sepultada Por una avalancha De nieve Y horas después Encontrada muerta Fue procesado Judicialmente Y declarado culpable Por dos tribunales Sin embargo En un tercer juicio Fue exonerado De toda culpa Le quedó No obstante Un profundo sentido De culpabilidad Y sufría Un intenso Remordimiento Además Además se sintió Dolido Por unos comentarios Condenatorios Que habían aparecido En la prensa local Traté de convencerlo De que no podían Considerarlo Responsable De las acciones De otros Ni tampoco De su voluntaria Desobediencia De las normas A observar En el esquí Alpino Añadí que hay personas Que albergan Un deseo O un complejo De muerte Y que inconscientemente Se internan En situaciones Peligrosas Que pueden tener Consecuencias mortales El odio O la adversión Hacia uno mismo Puede hacer Que la gente Beba alcohol Hasta perder la vida O que se tome Una sobredosis De pastillas Para dormir O de cualquiera Otra sustancia Tóxica Empezó A darse cuenta De que se estaba Castigando a sí mismo Sin necesidad Y que en lugar De esto Lo que debía hacer Era bendecir A la chica Y entregársela A Dios De ese modo Se liberarían Los dos Él y su Antigua novia Le indiqué además Que al movernos Dentro de un ámbito Terrenal Todos tenemos Los días contados Y que por tanto Es imposible Tener siempre Con nosotros A nuestros padres Hermanos Y el resto De nuestros seres queridos A cada cual Le llega la hora De dejar este mundo Se trata de una ley Cósmica Que es universal Y aplicable A todo ser vivo Por esto Debemos escuchar Los murmullos Y los susurros De las fibras De nuestro corazón Así como Percatarnos De que el paso A una nueva dimensión De cada uno De nosotros Está ordenado Por Dios Y que por consiguiente Tiene que ser bueno Porque si no lo fuese No tendría Carácter divino Asimismo Es erróneo Tener pensamientos Lacerantes O depresivos Sobre los seres Queridos Que nos han dejado Ya que estos pensamientos No harán que regresen Lo único que podemos Hacer es amarlos Y entregárselos A Dios En la creencia De que su viaje Será siempre Hacia adelante Hacia arriba Hacia Dios Cuando pensemos En ellos Hagámoslo convencidos De que el amor De Dios Llena sus almas Estas palabras Hicieron que Refugiese una luz En su mirada Y que exclamara Se me ha quitado Un gran peso De encima Hoy soy rico Una idea Bien acogida Durante una visita Al templo De Asclepio No muy lejos De Corinto En Grecia Escuché extasiado Las explicaciones De un guía Refiriéndose A las peregrinaciones Que hacía la gente En la antigüedad A este santuario Para ser curada De toda clase De enfermedades La guía Hizo hincapié En el hecho De que la mayor Parte de la gente Se curaba Prácticamente Antes de su llegada Debido a su gran esperanza Viva imaginación Y ciega creencia Añadió Que las crónicas Antiguas Revelan Que los sacerdotes Del templo Daban drogas A los enfermos Y los sumían En un profundo Estado hipnótico Mientras el enfermo O la enferma Estaba en el trance El oficiante Le comunicaba Que la diosa Lo visitaría Y que tras esa visita Su sanación Sería inminente Investigaciones Arqueológicas Indican Que sin lugar a dudas Se produjeron Muchas sanidades Reseñables Al comentar Con la guía Ciertos aspectos De su charla En particular El que hacía referencia A las técnicas Empleadas En la antigüedad Me pude dar cuenta De que estaba Totalmente familiarizada Con los funcionamientos De la mente Subconsciente Ya que me dijo Lo siguiente Pues si Doctor Murphy Todos los resultados Que se obtenían En el santuario Después de que Los enfermos Saliesen De su estado Inmótico Se debían A la firme Creencia De esta gente En que serían Curados Cualquiera Que fuese La dolencia Que tuviesen O sea Que la sincera Creencia Del enfermo En que Indefectiblemente Se produciría La acción Sanadora Hacía que Esta Se verificase En él La fervorosa Creencia Activaba Los resortes Sanadores De su mente Subconsciente Que ellos Atribuían A varias Diosas Y por supuesto A Asclepio Uno de sus Antiguos Dioses Esta joven Guía Poseía Riquezas Propias De la mente Su padre Era inglés Y su madre Griega Por lo que Hablaba Muy bien Ambos idiomas Me dijo Que había nacido En uno De los barrios Más pobres De Atenas Y que en esa época No había podido Asistir a la escuela Porque sus padres No podían costearle La ropa adecuada Rezó Para que Dios Le imbuyece Una idea Que le permitiese Salir del estado De postración En el que se hallaba Estado este Que le ahogaba Cualquier atisbo De esperanza Y le causaba Una aguda Depresión Anímica La idea Llegó De manera Espontánea Como caída Del cielo Consistía Simplemente En darle Clases De griego A niños Estadounidenses Con objeto De poner En práctica Esa idea Se puso En contacto Con la esposa De un directivo De una compañía Petrolera Y le ofreció Sus servicios A la señora Le pareció Una idea Magnífica E inmediatamente La contrató Con un salario Bastante atractivo Más tarde Esta señora Hizo que la acompañase Con todos los gastos Pagos A sus periodos De vacaciones En Estados Unidos Y a otros países Hoy día Esta joven Es independiente Desde el punto De vista económico Si bien Todavía le gusta Relatarse A los turistas Las historias De Grecia Antigua Con sus templos Imponentes Sus castillos Medievales Sus pintorescas Islas Y sus antiguísimos Santuarios Cuando le llegó La idea No la trató Con ligereza La puso En práctica Enseguida Y se demostró A sí misma Que las ideas Son algo Así como Madrinas Nuestras Que vigilan Nuestra fortuna Mundana E influyen En ella No deseches Ninguna idea Llega Llega con ella Hasta el final No la consideres Demasiado buena Como para que funcione Acoge de buen grado Cualquier idea Acéptala De todo corazón Y ponla en práctica Verás como Dios mediante Te rendirá Beneficios La luz Disipa Las tinieblas Cierto día Tuve la oportunidad De mantener Una conversación Interesante Con el Abad De uno De los famosos Monasterios griegos Decía que A su juicio El pasaje Con más fuerza De la Biblia Era aquel Que decía Que es más fuerte El que está Dentro de mí Que el que está En el mundo Y añadía El hecho De percatarme De que en las profundidades De mi ser Mora Dios Con toda su sabiduría Y poder Me da la confianza Y seguridad Cuando pido lucidez O entendimiento Para solucionar Mi problema Un nuevo concepto O idea Brota dentro de mí Y así veo A través de mi problema Como la luz de Dios Disipa Las tinieblas De mi mente Se ve que este Abad Ha descubierto El secreto De la vida Y la fuente De riquezas Al despedirme De él Me dijo La realidad No es sólo Lo que objetivamente Vemos en este mundo Fenomenolístico Sino también Lo que pensamos Sentimos Imaginamos Y creemos Bien mirado Lo que dijo Era que todos Los estudiantes De la mente Saben que Esa infinita Cualidad Está dentro De nosotros Y no fuera Ten siempre en cuenta Que el creador Es más grande Que la creación El pensador Es más grande Que sus pensamientos Y el artista Más grande Que su arte No le des poder A palos Y piedras O a cosas externas Dale poder Devoción Lealtad Y fe A la única Energía creativa Esa que se haya En tu pensamiento Y en tu sentimiento El pensamiento Y el sentimiento Controlan tu destino Tu imagen Pensamental Sentida como Verdaderamente Es la sustancia De lo que se espera La evidencia De lo que no se ve Hebreos 11 1 Puntos para recordar Estás espiritualmente Dotado para superar Y salir triunfante De todos los problemas Obstáculos Y dificultades Que te imponga la vida Segundo El conocimiento Paga fabulosos Dividendos Por ejemplo El dominio De una lengua Extranjera Puede darte La oportunidad De ganar dinero Viajar Y tener interesantes Vivencias De todo tipo Tercero La visión O estimación Mental De ti mismo Activa tu mente Subconsciente Y te empuja A hacer todo Lo que te hayas Imaginado La ley De tu subconsciente Es la compulsión Cuarto El conocimiento Abre puertas Cuando el hombre Dice No hay manera La infinita Sabiduría Que hay dentro De ti Dice He puesto Delante de ti Una puerta abierta La cual nadie Puede cerrar Apocalipsis 3.8 Confía en esta guía interna Y cuando reces Sucederán maravillas Quinto Hazte un concepto De ti Totalmente nuevo Este nuevo concepto Te producirá Nuevos contactos Te proporcionará Mejoras Profesionales Y te dará Muchos bienes Materiales Sexto No eres responsable De las acciones De los demás Todo lo que tú Le debes A tus semejantes Es amor Y buena voluntad Esto te libera Y te absuelve De todo sentido De culpabilidad Séptimo Acoge de buen grado La nueva idea Que llega a tu mente Como respuesta A tus oraciones Lleva tu idea Hasta las últimas Consecuencias Llega a una Conclusión definitiva Y demuéstrate a ti mismo Que tu nueva idea Puede aportar Riquezas a tu vida Octavo Cuando encuentres Dificultades Te sientas bloqueado O tengas cualquier Dilema mental Hazte con una Nueva aspiración Personal Lo cual implica Una nueva luz O entendimiento Piensa que es Más fuerte El que está Dentro de ti Que el que está En el mundo Créete esto Y se te dará Una nueva visión Interna Que permitirá Abordar Y analizar Totalmente Cualquier Problema Recuerda Que la luz Comprensión Frescura En la percepción Veracidad Una nueva idea Disipa Todas las tinieblas Deja Que la infinita Luz Brille en ti Y cualquier Sombra De falta De dinero Se alejará De ti Capítulo 4 Asóciate Con Dios En mis En mis Recientes Viajes A las bellas Islas griegas He conocido A muchos Turistas De Australia Rhodesia República De Sudáfrica Y otros Países Esto me ha Proporcionado La posibilidad De asombrarme Del conocimiento De las leyes De la mente Que poseían Muchos de estos Profesionales Y hombres De negocios El consenso Fue que ellos Mismos Se alineaban Con su Yo Supremo Algunos De ellos Me lo Explicaban De esta Manera Consideremos A Dios Nuestro socio Principal Y le pedimos Que nos guíe En nuestro Trabajo Rezamos Para que Cubramos Los puestos Claves Con los Hombres Adecuados Y para que La inteligencia Infinita Nos revele El método Perfecto Para la Fabricación Venta Y distribución De nuestros Productos Atribuimos Nuestro Éxito Y logros A la orientación Que recibimos De nuestro Yo Supremo Algunos De estos Hombres Eran Constructores Arquitectos Ingenieros Directores De empresa Y directores De explotaciones Mineras Y de otros Grandes Grupos Empresariales Utilizaban A Dios Como guía Consejero Y asesor En todos Los aspectos De su Vida Y prosperaban Más De lo que Podrían Prometerles El mejor De sus Sueños Muchas Personas Actúan Como si Introdujeran A Dios En un Armario Para sacarlo Solo En días Festivos En bodas En funerales Y en otras Ocasiones Especiales Dios No es un ser Que está arriba En los cielos Y nada más No Dios es la sabiduría Es el poder Que te ha creado Que ha puesto En marcha Los latidos De tu corazón Que hace crecer El pelo De tu cabeza Y que controla Todos tus órganos Vitales Incluso Cuando estás Profundamente Dormido Si no Si no Aciertas A reconocer Y a usar La sabiduría Y el poder Que hay Dentro De ti Es como Si realmente No estuviera Allí Dios Es el nombre Que se le da A la mente Infinita A la inteligencia Que hay En tu interior En realidad Estás siempre Usando este poder Ya sea De una manera Consciente O inconsciente Por ejemplo Cuando levantas Un dedo Es el poder De Dios El que te Capacita Para hacerlo Cuando solucionas Un problema Es la inteligencia Creativa Que hay En tu interior La que te Ha revelado La solución Cuando te Haces un corte En el dedo La presencia Sanadora Infinita Forma un Coágulo Con el fin De hacer Crecer Nuevas células A su alrededor Y restituir Tu integridad Física Si viertes Cariño Sobre tu hijo Estás usando Una parte Del amor Infinito De Dios Si generas Paz Y equilibrio Estás manifestando Una porción De la absoluta Paz de Dios Únete a Dios Y deja que tu vida Se colme De buenos Acontecimientos De índole Dineraria Una fortuna A compartir En la isla De Moni Cerca de Atenas Tuve una larga Conversación Con un escritor De Johannesburgo Sudáfrica Este escritor Sacó a relucir Algunos puntos Interesantes Al decirme Que muchos De sus artículos Eran sistemáticamente Rechazados Y que su primer libro Le fue devuelto Con las observaciones De no leído Y no publicable Estaba a punto De adquirir Un complejo De rechazo Cuando leyó Un libro Sobre las leyes De la mente Que transformó Sus procesos Pensamentales Desde entonces Empezó a usar Su imaginación De una forma Más constructiva Pensaba Sobre los personajes De su novela Sobre cada una De las situaciones Particulares Sobre el argumento Y sobre las verdades Que él deseaba Exponer Hecho esto Afirmaba con decisión Día y noche Durante una media hora A través de mí La sabiduría De Dios Escribe esta novela Mi intelecto Está iluminado Y escribo una novela Que inspira, bendice Y es un beneficio Para la humanidad A menudo decía Me despertaba Por la mañana Y tenía la impresión De que la novela Se escribía por sí misma A través de mí Mi mente consciente Llevaba a cabo Los dictados Que le llegaban De dentro A partir de la fecha En que empezó A emplear este procedimiento Le aceptaron Toda su producción literaria Encontró el rico almacén Que había dentro de él Y lo utilizó Para elevar Y dignificar Mediante su pluma El arte del hombre Descubrió que su mente Es una parte De la mente universal De Dios Y que si utilizaba Su mente De forma correcta Obtenía una respuesta De su mente profunda Este escritor Atribuye Gran parte De su éxito económico A su profunda creencia En este pasaje bíblico Si alguno de vosotros Estáis desprovistos De sabiduría Pedírsela a Dios Que a todos da Con largueza Y sin echarlo en cara Y os será dada Santiago 1.5 La confianza Es riqueza Él no va más De una visita A Grecia Es un viaje A Cabo Soñón Dominado por el impresionante Mármol blanco Del templo de Poseidón El dios del mar Una puesta de sol Contemplada Desde esta lengua De tierra Es un espectáculo De un raro esplendor Y de una indescriptible belleza Rodeado de este sublime ambiente Hablé largo y tendido Con mi guía La cual me contó Su historia personal Había nacido En la zona Más depauperada De Atenas Y desde muy pequeña Sufría un profundo Complejo De inferioridad De niña Solía contemplar Cómo los turistas Alquilaban guías Para que los condujeran A los fabulosos Lugares históricos De Grecia Un día le dijo A su padre Y a su madre Que quería ser Lista e inteligente Para así poder Actuar de guía Al oír esto Sus padres La ridiculizaron Recordándole además Que la educación Era privilegio De los ricos Y que ella Era pobre No obstante Ella se aferró A su idea Así que cuando creció Y empezó a cursar La enseñanza media Le preguntó Al director Del instituto Si ella podía ser Una arqueóloga Pues sí Le dijo el director Puedes llegar a serlo Si tienes confianza En ti misma Y puedes obtener Esta confianza Si crees Que Dios Y tú Podéis hacerlo Me comentó Que desde entonces Había llevado Esa frase En su corazón Y que ahora Estaba en el tercer Curso de arqueología Y que le quedaban Dos años Para terminar Su carrera Su propia confianza En su poder Para llegar a ser Lo que ella quisiera Se transformó En dinero Entusiasmo Amor al trabajo Vitalidad Encanto Y en una maravillosa Y radiante Personalidad Esta es su cita Bíblica Favorita Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Efesios 6 10 La idea De hacerse Arqueóloga Se entronizó En su mente Y allí se convirtió En reina Y soberana Luego su mente Subconsciente Repleta de sabiduría Y poder Hizo que así Sucediera En orden divino El genio Está dentro De ti Cené con un prominente Hombre de negocios De Cape Town Sudáfrica Con quien Trabé Amistad En esta gira Por Europa Me dijo Con toda franqueza Que hace años Fracasó En Cape Town En cuatro operaciones Empresariales Que entrañaban Un cierto riesgo Según él El principal motivo De estos fracasos Fue hacer caso De los consejos Que le dieron Unos llamados Expertos Sobre dónde Abrir Y emplazar Los negocios Cómo comprar Y cómo efectuar La promoción En la campaña Publicitaria De los mismos Añadió Que la causa De todas sus Tribulaciones Era el haber Pedido consejo A los demás Y que sus calamidades Sufrimientos Y fracasos Se debían A no haber Sabido apreciar El genio Que había En su interior Su esposa Le sugirió Que depositara Su confianza En él Yo supremo Ella mecanografió Una cita De la Biblia Y se le aconsejó Que viviese Mentalmente Con ella Pues que Si así lo hacía Tenía el éxito Asegurado La clave Del éxito Era esta Así que Dios Os proveerá De todo Lo que necesitéis Conforme a las Gloriosas riquezas Que tienen En Filipenses 4.19 Enseguida Empezó A sintonizar Con el infinito Así como A darse cuenta De que Cada problema Que le surgía Estaba divinamente Superado Ya que Dios El Omnipotente Estaba En su interior Dispuesto A responder A su llamada Dejó de considerar A las condiciones Circunstancias Y problemas Como algo Más grande Que él Y llegó A pensar Que podían Ser resueltos Y superados Comenzó A abordar Cada dificultad Con fe Y confianza Sabiendo Que había Un modo De salir De ella Y que su Superación Entrañaba Una enorme Satisfacción Empezó A gustarle El reto Que suponía Cada asunto Que emprendía Descubrió Que en su interior Había sabiduría E inteligencia Y dejó De ser Una víctima Hipnotizada De las condiciones Y circunstancias A las que tenía Que enfrentarse Hoy en día Podemos referirnos A él Como un hombre De impresionante Éxito Que emplea A centenares De personas Y que con el placer Que conlleva Al triunfar En la vida Contribuye Al sostenimiento De varias instituciones De estudios superiores Y de algunas Organizaciones De caridad Tú guardarás En completa paz Aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Isaías 26 3 Puedes triunfar En el hotel Que me había alojado En Frankfurt Conocí a un joven Médico Que me aseguró Que había costeado Todos sus estudios Cuando obtuvo Su licencia Se encontró Con que no tenía Dinero Y que por consiguiente No podía abrir Una consulta Convenientemente Equipada En una vecindad Que prometía Buenos ingresos Por haber estudiado Psicología clínica Sabía que lo anterior Era cavilaciones Negativas Que rondaban En su mente Y que como tales No tenían Ninguna clase De poder Estaba convencido Que el único Poder creativo Era su propio Pensamiento Y su modo De sentir Esto le movió A depositar Su confianza En el poder Creativo De su propia mente Y no en unas Falsas Y limitadas Cavilaciones De carácter Circunstancial Borró de su mente Toda creencia Que tuviese que ver Con alguna clase De impedimento Obstrucción Demora Y obstáculo Acudiendo después Al poder creativo De su mente Para abrir La consulta Que él consideraba Ideal De manera Reiterativa E intencionada Se veía En una Asuntuosa consulta Rodeado De los aparatos Más modernos De su profesión Para luego Afirmar Que la infinita Inteligencia De su mente Subconsciente Actuaba ahora Según sus deseos Haciendo que Estos se convirtieran En realidad En orden divino Poco tiempo después Una mujer Llamó al domicilio De su padre En el que había Instalado una Consulta provisional Esta mujer Sufría de fuertes Dolores en el abdomen Que él Enseguida Diagnosticó Como producidos Por una Apendicitis Aguda La llevó A toda sorpresa A un hospital La operó Con tal éxito Que tuvo Una recuperación Asombrosa Por su rapidez Con el tiempo Se enamoraron Y ella No solamente Le costeó Una nueva consulta Sino que Le compró También un Rolls Royce Que llegó Procedente De Inglaterra El mismo Día De la boda El padre De la novia Era un industrial Inmensamente rico Por lo que fue Para él Un placer Tener la oportunidad De dotar La consulta De su yerno Con el moderno Equipo Que demandaba La nueva era De la medicina Esto demuestra Que no eres Una víctima De las circunstancias Salvo en el caso De que creas Que si lo eres Deja que la infinita Conmensurable Sabiduría De aquel Que es infinito Fluya A tu través Y verás Como De una forma Milagrosa E inmediata Cambian a mejor Todas las circunstancias Financieras De tu vida Lo que de verdad Necesitas Como este joven Doctor Es descubrir Y familiarizarse Con tu poder Interior Que no es otra cosa Que sacarle partido A todo tu potencial Como ser humano El Dios hombre Habita en ti Sin embargo Todavía hay millones De personas En todo el mundo Que siguen Enfermándose Frustrándose Y sintiéndose Vencidas Y recibiendo Las mordeduras De la pobreza Esto sucede Por el simple hecho De que estas personas No tienen Ni la más ligera idea Del Dios yo Que llevan adentro Tu tarea Como la mía Es adquirir Conocimiento De esta presencia Divina Y liberarnos De las inhibiciones Las frustraciones Y la pobreza Traba amistad Con él Y tendrás paz Así que vendrá La felicidad Job 22 21 Traba pues Amistad Con tus poderes Internos Y tendrás felicidad Prosperidad Y paz Y paz mental Puedes ser Tan feliz Viviendo En Hollywood Boulevard Que viviendo Cerca de los Lagos De Killarney En realidad El sitio En donde estés No tiene nada Que ver Con tu salud Riqueza O éxito Eres tú Quien creas Tu propio éxito Riqueza Y prosperidad Tu yo supremo Está en este momento Hablando a través de ti Apremiándote a seguir Hacia adelante Hacia arriba Y hacia Dios Dios nos habla A cada uno De nosotros A través de nuestros Deseos Los cuales son En realidad La voz de Dios Que busca expresión A través de nosotros Eres el infinito Teclado de Dios Y estás aquí Para tocar La melodía De Dios Comienza Tu cometido Tu trabajo Tus estudios O lo que sea Con empuje Entusiasmo Y confianza Si empiezas Con buen talante Terminarás Con el mismo Tono jovial Comienza Con amor De Dios Y acabarás Amando a Dios O al bien Comienza Tu nuevo trabajo Con fe Y confianza En Dios Y serás Conducido A la victoria Al triunfo Y a la gloria Y por añadidura Tendrás satisfacciones Económicas Ella dijo Que el principio Y el final Es todo uno Estando En Killarney Irlanda Escuché La interpretación Musical De una joven Que tocaba El arpa Iba acompañado Por una hermana Mía Que vive En Inglaterra Y que da Clases de francés Latín Y matemáticas En un momento dado Mi hermana Hizo el siguiente Comentario Es la música Más bella Que he escuchado Nunca Este joven Como arpista Es insuperable Invitamos Al inesperada Artista A nuestra mesa Para que cenara Con nosotros Durante el transcurso De nuestra conversación La joven música Nos dijo esto Antes de tocar Siempre rezo Esta oración Dios El gran músico Toca por mi mediación Soy una servidora Y toco para él Y él toca a través de mí Su propia canción La melodía del amor Porque Dios es amor Siempre comienzo De este modo Ya que según La ley de la vida El principio Y el final Es todo uno Comienzo con amor Con alabanzas Y con adoración Hacia las cosas divinas Y el resultado Debe ser la imagen Y la semejanza De su amor De su belleza Y de su gloria Puntos de interés Primero Asociate con Dios Y te harás rico Segundo Posees una fortuna A compartir Descubre el tremendo poder Y la inmensa sabiduría Que reside en tu mente Subconsciente Puesto que si lo haces Te sentirás estimulado Bendecido Y tocado por la fortuna De muchas maneras Te puedes convertir En un bienhechor De la humanidad Tercero Ten presente Que tu confianza Tu fe Y tu conocimiento De las leyes Se traducen en salud Riqueza Y éxito Cuarto El genio Está dentro de ti Cuando estás en sintonía Y en armonía Con la sabiduría Y la inteligencia De tu subconsciente El genio Que hay en ti Se manifestará La infinita inteligencia De tu mente subconsciente Puede resolver Todos tus problemas De liquidez financiera Y darte las pertinentes Respuestas Quinto Todos los problemas Están divinamente superados Las condiciones Y las circunstancias No son creativas El poder creativo Está en tu pensamiento Y en tu modo de sentir No en las falsas Y limitadas sugerencias Que te llegan Del exterior Sexto La ley de la vida Nos dice que el principio Y el final Es todo uno Emprende cualquier proyecto Nuevo Con empuje Entusiasmo Fe Y confianza De ese modo El resultado De tus esfuerzos Será a imagen Y semejanza Del talante Y del tono Con los que empezaste Comienza con fe En el Dios Poder Que hay dentro de ti Y obtendrás Maravillosos resultados En todos tus proyectos Incluidos Los financieros Capítulo número 5 Rezar para hacerte rico En las entrañas de la tierra Se encuentran Incontables riquezas Tales como el oro Plata Platino Uranio Gas Petróleo Diamantes Así como un número Incalculable De otras piedras Preciosas Y metales A esto Debemos añadir Una gran cantidad De subproductos Derivados De los anteriores Elementos Sin embargo Como ya hemos apuntado La verdadera riqueza De la vida Reside en las profundidades Subliminales Del hombre Es la innata Inteligencia Que posee el hombre La que le permite Encontrar Emplear Y distribuir Los tesoros De la tierra Las cosas Más valiosas De todo el mundo Están dentro de ti Por ejemplo En tus profundidades Inconscientes Encontrarás Una sabiduría Ilimitada Una inteligencia Infinita Un poder Inmenso Y todas Las maravillas Y bienaventuranzas Del Dios Presencia Si pides Orientación Y guía La tendrás Puedes prospectar Tus riquezas Internas Y extraer piedras Preciosas Y joyas Y joyas En forma En forma De nuevas Ideas Invenciones Descubrimientos Música Magistral Canciones Inéditas Y soluciones Para todos Los problemas Una vez Que hayas Dado Con el almacén De riquezas Que hay En tu interior Con toda seguridad De una manera Definitiva Y positiva Encontrarás Las riquezas Externas De la naturaleza Porque Como pasa Adentro Así pasa Afuera Descubrimiento Del oro Espiritual Hace poco Recibí una carta De una señora Que decía Hace 30 años Que estoy casada Mi marido Tiene 75 años Y yo 51 Nuestro matrimonio Ha sido bendecido Con 5 hijos Hemos tenido Una vida Feliz Y apacible O por lo menos Así lo creía yo Sin embargo Recientemente Mi marido Me confesó Que desde hace 3 años Tenía un lío Amoroso Con una joven Estenógrafa De su oficina Para colmo Me pidió Con toda desfachatez Que fuese Comprensiva Hasta que el lío Llegara a su fin Estoy indignada Llena de odio Resentida Y profundamente herida Mis hijos Están consternados Aunque los demás Dicen que soy Atractiva Inteligente Y encantadora Estoy perdiendo Mi propia estima No hago más Que pensar Todo el tiempo Y no puedo dormir He sido engañada Y estoy desesperada ¿Qué podría hacer? Le respondí Explicándole Que sin duda Alguna Su marido Tenía Una moral Y un profundo sentido De incapacidad E inferioridad El hecho De haber alargado Su lío amoroso Durante tanto tiempo Demuestra Que su lealtad Y su carácter Se han quebrantado Puesto que se está Aprovechando De una joven Compañera de trabajo Sin que para él La relación Implique alguna Obligación Y responsabilidad Por lo menos Esto es lo que Se desprende De sus palabras Hasta que El lío Llegue a su fin El contenido De mi carta Era la siguiente Tu marido Tiene una intensa Sensación De culpabilidad Además de un Gran temor A las consecuencias Es consciente De los devastadores Efectos Que ha tenido En ti El hecho De que te dijera Lo de su lío Amoroso Probablemente Te lo contó Porque la joven Mejor dicho Su amante Le está presionando Para que se divorcie De ti Y se case Con ella Él está Atravesando ahora Por un estado mental De extrema Indeterminación Por su parte Se resiste A darle fin A la habitual Confabulación Amorosa Que tiene Con su amante Aunque Por otra Desea Inconscientemente Continuar Unido a ti Habla Francamente Con tu marido Y hazle saber Con toda claridad Que debe Tener el coraje Moral La disciplina Mental Y la hombría De bien De romper Completa E inmediatamente Con su amante Dile que tiene Que ser así Puesto que no Estás dispuesta A consentir Por más tiempo Sus infidelidades Porque cuando En el matrimonio No hay lealtad Mutua Este se convierte En una farsa Una máscara Un engaño El hecho De que revelase Lo de su lío Amoroso Podría deberse También al deseo Por su parte De llegar A un arreglo Contigo Antes de que Su amante Te lo contase Todo Y te dijera Que renunciaras A él Y lo dejaras Libre Hice hincapié En que tuviese Esa franca Conversación Con su esposo Tal como acabo De indicar Y también le urgí A que rezara Con frecuencia Lo siguiente Yo le irradio A mi marido Amor Paz Buena voluntad Y alegría Entre nosotros Hay armonía Sosiego Y entendimiento divino Saludo A la divinidad Que hay en mi esposo Y el amor divino Nos une En todo momento Dios piensa Habla y actúa A través de él Del mismo modo Que piensa Habla y actúa A través de mí Nuestro matrimonio Está consagrado A Dios Y a su amor Durante una semana Estuvo rezando De esta manera Y luego tuvo Una conversación Sincera Con su esposo En esa conversación Él lloró copiosamente Y suplicó Que lo perdonara En la actualidad La armonía La paz Y el amor Reinan en su hogar Una vez Que esta mujer Se decidió a acabar Encontró pronto El oro espiritual Que había en su interior La mina de oro Que llevas dentro Hace poco Mantuve En Killarney Irlanda Una conversación De lo más interesante Con un cirujano Él Y su encantadora esposa Estaban haciendo Un recorrido turístico Por el país Comenzó a hablar Sobre las maravillas De la mente Y me contó Una increíble historia Que protagonizó Su padre Os hago una reseña De dicha historia Procurando que sea Lo más simple posible Este joven cirujano Era hijo De un minero De Gales Su padre Trabajaba Muchas horas diarias Y cobraba por ellas Unos salarios Muy bajos Como su padre No podía costearle Unos zapatos Tuvo que ir a la escuela Prácticamente descalzo La fruta Y la carne Solo aparecían En la mesa familiar En dos ocasiones Al año En Pascua Y en Navidad Los restantes días La dieta principal O básica Estaba compuesta Por un suero de leche Patatas Y té Un día El joven Que nos ocupa Le dijo a su padre Papá Quiero ser cirujano Y te diré Por qué El niño Con el que voy Al colegio Tenía cataratas Lo operó Un cirujano De los ojos Y ahora ve Perfectamente Quiero hacer El bien Igual que este doctor El padre Le respondió así Hijo Tengo apartadas Tres mil libras Unos ocho mil dólares Ahorradas A lo largo De veinticinco años Esta cantidad Está reservada Para tus estudios Pero te aconsejo No tocarlas Hasta que no termines La carrera de medicina Llegado este momento Puedes utilizarla Para abrir Una hermosa consulta En Harley Street Zona de Londres En la que están afincados Los médicos especialistas Con todo el instrumental De su profesión Mientras tanto El dinero estará allí A tu disposición Rindiendo intereses Sabes que si lo necesitas En cualquier momento De tu carrera Podrás contar siempre con él Es todo tuyo Pero preferiría Que dejases Que acumulara interés Para que cuando Obtengas el título Puedas contar Con una considerable cantidad Ni qué decir Tiene que esto Emocionó Sobremanera Al muchacho El cual prometió No tocar el dinero Hasta que no terminara Sus estudios de medicina Hizo todo lo posible Para costearse Los gastos Que generaban Su matriculación En la facultad Con este fin Trabajaba en farmacias Por las noches Y los días de fiesta Asimismo Ganó dinero Como instructor De farmacología Y química En la propia Facultad de medicina Todo su empeño Era cumplir La promesa Que le había hecho A su padre Esto es No tocar el dinero De banco Hasta que no Obtuviese su licenciatura Llegó el día En que por fin Obtuvo el título De doctor Y su padre Le dijo Hijo He estado Toda mi vida Paleando carbón Y no me ha servido De nada En el banco No hay ni un solo Chelín Y nunca lo hubo Lo único Que yo quería Es que cavaras Con ahínco Y encontraras Los tesoros De la mina de oro Que existe En tu interior La cual no tiene límites Y es inagotable Y eterna Por un momento Admitió el cirujano Me quedé atónito Boque abierto Y sin hablar Después de un tiempo Pude desembarazarme De la consternación Y de la sorpresa Momento que aprovechamos Los dos Para reírnos A mandíbula batiente Entonces me di cuenta Que aquello Que papá Quiso realmente Imbuirme Que no era otra cosa Que el sentimiento De riqueza Que engendra El pensar Que uno tiene Mucho dinero En el banco Y que puede Disponer de él Si llegara A necesitarlo Eso me otorgó Coraje Fe Y confianza Además de hacerme Creer en mí mismo La creencia En que tenía 3 mil libras En el banco Había logrado El mismo efecto Que si realmente Hubiesen estado Allí depositadas A mi nombre Nuestro cirujano Puntualizó Que todo lo que Él había logrado Externamente Era solo un símbolo Material de su fe Visión Y convicción Interiores No existía Ningún dinero Del padre Que respaldara A ese estudiante De medicina Ni siquiera Un triste Cuarto De penique Pero fíjate Los prodigios Que ocasionó En su vida La simple idea De la existencia De ese capital Para cualquier Hombre De este mundo El secreto Del éxito Del logro Y de la consecución De sus objetivos En la vida Reside En el descubrimiento Del milagroso Poder De su pensamiento Y de su modo De sentir Nuestro amigo Cirujano Actuvo Confiado Esto es Como si el dinero Hubiese estado Siempre Al alcance De su mano Su inversión Esto se multiplicó Notablemente Hace unos días Recibí una carta De un señor Que asistió A una conferencia Que di Con el título Tu subconsciente Es un banco Transcribo Parte de la carta Estimado señor Murphy Escuché todo Lo que dijo En su conferencia Sobre la utilización Del subconsciente Como si se tratase De una entidad bancaria Nunca antes Se me había ocurrido Pensar así Sobre esta situación Su conferencia Por tanto Me sirvió Para percatarme De pronto De que mis pensamientos Mis representaciones mentales Mis talantes Y mis actitudes Son inversiones Que hago En mi subconsciente Me taché a mí mismo De pensador negligente Toda vez que Sin darme Siquiera cuenta He estado depositando En mi mente subconsciente Buenas dosis De resentimiento Apatía Desidia Irritabilidad Y autocondena Además Es cierto Que mi mente subconsciente Multiplicó De manera considerable Todas estas negatividades Y terminé En el hospital Aquejado De úlceras Han transcurrido Ya tres meses Desde que asistí A su conferencia La primera noche Después de oírla Empecé a pensar En Dios No como un hombre Que preside los cielos Con el capricho Y la flaqueza Del hombre Sino más bien Como una inteligencia Infinita Que se impregna En todo lo creado Que dirige el cosmos En su integridad Y que me responde Al instante Comencé a afirmar En alta voz Con convencimiento Y sinceridad Que el poder La fortaleza La paz La sabiduría Y el júbilo De Dios Son míos Ahora Su amor Colma mi alma Y su luz Me sugiere Mejores formas De servir A la humanidad Desde que comencé A depositar Estas ideas En mi banco Personal Mi mente subconsciente Me han llegado Ideas creativas Extraordinarias Procedentes De la mina de oro Que llevo dentro Mis negocios Se han incrementado En un 300% Estoy sano Feliz Contento Y lleno De la sonrisa De Dios Es maravilloso Ahora Eres rico Tómate Un respiro Relájate Y dite A ti mismo Voy a excavar Mentalmente En mi interior Y extraer Algunas ideas Maravillosas Que me hagan Prestar un mejor Servicio Y conseguir Mayores logros Sé que tengo Recursos internos Poderes Cualidades Y capacidades Que nunca He utilizado Sé que la inteligencia Infinita Me los está Revelando Ahora Como si yo Conscientemente Estuviese Extrayéndolas Del almacén Que tengo Dentro de mí Te sorprenderá Te sorprenderá El modo Que tienen Las nuevas ideas Que te asaltan De convertirse En riqueza Reconoce Tu cámara Del tesoro Interna Organiza Tus ideas Y ponlas En práctica Tu idea Tu idea Puede valer Miles De millones Desde los tiempos Del diluvio El carbón Se encuentra Debajo De la tierra Dispuesto En capas Por tanto Quien quiera Hacerse Con esta riqueza Tiene que utilizar Un pico O una piqueta Para sacar El carbón A la superficie Esta circunstancia Dio lugar En todo el mundo Al empleo De millones De obreros Y que se amasaran Enormes fortunas El carbón Traslada El calor De los trópicos Al círculo Ártico Y hace que Las cosas Situadas En la zona Polar Sean tan cálidas Como las De los ángeles Un joven Escocese Escavando Mentalmente En su interior Para ver Si encontraba Nuevas ideas Que permitieran A ganar dinero No solo a él Sino también A otras personas Vio que podía Sacar una fortuna Del vapor Que se escapaba De una tetera Cuando se aflojaba La tapa De repente Reparó en la fuerza Expansiva del vapor Lo que dio lugar A que en su cerebro Se alojara la idea Que dio origen A la creación De la máquina De vapor Que como todos sabemos Revolucionó el mundo Recientemente Alguien hizo referencia A algo que declaró Henry Ford Cuando se le preguntó ¿Qué es lo que haría Si perdiera Todo su dinero Y todos sus negocios Respondió Pensaría Pensaría En otra necesidad Básica Y fundamental De la gente Y procuraría Satisfacerla De la forma Más barata Y eficiente Que nadie En el plazo De cinco años Me haría De nuevo Multimillonario En esta era Electrónica Y espacial Te esperan Prometedoras Oportunidades Pídele A tu mente Profunda Que te provea De nuevas E inspiradas Ideas Y así Darás salida A los poderes Creativos De tu subconsciente Encontrarás Una necesidad De la humanidad Que con el tiempo Te enriquecerá Y te dará Todo tipo De bendiciones Empieza Ahora mismo A soltar Ese esplendor Que está Aprisionado En tu interior Tu fortuna Comienza Contigo mismo Tanto la riqueza Como la pobreza Tienen su origen En tu propia mente Debes tomar La rotunda Y clara Decisión De que Intentarás Por todos Los medios Tener éxito Y hacerte rico La riqueza No es cuestión De casualidad De suerte O de coincidencia La única oportunidad Que podrás aprovechar Es la oportunidad Que tú mismo Te prepares Un joven Y brillante Directivo Me dijo Trabajo duro Y dedico muchas horas A mi labor Mis sugerencias Y recomendaciones Son tenidas En cuenta Por la dirección Y le he hecho Ganar dinero A mi empresa Pero a pesar de esto Desde hace tres años No tengo un ascenso Incluso mis subordinados Han tenido aumentos De sueldo Y han sido propuestos Para ocupar Puestos más altos He aquí un hombre Industrioso Inteligente Y con ganas De mejorar Y que sin embargo No progresa La clave estaba En la relación Que mantenía Con su ex esposa Llevaba ya tres años De litigios Sobre la división De bienes La pensión alimenticia Y la custodia De los hijos Por lo visto Subconscientemente No quería ganar Más dinero Hasta que no terminase El pleito Que tenía con su mujer Ya que pensaba Que cuanto más dinero Ganaba Más alta sería La pensión alimenticia A fijar en el tribunal Le dolía pagar La asignación provincial Que había establecido El juez Porque según su opinión La consideraba Excesiva Y ahora estaba En espera De conocer La adjudicación Definitiva Le expliqué La forma Que tiene su mente Subconsciente De trabajar Y que en realidad Él se había convencido A sí mismo De que no necesitaba Más dinero Hasta el punto De emocionalizar De manera firme Ese concepto negativo Es más Su resentimiento Hostilidad Antagonismo Y deseo De darle A su exesposa El mejor dinero posible Habían quedado Impresos En su mente Subconsciente Y se manifestaban En todos los aspectos De su vida material Cuando mentalmente Deseas negarle A alguien El disfrute De tus bienes Materiales También te lo niegas A ti mismo Por esto Debes observar La regla de oro De pensar Hablar Y actuar Bien Con tu prójimo No te dejes Arrastrar Por el odio El resentimiento O la crítica Cerva Ten presente Que eres el único Pensador Que hay en tu universo Y por tanto Tus pensamientos Negativos Producen Reacciones Perjudiciales En todos Los comportamientos De tu vida Tu mente Subconsciente Está siempre Elaborando Y proyectando En la pantalla Del espacio La totalidad De tu corriente De vida Pensamental El joven Directivo Se daba cuenta De que estaba Paralizando Su propia Expansión Y progreso La solución De su problema Estaba en el mismo Llegó a un punto De estabilización Interna En el que Advirtió Que el amor Neutraliza El odio Y que si deseaba Salud Cariño Paz Y prosperidad A su ex Esposa Y a sus hijos Todos estos sentimientos Redundarían Igualmente En beneficio Suyo Asimismo Empezó a ver Que ella Tenía derecho A una suma De dinero Razonable Para el sostenimiento De sus tres hijos Y que debería Proporcionar Esta suma De buen grado Y con alegría Y amor Ya que si la daba De buena voluntad Se devolvería Multiplicada Empezó a rezar Con frecuencia La siguiente oración Dios es amor Y Dios es vida Esta vida Es una E indivisible La vida Se manifiesta Por sí misma En toda la gente Y también Por mediación De esta Se halla En el núcleo De mi propio ser Sé que la luz Disipa las tinieblas Lo mismo pasa Con el amor Que supera Cualquier maldad Mi conocimiento Del poder Del amor Conjura Todas las condiciones Negativas Que se me presenten El amor Y el odio No pueden vivir juntos Si ahora Proyectase La luz De Dios Sobre todos Mis temores Y sobre todas Mis ansiedades Desaparecerían Los unos Y las otras La aurora Luz de la verdad Aparece Y las sombras Temor y duda Huyen Sé que el amor divino Cuida de mí Que me guía Y que me allana El camino Me estoy expansionando Hacia lo divino Ahora expreso a Dios En todos mis pensamientos Palabras Y acciones La naturaleza de Dios Es amor Sé que el amor Perfecto Destierra El temor En el transcurso De unas pocas semanas Nuestro joven Experimentó Una transformación Interna Que lo convirtió En una persona Amigable Afable Simpática Y cariñosa Tuvo por así decirlo Un renacimiento espiritual Inmediatamente Sus asuntos económicos Dieron un giro A mejor Y por si fuera poco Tuvo un ventajoso Ascenso El resultado Fue totalmente Revelador Su exesposa Solicitó Una reconciliación Y así La misma llama Del amor Que los había unido Antes Los llevó De nuevo Al altar En el que Una vez más Sus corazones Se fundieron Para formar Uno solo Por tanto Lo que Dios Ha unido Que no lo separe El hombre Mateo 19 6 Rezar Para hacerte rico He aquí Una oración Infalible Que te asegura Ingresos Dinerarios Sé que en este Preciso Instante Mi bienestar Es un hecho Creo de todo corazón Que puedo Predecirme Armonía Salud Paz Y júbilo En este momento Estoy entronizando En mi mente Los conceptos De paz Éxito Y prosperidad Sé Y creo Que estos pensamientos Semillas Germinarán Y formarán Parte de mi experiencia Soy el jardinero Y por consiguiente Lo que siembre Será lo que coseche He sembrado pensamientos Semejantes a Dios Semillas Y estas maravillosas semillas Llevan por nombre Paz Éxito Armonía Y buena voluntad Sin duda Recogeré Una extraordinaria cosecha De ahora en adelante Depositaré en mi mente Subconsciente Semillas O pensamiento De paz Confianza Aplomo Prosperidad Y equilibrio Estoy recogiendo ahora El fruto De las maravillosas semillas Que he sembrado Creo Y acepto El hecho De que mi deseo Es una semilla Depositada En el subconsciente Materializo Este deseo Sintiendo la realidad Que hay en él Acepto La realidad De mi deseo De la misma manera Que acepto El hecho De que una semilla Sembrada en la tierra Crecerá Sé que crece En la oscuridad Mi deseo O mi ideal Crece en la oscuridad De mi mente Subconsciente En poco tiempo Al igual que la semilla Se eleva Por encima del suelo Se objeta Como una condición Circunstancia O acontecimiento Esta es La verdadera fuente De mi suministro financiero La inteligencia Infinita Me rige Y me gobierna En todos los sentidos Medito Sobre cualquier cosa Que sea verdadera Honrada Justa Cariñosa Y de buen nombre Pienso en estas cosas E incorporo El poder de Dios A mis pensamientos Estoy en paz Porque soy Infinitamente Próspero Por lo demás Hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo que es Honesto Todo lo que es justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si hay algo Digno de alabanza En esto pensad Filipenses 4 8 Consejos a tener en cuenta Primero Las verdaderas riquezas De la vida Se encuentran En las profundidades De tu subconsciente La cámara del tesoro Está en tu interior Y de ella Por medio De una oración objetiva Puedes extraer Fabulosas riquezas Segundo La esposa avispada No le da poder Al amante O querida De su marido Ella sabe Que él está Mentalmente enfermo Y que la otra mujer Está frustrada Neurótica Y cohibida Lo que hace Es discutir El asunto Con toda franqueza Con su marido Y rezar Para que esta acción Tenga efectividad Tercero Las riquezas Están en la mente La fe La confianza El fervor El entusiasmo Y la creencia En uno mismo Se traducen En salud Éxito Riqueza Y logro Un joven Azotado por la pobreza Se convierte En un famoso cirujano Por el solo hecho De creer Que su padre Tenía suficiente dinero Para pagarle Los gastos De la facultad De medicina Sin embargo El padre No tenía Ni un solo céntimo Para ayudarle Repara En los mágicos Resultados Que produjo Una simple creencia En la mente De este joven Familiarízate Con los matices De tus pensamientos Y de tus sentimientos Y transforma Tu vida Cuarto Tus pensamientos Tu imaginaria mental Tus creencias Tus actitudes Y tus sentimientos Son inversiones Que te depositas En tu mente subconsciente Tu mente subconsciente Por su parte Te da un interés compuesto Esto es Agranda O aumenta Lo que hayas depositado Carga Tu subconsciente Con amor Fe Confianza En buenas acciones Orientación Abundancia Seguridad Y buen humor Si así lo haces Siempre que tengas Necesidad de amor De confianza O de una solución A un problema Tu subconsciente Te lo proporcionará Quinto La única oportunidad Que podrás aprovechar Es la oportunidad Que tú mismo Te prepares Si te duele La riqueza De tu prójimo O si tú Mentalmente deseas Negarle cualquier Tipo de aventura No solo te estás Tirando piedras Sobre tu propio tejado Sino que te estás Tú mismo Despojando de las riquezas De la vida En tu universo Eres el único pensador Y lo que piensas Lo crees Crea pues riqueza Tan solo tienes que desear Para todos los hombres Todas las riquezas Del mundo Capítulo número 6 La mágica ley Del diezmo La palabra diezmo Significa décimo O décima No en el sentido Ordinal Sino en el sentido Partitivo Desde tiempo inmorial Se le ha llamado Diezmo A la contribución Que pagaban los fieles A la iglesia Consiste en la décima Parte de sus frutos Ya en los primeros años De nuestra civilización Las gentes Que poblaban tierras Que se extendían Desde Babilonia A Roma Pagaban diezmos Para el servicio De Dios En función De la utilidad anual Que le rendían Sus campos Sus bienes Y sus ganados La falta de uniformidad Que existe en la Biblia En lo concerniente A la ley del diezmo Se debe primordialmente Al hecho de que El principio general De contribución pública No fue aplicado De igual forma A lo largo De las diferentes épocas Estando además Sujeto a normativas Que cambiaban A tenor De presiones Eclesiásticas Y políticas El diezmo Constituye Una de las leyes Fundamentales De la vida Y su aplicación Se pierde En la lejanía De los tiempos Pasados El agricultor Tenía que pagar El diezmo Para recolectar Su cosecha Su diezmo Era la décima Parte del grano Del maíz De la cebada O de la avena Que obtenía Y que él Devolvía A la tierra Si no lo hacía así No tendría cosecha El modo ideal De diezmar Tu riqueza Es dar Un determinado Porcentaje De tu dinero De tus tierras De tus acciones De tus bonos O de cualquiera Otros bienes materiales Que tengas Para la propagación De la verdad O sea Para el sostenimiento De aquellas iglesias O actividades Que se dedican A divulgar Las eternas Verdades De Dios El verdadero Significado Del diezmo Los diezmos No solo son Cantidades monetarias Que das Voluntariamente Para contribuir A la propagación De la verdad Del ser Y al sostenimiento De una actividad Espiritual De tu predilección No Los diezmos También se refieren A las creencias Convicciones Apreciaciones Y esquemas Que tú mentalmente Aceptas como verdad Ya sean En la relación A ti mismo Ya en relación A los demás Y al mundo En general Cualquier concepto Que conscientemente Aceptes como verdad Acerca de ti mismo De Dios O del universo También constituye Estás aquí Estás aquí para sacar A la luz El poder Y la sabiduría Que hay en tu interior Así como para tener Una vida plena Feliz Y próspera Estás también aquí Para contribuir A las riquezas A la propiedad Al éxito Al éxito Y al bienestar De los demás Un abogado Descubre La magia Del diezmo A un abogado Amigo mío Que me había comunicado Uno de sus problemas Le expliqué El significado Espiritual Del diezmo Este abogado Tuvo que ir A New Orleans En representación De un cliente Este cliente Le advirtió Que el letrado De Louisiana Con quien tenía Que entrevistarse Era una persona Desagradable Fachendosa Beligerante Y nada colaboradora Le aconsejé Al amigo abogado Que pagase el diezmo En su sentido espiritual Esto es Que asumiese Que la acción De Dios Se alojaría En la mente Y en el corazón Del letrado contrario Y que por consiguiente La actitud mental O convicción De éste Sería tal Que habría Una solución Amistosa Y divina A satisfacción De las partes Interesadas Mi amigo abogado Me hizo caso Y con la antelación A su visita Rezó con frecuencia Para que la armonía La paz El amor Y la comprensión Reinaran En todo su esplendor En la entrevista Que iba a sostener Con el letrado De Nueva Orleans La entrevista Cuando finalmente Se celebró Fue un modelo De colaboración Cordialidad Y amabilidad Y sirvió Además Para que se llegara A un acuerdo Satisfactorio Para todos Desde un punto De vista Jurídico Y financiero La acción Y la reacción Son movimientos Universales Y constantes Tu pensamiento Es la acción La reacción Es la respuesta Que te da Tu mente Subconsciente De acuerdo Con la índole De tu pensamiento La cuestión Más importante Es esperar En que la idea Espiritual El diezmo Que respalda Cualquier entrevista Transacción O actividad No es otra cosa Que la realidad De esa entrevista Transacción O actividad El legado Del que hemos hablado Se percató Enseguida Que la profunda Verdad Que encierra El hecho De cualquier cosa Que hagamos Adquiere el tono Y el color De la asunción Y la creencia Que tengamos Respecto a ella La ley del diezmo Funciona de maravilla Para los directores De ventas Un destacado Hombre de negocios Que suele asistir A mis conferencias Me dijo una vez Que suele pagar El diezmo espiritual Antes de darle Una charla A sus 200 Vendedores Si va a hablar Durante una hora Reserva para Dios La décima parte De esa hora Como la hora Tiene 60 minutos Antes de dirigirse A sus vendedores Dedica por lo general 6 minutos A rezar Y a meditar Su diezmo espiritual Es el siguiente Me invade la sabiduría El amor Y el poder de Dios Todos mis vendedores Son receptivos A las nuevas ideas Y están orientados Dirigidos E inspirados Por ellas Para mis charlas Yo mismo recibo Inspiración E iluminación De las alturas Que además Me surten De ideas creativas Y originales Que benefician A los vendedores A los clientes Y a todos Los implicados La inteligencia Infinita Piensa Habla Y actúa A través de mí Y todos los que Estén presentes En mi charla Serán ampliamente Bendecidos Con los bienes Con los bienes Y los dones Procedentes Del padre De la luz Este director De ventas Me dijo Que desde que Comenzó a pagar El diezmo espiritual O sea Desde que empezó A dedicarle Parte de su tiempo A Dios Sus charlas Han sido Las mejores De su vida Y que recientemente Le habían nombrado Vicepresidente ejecutivo De su empresa La cual mueve Muchos millones De dólares Al año Un ingeniero Paga el diezmo espiritual Y hace que Las cosas Cambien Un ingeniero Químico Vicepresidente De la empresa Para la que Trabaja Me contó Hace poco Que una compañía A la que ellos Surtían de ciertos Productos Para la investigación Les debía Diez mil dólares Y no había Manera de cobrarlos Me dijo Que había visitado A su cliente Y que le había puesto Una inyección De fe En sí mismo El ingeniero Añadió Le hice saber Que confiábamos En él Que creíamos En él Y que estábamos Convencidos De que podía Pagarnos Todo lo que nos debía Lo invité a comer Y le dije Que apreciábamos Su integridad Y honradez Y que desde Hacía más de Veinte años Sus relaciones Comerciales Con nosotros Habían sido Intachables Le dije también Que nuestra fe Y confianza En él No había desaparecido Y que yo Personalmente Rezaba Para que saliera Del bache En el que Se hallaba Metido Al cabo De una semana Nuestro ingeniero Recibió una carta Del cliente En cuestión En la que Con estas palabras Le decía Que había estado Al borde Al borde De la bancarrota Y que había Levantado Cabeza Estaba realmente A punto De declararme En quiebra Pero usted Me devolvió La confianza Y la fe En mí mismo Tan es así Que empecé De nuevo A creer En mí Y en mi capacidad Para conseguir Cosas Las circunstancias Cambiaron Y los clientes Que anteriormente Se habían mostrado Morosos En sus pagos Hicieron efectivas Sus deudas Así que ahora Estoy en disposición De pagarle Todo lo que le debo A su compañía Está claro Que el vicepresidente Alabó Bendijo Y levantó La moral Del cliente Y que el corazón De este Respondió A la fe Y a la confianza Que le habían Sido devueltas Paralelamente El aspecto Financiero De este caso Como fácilmente Se aprecia También tuvo Una solución Satisfactoria Un artista Pintor Recurre Al diezmo Para crear Belleza Un distinguido Artista Me habló En cierta ocasión De los maravillosos Resultados Que le dio Recurrir Al diezmo Para disponer De belleza Rezaba Lo siguiente Con regularidad Dios Es Indescriptible Belleza Absoluta Armonía E Inconmesurable Amor La infinita Belleza De aquel Que es Infinito Fluye Por mi mente De forma Mayestática Y gloriosa Y mis dedos Son divinamente Guiados Para plasmar Sobre la tela La belleza El orden La simetría Y la proporción Todo lo que pinte Sobre la tela Será para siempre Un modelo De belleza Y de gozo Para los ojos Cada escena Y cada cuadro Será una representación Del don de Dios En el hombre Este pintor Pagó el diezmo Idea de belleza A su mente Subconsciente Y esta Inmediatamente Magnificó Y multiplicó Todo lo que quedó Impresionado En ella El pintor La impregnó De belleza Y su subconsciente Respondió Dándole la capacidad Necesaria Para crear Maravillosas Pinturas ¿Crees que tuvo Dificultades Para vender Sus obras A un alto precio? El diezmo Hace que una profesora Jubilada Reciba más De lo que esperaba Una profesora De California Ya retirada Hizo amistad Con un considerable Número De otros jubilados Que se quejaban Constantemente De su soledad De lo frustrados Que estaban Y de lo infelices Que eran Por tener Unas pensiones Tan bajas Que no les permitía Viajar Ni hacer las cosas Que ellos deseaban La profesora Tomó la determinación De no caer En un estado mental Tan limitado Y disconforme Con el fin De pagar el diezmo Rezó lo siguiente Durante varias noches El amor de Dios Inunda mi alma Y yo por mi parte Vierto amor Y buena voluntad Sobre todos Los que me rodean O están En cualquier otra parte El amor de Dios Fluye A través de mí En forma de armonía Efecto Acompañamiento Riqueza Y sinceridad Dios es mi pastor Por lo que nunca Me faltará dinero Amor Belleza O compañía Dios me responde En estos momentos Y yo le doy Gracias por ello Al cabo de varias semanas Recibió el ofrecimiento De acompañar Y ser la intérprete De una Acaudalada mujer Que iba a realizar Un largo viaje Para llevar A cabo negocios En Francia Alemania Y Suiza Sus conocimientos De alemán Y francés Hasta entonces Aplicados A la enseñanza Resultaron En esta ocasión Muy provechosos Para ella Ya que sus servicios Serían generosamente Retribuidos Me escribió Para decirme Que estaba Teniendo La oportunidad De su vida Y que el empleo Era indefinido Toda vez Que su empleadora Consideraba Que su actividad Era indispensable Vemos pues Como esta señora Pagó el diezmo espiritual Sin ningún tipo De egoísmo Y que Como contrapartida Recibió Más de lo que Ella esperaba Su secreto Es ahora Tu secreto La ley De dar Y recibir Cuanto más amor Y buenos deseos Des Más recibirás Tú La ley Del diezmo Hace que cualquier Cosa que demos Ya sea de buena O mala voluntad Revierte Inevitablemente Nosotros A veces Aumentada Con creces Es la inmutable Ley De que los Iguales Se atraen Y que todo Lo que siembres En tu subconsciente Lo cosecharás En la pantalla Del espacio En forma de Situaciones Experiencias Y acontecimientos Da con alegría Y largueza La cantidad De dinero Que se done No tiene que ser Forzosamente Una décima parte La décima parte Que se menciona En la Biblia Se refiere a Una porción De algo Esa cantidad Que tienes Intención De aportar Y que lo haces De una forma Libre Y entusiasta Por ejemplo Suponte Que todos los Domingos Contribuyes Con cinco dólares Al sostenimiento De una actividad Espiritual Que tú mismo Has elegido Pues bien Esta suma De dinero Debes darla Además De una manera Libre Alegre Y amorosa Con un sentido De renuncia Sabiendo que Dios Es la eterna Fuente De aprovisionamiento Y que por Mediación De él Todas tus Necesidades Serán Inmediatamente Cubiertas En cualquier Momento Y lugar Si al dar Los cinco Dólares Sientes Una sensación De falta O mengua No sería Un verdadero Diezmo Al contrario Una actividad Mental De esa índole Atraería Hacia ti Más bien Que penuría Tu diezmo Es un Multiplicador Excelente Si haces Donativos Con regularidad Selecciona La suma Que de todo Corazón Deseas Dar Y a continuación Afirma Para tus Adentros O en voz Alta Lo siguiente Me desprendo De este dinero Con entera libertad Y Dios Me lo multiplicará Con creces Cuando haces esto Estás depositando La idea De grandes riquezas En tu subconsciente Lo cual Acrescentará Tu peculio De innumerables Formas Este es El significado De la siguiente Cita de la Biblia Dad Y os Será dado Una medida Buena Apretada Remesida Y rebosante Se os volcará En vuestro regazo Porque con la medida Con que midáis Se os volverá A medir Lucas 638 Incrementa tus ingresos A pasos agigantados Contribuye regularmente A causas Que se lo merezcan Y hazlo Sin imponer Condición alguna Si donas La suma Que crees Que debes Y deseas dar Será entonces Cuando Desde un punto De vista Puramente financiero Estarás pagando El diezmo Si partes Con esta actitud Correcta Y dinámica Te verás A ti mismo Queriendo dar De buen grado Cada vez más dinero Y ello Porque comprobarás Que tus ingresos Crecen a pasos Agigantados Debido a la ley Debido a la ley De dar Y recibir Bendecir Tu donación Desprenderte De ella Con júbilo Y ver Que tu mente Subconsciente La acrecienta Un millar De veces Es la clave Que multiplica Las riquezas De aquellos Que pagan El diezmo Con regularidad Personas Que hacen uso De una ley De la mente Infinita Que en su caso Funciona Lo sepan ellas O no lo sepan Pagó el diezmo Para obtener Aprovisionamientos No hace mucho Me dijo un hombre De negocios En el mundo Hay mucho dinero Y hay mucho De todo Me consta Que hay Innumerables recursos En mi mente Subconsciente A los que Nunca he recurrido Personalmente Pago el diezmo Para abastecerme Afirmando con frecuencia Lo siguiente Dios Es mi fuente Segura De aprovisionamiento Y es Él también Quien satisface Al instante Todas mis necesidades Sus riquezas Fluyen hacia mí De manera Incesante Incansable E interminable Al repetir Estas verdades Este empresario Trasladó A su mente Subconsciente La idea De riqueza La cual cayó Sobre él En grandes avalanchas Este es También para ti El camino Que te llevaría Al éxito financiero Pagó el diezmo Aunque de un modo Inapropiado Hace algún tiempo Un hombre Me contó Que había pagado Con regularidad El diezmo A su iglesia Y que no había Prosperado En modo alguno Al estudiar el caso Con más detalle Me enteré De que no entregaba Su diezmo Todas las semanas Y que además Pensaba Que lo que daba A la iglesia Menguaba Sus ingresos Por lo visto Tenía reservas mentales Después Después de nuestra Entrevista Este hombre Modificó Su actitud Mental Y empezó A hacer Sus donativos Con alegría Y desprendimiento Pronto Descubrió Que la ley Del incremento Funcionaba En su caso Le expliqué Asimismo Que el pago Del diezmo Tal como Está recogido En la Biblia No abarca El hecho De dar dinero A entidades Benéficas Ya sean Estas Religiosas O seglares Aunque está claro Que estos actos De generosidad No dejan De ser Loables Y dignos De economio Cuando el dinero Se da Con carácter De diezmo Se da Para que se Aplique A la divulgación De las verdades De Dios En todo el mundo Y sobre todo En el lugar Donde uno Está recibiendo Ayuda E inspiración Espiritual Después de hablarle Me dijo Con gratitud Esta es La explicación Que yo necesitaba Ahora ya sé Cuál es El verdadero Significado Del diezmo Pagó el diezmo Pero como Si no Lo hubiese pagado Un hombre Conocido mío Se quejaba Con amargura Diciéndome Cada domingo Pago Pago a modo De diezmo Una buena Suma De dinero A una Agrupación Religiosa De Nueva York Y aquí Me tienes Nunca me llega El dinero Para terminar El mes Descubrí Que su actitud Había sido La de no Esperar O querer Nada A cambio La Biblia Dice Que si una Persona Ordena Algo Ese algo Llegará A suceder Este hombre Le había dado A su mente Subconsciente La orden Y esta Implícitamente Le había obedecido Le expliqué Que sin darse cuenta Había estado Neutralizando Cualquier acción Beneficiosa Que pudiera Haberle Recaído Es como Si plantara Una semilla En la tierra Y al poco Tiempo Se desenterrara Se impidiera Su arraigo Y germinación Este hombre Empezó A comprender Que si un agricultor Planta Simientes En la tierra Recogerá Una cosecha Y que por tanto La ley de la tierra Y la ley de la mente Son idénticas Así pues Comenzó a esperar Que la ley De la opulencia Funcionara En su caso Y como consecuencia De esto Su situación Financiera Mejoró Enormemente Paga El diezmo Con sensatez Cuando quieras Darle algo A tus allegados O a los pobres Debes hacerlo Con mucho tacto Está muy bien Eso de enseñarles A ayudarse A sí mismo Pero procura No quitarles La iniciativa Ni el atractivo De poder valerse Por sí solos Déjales Que solucionen Sus propios Problemas A su mejor Saber Y entender Cuando alguien Recibe ayuda Con demasiada Facilidad Y frecuencia Se convierte En un ser Dependiente Y acaba siendo Una persona Perigüeña Y quejumbrosa Lo mejor Que puedes hacer Por ellos Es que conozcan La ley Del pensamiento Próspero Asegúrate Que tus donaciones Sean acertadas Es decir Que no dificulten O impidan El total desarrollo Y la normal realización De los talentos Y las habilidades Ocultas De los destinatarios Si haces una donación No acertada Corres el riesgo De que el receptor Se ofenda Y que te rechace De malos modos En vez de agradecértela Podrías sentirse Un poco humillado Al notar Que tu acción Se debía A un sentimiento De pena O conmiseración Hacia su persona Por una parte Él cree Que debería disfrutar De una situación Tan desahogada Como la tuya Y por otra Se siente culpable Porque estima Que te está Gorroneando Esto despierta Un sentimiento De culpa Y paradójicamente Un resentimiento Hacia el donante Dale a conocer Las leyes De la mente Y del camino Del espíritu Y nunca necesitará Un plato de comida Un traje O vestido usado O cualquier tipo De limosna Y ello porque Le has mostrado Su capacidad Para ir a la cámara Del tesoro Del infinito Que hay en su interior En donde Podrá proveerse De todas las riquezas Que hay allí A su disposición Desde el origen De los tiempos Puedes pagar el diezmo A cualquier hora Del día O de la noche Procura estar dispuesto A pagar el diezmo A lo largo De todo el día Vierte sobre toda La gente Amor Amabilidad Amistad Alegría Confianza Entusiasmo Y buena voluntad Está claro Que de estos sentimientos No puedes dar La décima parte Estas cualidades No pueden dividirse Ni multiplicarse Son eternas Intemporales E ilimitadas Estos atributos A Dios Que llevas En tu interior Nunca envejecen Es más Bajo ningún concepto Podrías decir Que hay carencia De amor De caballerosidad De afabilidad De bondad De verdad De belleza De paz Y de alegría Todas estas cualidades Pertenecen a Dios Y por consiguiente Son infinitas En el tiempo Y en el espacio No puedes reducir A un simple porcentaje Cualquier cosa Que sea real Ni siquiera La riqueza Sin embargo La riqueza Puede fluir Hacia ti En la medida Que pagues Tu diezmo De forma apropiada Haz que llueva Sobre todas Las riquezas Del cielo Reparte ánimo Fe Esperanza Reconocimiento Y gratitud Y si continúas Pagando el diezmo De este modo Dios derramará Sobre ti Sus bendiciones Y lo hará Con largueza Desprendimiento Y de una manera Muy tangible Desde el punto De vista Financiero Traer todo el diezmo A la cámara Del tesoro Para que haya Alimento En mi casa Y probadme Os ruego En esto Dice el Señor De los ejércitos A ver si no Os abro Las cataratas Del cielo Y derramo Sobre vosotros Una bendición Super abundante Malaquías 310 Puntos especiales A recordar Primero Pagar el diezmo Entraña Dedicar una parte De tus ingresos Para fines Verdaderamente Infinitos Y sagrados La acción De pagar el diezmo También abarca Aquellas creencias Convicciones Y estimaciones Propias Que das A la cámara Del tesoro Que hay dentro De ti Es decir A tu mente Subconsciente Esta cámara Del tesoro Te abastecerá Desde un punto De vista financiero Segundo Paga el diezmo Para que haya Armoniosas Relaciones Personales Y hazlo Asumiendo Que la acción De Dios Está teniendo Lugar en tu mente Y en el corazón De los demás Y que hay una grata Y divina solución Entre vosotros Tercero Antes de dar Una charla O una conferencia Dedica La décima parte De tu tiempo A la oración Y a la meditación Dios te inspirará Y hablarás De maravilla Cuarto Paga el diezmo Cuando tengas Que ponerle Una inyección De fe Y confianza A la otra persona Hazle saber Que crees En ella En todos los sentidos Verás Como te paga Con la misma moneda Quinto Puedes pagar El diezmo Para conseguir Y crear belleza Solo tienes Que saber Que la indescriptible Belleza de Dios Se manifiesta Por sí misma A través de ti Y que los demás Se sentirán emocionados Y entusiasmados Con tus obras Sexto Puedes pagar El diezmo Para dar Y recibir amor Para ello Tienes que afirmar Que el amor De Dios Inunda tu alma E irradia amor Y buena voluntad A todo el mundo Si perseveras En esto Sucederán Muchos milagros En tu vida Séptimo Cuanto más amor Y buena voluntad Des a los demás Más amor Y buena voluntad Recibirás tú Ya que estos sentimientos Revertirán en ti Multiplicados Y engrandecidos De innumerables maneras Esto también Es aplicable Al dinero Octavo Da con liberalidad Alegría y amor Y además Con un sentimiento De renuncia Si lo haces así Serán tuyas Con toda seguridad Incalculables riquezas Noveno Dona con generosidad Afirmando lo siguiente Me desprendo De este dinero Con eterna libertad Y Dios Me lo multiplicará Con creces Décimo Si das con regularidad La cantidad Que crees De corazón Que deseas donar Verás Como tus ingresos Se incrementan A pasos agigantados Décimo Primero Paga el diezmo Para asegurarte Un aprovisionamiento Financiero Haciendo la siguiente Afirmación Dios Es mi inagotable Fuente de abastecimiento Es el que de inmediato Cubre todas Mis necesidades Y cuyas riquezas Fluyen hacia mí De manera Incesante Incansable E interminable Décimo Segundo Cuando des No tengas reserva Mental alguna O sensaciones De falta O mengua Da con alegría Y la riqueza Alcanzará A todos Décimo Tercero Del mismo modo Que un agricultor Espera recoger La cosecha Debes confiar Que la natural Ley del diezmo Funciona En tu favor Décimo Cuarto La cosa más valiosa Que puedes dar A los demás Es el conocimiento De la ley Del pensamiento Próspero De esta forma Ya no tendrán Necesidad De cosas buenas Nunca más En la vida Capítulo 7 El rico Se hace Aún más rico Los verdaderos Ricos Son aquellos Que conocen El poder Creativo Del pensamiento Y perseveran En la acción De imprimir Sus ideas De abundancia Y prosperidad En su mente Subconsciente La cual A su vez Hace que Las cosas Que ellos Piensan Se objetiven En su experiencia Los hombres Se hacen ricos Pensando De un cierto modo Y no piensan En apariencias Puesto que saben Que los pensamientos Perdurables Y creativos Suelen manifestarse En el mundo Con su correspondiente Forma Cuando se está Inmerso En una situación De pobreza O indigencia Es necesar Un pensamiento Perenne Y concentrado Para hacernos A la idea De riqueza Pero quien Practique Este modo De pensar Disciplinado Se convierte Con toda seguridad En una persona Rica Y puede tener Todo lo que Le apetezca La Biblia dice Que a cualquiera Que tuviere Le será dado Mas al que no Tuviere Aún lo que tiene Le será quitado Lucas 19 26 Una forma Popular De decir Que el rico Se hace aún Más rico Mientras que el pobre Se hace aún Más pobre Esto simplemente Significa que la persona Que presta atención A las riquezas Ilimitadas De su mente La fuente De toda experiencia Será la que Poseerá Más bienes Mundanos Una semilla Dejada Caer en la tierra Produce Cientos De semillas Más Del mismo modo Las semillas Pensamientos De las riquezas De Dios Que tu siembres Se verán Aumentadas Y multiplicadas En tu experiencia El cambio De actitud Se refleja En los ingresos Un agente Inmobiliario Me comentó Hace poco Que solía Pensar Que el dinero O el abastecimiento Era limitado Y que la riqueza Del país Estaba copada Y controlada Por las familias Muy ricas De Estados Unidos Cuando hablaba De esto Solía Excitarse De forma Obstensible De pronto Se dio cuenta De la falacia De su modo De pensar Se percató De que su proceso Pensamental Un tanto Alterado Y distorsionado Estaba bloqueando El flujo creativo De riquezas He aquí Dos párrafos De su carta Estimado Doctor Murphy Seguí sus instrucciones Esto es Borré de mi mente La idea De competición Llegué a la conclusión De que estoy aquí Para crear Y que hay mucho oro Enterrado En el suelo De este planeta Oro que está Todavía Por descubrir Y que vale Miles de millones De dólares Sé que llegará El día En que los científicos Obtendrán oro O cualquier otro metal Por procedimientos Sintéticos Dejé de buscar El dinero fácil De intentar sacar Beneficios Hasta de las piedras Y de aprovecharme De la ignorancia O el descuido De los demás Nunca más Sentí envidia De la prosperidad Y de las riquezas De mis semejantes Decidí que podía Poseer lo que quisiera Sin tener que Arrebatárselo A mi prójimo He renunciado A mi papel De competidor Para convertirme En un productor Y en un cooperador Durante tres meses Esta ha sido Mi oración Las riquezas Infinitas de Dios Se vierten Sobre mí Con la misma rapidez Con que las recibo Y las utilizo Y todo el mundo Cada día Es más rico Esta nueva actitud Ha hecho milagros En mi vida Y mis ingresos Se han triplicado En solo tres meses Su fórmula millonaria Un magnate De la venta De medicamentos Propietario De una extensa Cadena de farmacias Era un hombre Muy espiritual Comenzó Con una farmacia Que solo vendía Medicinas con receta Ubicada En un residuo Local De un edificio Pues bien Este inicio Tan humilde Le bastó Para llegar Con el tiempo A ser propietario De un negocio Multimillonario Que daba trabajo A miles de empleados Un día Durante una comida Sacó de su cartera Una tarjeta Que me entregó Acompañada De las siguientes palabras Esta es mi fortuna Multimillonaria La he estado Utilizando Día y noche Durante 25 años Se la he dado A muchos hombres Que se han convertido También en verdaderos Millonarios Así como a otros Que han obtenido Todo el dinero Que necesitaban Para usarlo Libre y alegremente Esta era su fórmula Reconozco La fuente eterna De todas las riquezas Que nunca falla Estoy divinamente guiado En todos los sentidos Y me adapto A cada nueva idea La inteligencia infinita Me revela Constantemente Los mejores modos De servir a mi prójimo Me guía Y me dirige Para que cree Productos que benefician Y ayuden a la humanidad Atraigo A hombres y mujeres Que son espirituales Leales Fiables Y talentosos Y que contribuyan A la paz Y a la prosperidad Y al progreso De nuestro negocio Soy un imán Irresistible Y al vender Productos y servicios De una calidad Óptima Atraigo Fabulosas riquezas Estoy constantemente Sintonizado Con el infinito Y con la sustancia De la riqueza La inteligencia infinita Rige todos mis planes Y fines Baso además Todo mi éxito En el sincero convencimiento De que Dios Me dirige Guía Y gobierna En todas mis empresas Siempre estoy en paz Tanto interna Como externamente Me considero Un tremendo éxito Formo unidad con Dios Y Dios siempre tiene éxito Debo tener éxito Ahora mismo Estoy teniendo éxito Enseguida Capto la esencia De todos los nuevos aspectos De mi negocio Irradio amor Y buena voluntad Hacia todos los que están A mi alrededor Y hacia todos mis empleados Ocupo mi mente Y mi corazón Con el amor El poder Y la energía de Dios Cualquiera que esté Unido a mí Constituye Un enlace espiritual Que coadyuva A mi desarrollo Bienestar Y prosperidad Le doy a Dios Todo el honor Y la gloria Este magnate empresarial Hizo que sucediesen Todas las cosas Que fueron objeto De sus afirmaciones Y además Favoreció A innumerables personas Ve Y haz tú lo mismo Lucas 10 37 O sea Conviértete En un multimillonario Y beneficia A multitud de personas El estancamiento económico Y su cura Un vendedor De bienes raíces Me confiesa La verdad es que No lo entiendo Trabajo duro Y durante todo el día Los clientes Visitan las parcelas Y las casas Que tengo en venta Pero no compran Y sin embargo Todos los demás Vendedores de mi oficina Realizan ventas Todos los días Su bloqueo económico Estaba en los recovecos Internos De su mente El sentimiento Pernicioso Que tenía que erradicar Era el de la envidia Este sentimiento Era la causa Tanto de su penuria Monetaria Como de su escasas Ventas Admitía que sentía Una intensa envidia Al ver como Los otros vendedores Se embolsaban Unas comisiones Sustanciosas Estaba también Profundamente resentido Se le hizo comprender Que su envidiosa Forma de pensar Era la peor actitud Que podía adoptar Ya que lo colocaba En una posición Muy negativa Mientras no se desprendiese De esa actitud mental Las riquezas Se alejarían En vez de acercarse A él Finalmente descubrió Que el remedio A este estado De cosas Era bendecir A aquellos compañeros Suyos Que por alcanzar Los niveles De venta Más altos Eran los destinatarios De su envidia Su cura mental Se consiguió Mediante la frecuente Repetición De la siguiente plegaria Hecha con reflexión Sentido Y conocimiento Soy consciente De que existe Una ley De la oferta Y la demanda Que es perfecta Aplico la ley De oro En todas mis transacciones Estoy en paz Conmigo mismo Cualquier cosa Que yo desee Vender Es una idea En la mente De Dios El principio De todo conocimiento Está dentro de mí Me doy cuenta Al instante De cualquier cosa Que necesito Reconozco Que todo lo que deseo Comprar o vender Representa Un intercambio De ideas En la mente divina Que hay dentro de mí Sé que hay satisfacción mutua Armonía Y paz El precio Es adecuado La gente Es adecuada Todo está En perfecto orden Conozco la verdad Comprendo la verdad Y soy la conciencia De Dios En acción Todas las ideas Que constantemente Necesito Se desarrollan En mi interior Con una secuencia Y una combinación Perfectas Recibo Y me alboroso Con las ideas divinas Y se las traspaso A mis pensamientos Con quienes Intercambio ideas La paz está conmigo Ahora No hay demora Alguna En la mente divina Acepto mi bien Raras veces He visto un hombre Tan totalmente Transformado Espiritual Mental Y económicamente Llegó a ser Uno de los vendedores Más destacados En su agencia Se convirtió En una persona Más amable Más noble Y más afable Y su amabilidad Y calidez De trato Eran genuinas Rápidamente Las ventas Empezaron a dársele Mucho mejor Descubrió Que para beneficiar A los demás Tenía que beneficiarse También el mismo Los sentimientos De inferioridad Y envidia Desaparecieron De su ánimo Con asombrosa facilidad Criterio Para que las riquezas Afluyan En nuestra empresa Un ingeniero Amigo mío Me dijo Que tenía Un criterio Para el ascenso De todos los empleados De su oficina Aprovechaba Cualquier reunión Para comunicarles Que se beneficiarían Del crecimiento De la empresa Y que todo aquel Que trabajara Con diligencia Y espíritu De grupo Ascendería Con rapidez Solía decir Que su negocio Era una escala Y que todo empleado Que tuviese celo Laboriosidad Y voluntad Podría subir Hasta los escalones Más altos Mientras que aquel Que no tuviese Esas cualidades Se quedaría Atascado En los primeros Peldaños En cuyo caso La culpa Solo sería suya De vez en cuando Se ponía en conocimiento De los empleados Los progresos Que hacían la compañía Y trimestralmente Participaban En los beneficios En proporción A sus aportaciones Individuales La empresa De mi amigo Ha tenido Durante muchos años Una rotación De personal Casi nula Y ha logrado Formar una plantilla Extraordinariamente Leal Y cooperadora Entre los empleados Predomina El afán De colaboración Y no el de competición Se captan Nuevos clientes Y se abren Nuevas sucursales Y las riquezas Afluyen A esta firma De ingeniería Desde todos Los lados Y ámbitos Muestra buena voluntad Hacia los que tienen Y te harás rico El culpable De que te encuentres En una situación Precaria Es tu estado mental Mentalízate Y ten la creencia De que todos Los recursos Y riquezas Del infinito Están a tu disposición Y que además Intentan expresarse A través de ti Muchas personas Tienen la idea O el pensamiento Dominante De que nada Es realmente De ellos Y que deben Ir Tra la riqueza Porque si no lo hacen Así la perderían Mira con buenos ojos A aquellos Cuya prosperidad Éxito E inmensas riquezas Te producen Irritación Molestia O envidia Y reza Con seguridad Y convencimiento Para que tengan Más éxito Que sean aún Más afortunados Y se hagan más ricos De todas las formas Posibles Comportándose así Le devolverás La salud A tu propio Estado mental Si reza De esta manera Y derramas De todo corazón Tus bendiciones Y tus buenos deseos Sobre aquellos Que han subido La escalera De la vida Y que aparentemente Son más ricos Que tú Entrarás En la conciencia De alguien Que poseyendo De todo De todo Vierte Sobre los demás Abundantes Y valiosos Regalos Extraídos De sus riquezas Internas Y externas En otras palabras Bendiciendo Y ayudando A la prosperidad De los demás Te bendices A ti mismo Y contribuyes A tu propia Prosperidad Esta es La razón De que los ricos Se hagan aún Más ricos Y los pobres Se hagan aún Más pobres Estos últimos Suelen ser Envidiosos Y resentidos Y es sabido Que estos Sentimientos Negativos Traen como Consecuencia Una pérdida Cada vez Mayor De ingresos Es tu estado Mental El que te está Robando No tu mala Fortuna El banco Universal Un vendedor Necesitaba Un automóvil Para desempeñar Su nuevo trabajo Pero no tenía Dinero Para comprárselo Sin embargo Sabía Cómo rellenar Un talón Para sacar Efectivo De un banco Mental Me contó Que después De seguir El empleo Volvió A su domicilio Y se formó Una imagen Mental Del coche Que él Quería Con la absoluta Certeza De que lo Conseguiría Y añadió Me lo imaginaba Como si ya Fuese mío Podía sentir El volante Entre mis dedos E incluso Sentía el roce De mi mano Por su tapicería Trabó Amistad Con otro hombre De su mismo Bloque de apartamentos Que se marchaba A Europa Por un periodo De seis meses Este vecino Le dijo Que podía Utilizar Su coche Hasta que Él volviera Y que confiaba Que por esas fechas Ya tendría Dinero suficiente Para comprarse Su propio vehículo El coche De este hombre Era de la misma Marca y modelo Que aquel Que él Prevía Y mentalmente Había imaginado Mucho antes De que su vecino Regresara De Europa Ya se había Hecho Con fondos Suficientes Para adquirir Su propio coche Sabía Que había Un banco En su interior Sobre el que Podía girar Un cheque Y sabía También Que las reservas De ese banco Eran interminables E infinitas Porque a vuestro Padre Le ha parecido Bien Daros el reino Lucas 1232 Oración Para suprimir La envidia Y el resentimiento Sé que todos Los hombres Son mis hermanos Que todos Nosotros Tenemos un Padre común Deseo a todos Y a cada uno De ellos Salud Felicidad Abundancia Y todos los Beneficios Y riquezas De la vida Lo digo De corazón Soy sincero Sé que lo que Deseo Para mi prójimo También lo deseo Para mí Y bendigo A todos los demás Igual que me Bendigo a mí El amor de Dios Fluye a través De mí Y se vierte Sobre toda La humanidad Bendigo a todo Aquel que es Más rico que yo Y bendigo a quienes Me critican Y hablan mal de mí Me regocija Ver como Mis compañeros De trabajo Tienen éxito Y prosperan Abro las ventanas De mi mente Para que entren Las riquezas Del cielo Siento amor Hacia todo el mundo Rezo para que Las riquezas De Dios Inunden la mente Y el corazón De todos Doy las gracias Ahora por sus riquezas Es maravilloso Puntos a repasar Primero El rico se hace Aún más rico Y atrae hacia sí Cada vez más Bienes terrenales Y ello porque Incorpora en su mentalidad Una materialización De las riquezas Infinitas De Dios La permanente E ilusionada Esperanza De poseer riquezas Algún día Canalizará El dinero Hacia ti Desde todos Los ángulos Segundo La idea De competición Limita tu Aprovisionamiento Conviértete En un productor Y en un cooperador Y convéncete De que puedes Tener todas Las riquezas Que quieras Sin arrebatarle Nada a nadie Al igual que No hay escasez De aire Tampoco hay escasez De las riquezas Infinitas Del universo Tercero Llegas hasta Donde tienes Puesta tu visión Hazte un cuadro Mental De lo que quieres Conseguir Y respáldalo Con anhelo Y sentimientos Ya verás Cómo se convierten En realidad Cuarto Lo que bloquea El camino Hacia la riqueza Son los recovecos Internos De tu mente Envidiar a los demás Costará el flujo De tus riquezas Y te acarreará Miseria Y penuria Quinto Bendice a tu prójimo Con largueza Y serás bendecido La riqueza Que llama A la puerta De tu hermano También llama A la tuya Sexto Haz que tu empresa Sea una escalera Que posibilite A cada empleado Ascender hasta Donde están Las riquezas Te hace rico Haciendo A los otros ricos Y pagándoles Por lo que valen Séptimo Tu mente subconsciente Es un banco Aun cuando no tengas Dinero para algo Que necesites O desees Puedes hacerte Una imagen mental De ese algo Y sentir su realidad Y si así lo haces Eso que necesitas O deseas Llegará a ti De una forma Impredecible Y desconocida Octavo Alégrate Que todos tus compañeros De trabajo Tengan éxito Y prosperen Reza todos los días Deseando que las riquezas De Dios Inunden la mente Y el corazón De todos los hombres De la tierra No tema Si alguno se enriquece Si aumenta La opulencia De su casa Salmo 49 16 Capítulo Número 8 ¿Cómo producir Riquezas Tangibles? Cuando consideramos Y nos fijamos En la generosidad De la naturaleza Nos damos cuenta De la abundancia Que hay de todo La naturaleza Es espléndida Pródiga Y dadivosa Cualquiera que sea El sitio En que estemos Es fácil Percatarnos De lo grande Que es Esa abundancia Las leyes De la vida Tienen como finalidad Proveernos De riquezas Ilimitadas Mucho más De lo que necesitamos Cada día Ya lo dicen Los salmistas Del Señor es la tierra Y su plenitud Salmo 24 1 La única escasez Que existe Se debe A la codicia Al egoísmo Al miedo Y a las apropiaciones Indebidas del hombre Sin embargo Cuando en la producción Y distribución De las riquezas Entran en juego La sensatez Y los métodos Justos Hay para todos E incluso Sobra Las riquezas Pueden hacerse Tangibles Hace muchos años Tuve una conversación Muy interesante Con un dentista En Sydney Australia Donde a la sazón Estaba yo dando Un ciclo de conferencias Titulado Los milagros De tu mente Subconsciente Este dentista Me dijo Que cuando empezó A practicar La odontología Lo hacía Con espíritu Ahorrativo Y que este complejo De pobreza Solo le proporcionaba A clientes Que miraban En demasía Por su dinero Así fue Como salió De su limitada Situación económica Y empezó A aportar A su vida Riquezas tangibles Una noche Paseando Hacia su casa Después de haber Asistido A una de mis Conferencias Sobre el poder De la imaginaria Mental Empezó A imaginar Que todo el aire A su alrededor Estaba lleno De billetes De banco Tenía la sensación De que el aire Estaba prácticamente Aborratado De ellos Me aseguró Que su cuadro mental Era tan real Y auténtico Como los árboles Que había En la puerta De su casa Y que empezó A llenarse Los bolsillos De esos billetes Imaginarios De todos los valores Puesto que para él Eran tangibles Y verdaderos De repente Se dio cuenta De que había Una cantidad Ilimitada De riquezas De la que podía Apropiarse Y disfrutar Todo aquel Que tuviese fe Receptividad E iniciativa En torno A las riquezas De Dios Después de esta Experiencia Se hizo Con la clientela Más interesante Desde el punto De vista económico Y de hecho Tiene más pacientes De los que puede Atender Su tacaña Y atenazada Actitud anterior De extrema Fruglaridad Había mantenido Alejada A la gente Acomodada Descubrió El poder De su imagen Pensamental Para producir Toda clase De riquezas Tangibles Pensar De una Determinada Manera Si Por ejemplo Quieres tener Un órgano O un piano No digo Que todo lo que Tengas que hacer Es formarte Una imagen Mental De un órgano O un piano Para que el instrumento Aparezca materialmente Ante tus ojos Como por parte De Birli Birloque No Si posees El dinero Para pagarlo Tendrás que ir A una tienda Y comprar uno Suponte Que necesitas Un piano Para practicar Con él Y sin embargo No tienes dinero Para comprarlo Entonces Piensa en un Magnífico piano Contémplalo Con los ojos De tu mente En tu habitación Mueve tus manos Sobre el teclado Toca las teclas Y siente La solidez La naturalidad Y la tangibilidad De todo su conjunto Desliza tus manos Sobre la superficie Y piensa con rotunda certeza Que el piano Está justo allí Está allí En tu mente Porque el piano Primero Fue un pensamiento En la mente De su constructor Después de formar En tu mente El pensamiento Del piano Afirma Categóricamente Que es ahora tuyo Y cree A pies Untillas Que tu mente Subconsciente Procurará Que tú lo recibas Por orden divino La inteligencia Infinita Que existe Dentro de tu mente Subconsciente Actuará en la mente De los demás Con lo cual Lo que deseas Tomará realidad Y cuerpo De una forma Que escapa A tu conocimiento El pensamiento Ha dado origen A la creación De todas las máquinas E instrumentos Del mundo Y es En todo momento El creador De los nuevos Y mejores automóviles Máquinas de escribir Ordenadores Radios Televisores Instrumentos musicales E incontables Electrodomésticos De todas las clases La totalidad De estos inventos Descubrimientos Y mejoras Ocurridos En la era mecánica Y espacial Fueron originados Por hombres Que pensaron De una determinada Manera El milagro De la fantasía Allá por el año 1944 Una niña española Residía En una vivienda Separada De la nuestra Por unas pocas puertas Conocía bien A su familia Y de vez en cuando Le hacía una visita A sus padres La niña tenía Unos 8 años de edad Y todos los días Iba a la escuela Parroquial Desde hacía meses Le pedía A sus padres Una bicicleta Para pedalear Con ella Por Central Park Sobre este asunto La invariable Respuesta De su madre Era Deja de molestarme Sabes que estamos En guerra Y no venden Bicicletas A pesar de ello Y para mayor disgusto De sus padres La niña Seguía insistiendo En que le comprasen La bicicleta Era la clásica niña Que se comportaba Como un muchacho Solía pelearse Con los otros chicos De la vecindad Y algunas veces Salía con un ojo A la funeral Una noche Le dije a la niña Mary Puedes tener una bicicleta Y yo sé Donde está Sus ojos empezaron Inmediatamente A brillar Era todo oídos Y exclamó ¿Dónde? Después de esa exclamación Tuvo lugar entre nosotros El siguiente diálogo Autor Vete inmediatamente A la cama Y cierra los ojos Luego imagínate Que una O uno De tus compañeros De juego Está montando Tu bicicleta En Central Park Y que sonríe De contento Dios quiere Que la compartas Con tus amiguitos Que no tienen bicicleta Y que los haga felices Mary Oh Estupendo Si eso es lo que Dios quiere que haga Estoy de acuerdo Pero mi madre Dice que Santa Claus No me traerá Una bicicleta Estas navidades Y ya solo Faltan dos semanas Autor Haz lo que te he dicho Cuando estés En la cama Cierra los ojos E imagínate Como si lo estuvieses Haciendo de verdad Que estás paseando En bicicleta Por Central Park Procura ver De la forma Que te he dicho Anteriormente A tus compañeros De juego Montando Uno tras otra La misma bicicleta Contempla Los sonrientes Y contentos Por lo bien Que la están pasando Ya verás Cómo consigues Tu bicicleta Dios le dirá A Santa Claus Dónde puede encontrar Una Vete ahora A dormir Y duerme Lo más profundamente Que puedas Al día siguiente Mary Acompañada De una amiga Se encontraba A las seis de la tarde En una tienda De artículos varios Cuando de repente Se echó a llorar Una señora Que estaba cerca De ella Notó su llanto Y con toda amabilidad Le preguntó Niña ¿Qué te pasa? ¿Te ha hecho alguien algo? Mary replicó No Es que un hombre Que vive cerca De mi casa Me dijo ayer Que Dios Le diría A Santa Claus Donde podía encontrar Una bicicleta Y que me la daría Enseguida Está oscureciendo Y todavía No tengo la bicicleta La señora Se conmovió Y le dijo Ese hombre No tiene derecho A decirte una cosa así Como vivía cerca Se llevó a las niñas A su apartamento Y le dio a Mary Una bicicleta Que pertenecía A su hija Fallecida Dos años antes La señora Declaró Que siempre había Querido dársela A un niño Que amara a Dios Es el poder De la fantasía Hágase en vosotros Según vuestra fe Mateo 9 29 ¿Por qué no consiguió Resultados tangibles? Recientemente hablé Con un hombre Cuyo negocio Había sido declarado En bancarrota Perdió su casa Y para colmo De desgracia Padecía artritis Cuanto más Luchaba para superar Sus reveses económicos Más se entrampaba Estaba metido En un círculo vicioso Durante la conversación Se hizo Las siguientes preguntas ¿Por qué no consigo Buenos resultados? Voy a la iglesia Rezo Leo los salmos Y echo mucho bien A los demás ¿Por qué entonces Me castiga Dios De esta manera? En efecto Era verdad Que rezaba Y asistía Con regularidad A los servicios religiosos Sin embargo Para mí La razón De que no obtuviese Resultados tangibles De sus oraciones Y de sus esfuerzos Era que durante Más de 10 años Había odiado A una persona Con la que estaba Asociado en su negocio Estaba cegado Por su sentimiento De venganza Y rencor Negándose Con la obstinación A perdonar Cuando hablaba De su socio Le dedicaba Las más severas Críticas E imprecaciones Este estado mental Era el verdadero Causante De su bloqueo Le expliqué Que su modo De pensar Con respecto A su socio Al encerrar Odio Inquina Y venganza Producía sentimientos Destructivos En su mente Subconsciente Donde quedaban Enmarañados Y que Dado que Estos sentimientos De odio De celos De venganza Tenían que tener Una salida Se exteriorizaban En forma de Carencia Y limitación Todo lo cual Daba como resultado Un negocio En quiebra Y unas dolencias Corporales Encontró Un remedio Sencillo Sintonizar Con la paz Interna De Dios Y afirmar Que la sabiduría De Dios Que había En su interior Daría lugar A un ajuste Divino En la forma Y en el momento En el que Aquel Dispusiera Como se ve Asentó Sus raíces En Dios Fuente Inagotable Y origen De todas Las cosas Empezó A bendecir Todos los días Al hombre Que odiaba Afirmando Que Dios Fluía A su través En forma De armonía Salud Paz Y abundancia En pocos meses Las cosas Se tornaron A su favor Y subido En la cresta De la ola Supo de nuevo Lo que era Saborear Las mieles De la prosperidad Del éxito Y del logro El modo En que Una prisionera De guerra Obtuvo Espléndidos Resultados Una hermosa Y encantadora Mujer De gran Sensibilidad Espiritual Iba todos los Domingos Por la mañana A escuchar La conferencia Que yo daba En Los Ángeles Esta señora Me contó Una fascinante Historia Acerca de sus Primeros años De vida Que al parecer Transcurrieron En medio De las más Sordidas Y miserables Condiciones Se crió En Rusia En una especie De gueto En el que Tenían lugar Matanzas sistemáticas De individuos De su raza Martirizada Por el hambre Y medio Vestida Con harapos Tenía el apremiante Afán De emigrar A América Para una vez Allí Estudiar Música Romper Las alambradas De las circunstancias Y salir Con tesón Y valentía De la esclavitud En la que se hallaba Al estallar La guerra Se alistó Como enfermera En el ejército Ruso Al cabo De un tiempo Cayó en manos De los alemanes Y como prisionera De guerra Prestó asistencia Y veló Por todos los soldados Que estaban recluidos En el recinto De la prisión Mientras 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 duró Su internamiento Siempre estuvo Acompañada Del cuadro mental De ser Abrazada Por un tío Suyo Que estaba En Los Ángeles Con los oídos De su mente Oía como Su tío Le decía Una y otra vez Bienvenida América Por las noches De sus alumnos Tiene unos ingresos Espectaculares Vive en una zona selecta Y dispone del dinero Necesario Para hacer Todo lo que se le antoje Viaja con frecuencia A muchas partes Del mundo Esta mujer Ha demostrado Que uno puede Dejar atrás La pobreza Y aposentarse En los terrenos De la riqueza Como persona Ha alcanzado Una gran altura En lo que se refiere A realización personal Nunca permitió Que el resentimiento La amargura O el odio Hacia los demás Quemara su alma Sabe que hay un poder En su interior Capaz de superar Y vencer Las intensas presiones De la vida Y de subirla Hasta grandes alturas Su cita bíblica Preferida es Y como os tomé Sobre alas De las águilas Y os he traído A mí Éxodo 19 4 Bastaron Tres palabras Para producir Riqueza Una actriz De cine Me dijo Que tenía Un método Estupendo Para limpiar Su mente De ideas erróneas Y de pensamientos Tenebrosos Algo de lo que Padecía Con cierta frecuencia Según ella Todo consistía En afirmar Los siguientes términos Alegría Riqueza Éxito Solía cantar Para sus adentros Estas tres palabras Mientras realizaba Tareas rutinarias Por su casa Después de repetir Estos vocablos Durante 10 o 15 minutos Su talante Se elevaba Y enaltecía Y siempre que caía En su estado De ánimo depresivo Motivado Por cuestiones económicas O la falta De contratos Repetía Su cantaleta De tres palabras Descubrió Que estos tres términos Tenía una fuerza Extraordinaria Toda vez que eran Un símbolo De los poderes Visibles De su subconsciente La actriz Fijaba con firmeza Su mente En estas realidades Sustanciales Y los resultados Correspondientes A su naturaleza Se manifestaban Más tarde En su vida De esta forma Estuvo firmando Un contrato Tras otro Y no ha estado Ociosa En los últimos Ocho años Va de éxito En éxito Se percató Que una verdad Muy simple Que eran sus estados Depresivos Y sus temores Los que causaban Las condiciones Y las circunstancias Externas De su vida En cuanto Modificó Sus estados mentales De temor Preocupación Y depresión Las circunstancias Externas Se arreglaron Por sí mismas Comienza ahora mismo A cantar La silenciosa Cantinela Del triunfo De esta actriz Alegría Riqueza Éxito Ya verás Como te suceden Cosas maravillosas Dios quiere Que seas rico La ley de la vida Implica abundancia No pobreza Dios es infinito Inagotable Interminable La fuente eterna De aprovisionamiento Que creas Sin parar Eres poseedor De los métodos Invisibles De apoyo Y puesto que Los recursos De Dios Son infinitos Tus recursos Son también infinitos Ya que tú Y tu padre Formáis unidad Dios te ha dado Las manos Con las que puedes Tocar la melodía De Dios Así como para Construir hermosas Estructuras Edificios Y templos Para su honor Y gloria Dios quiere Que expreses Tu talento De una forma Maravillosa Dios te dotó De una voz Para que pudieses Cantar su canción De amor Para todos Dios te proporcionó Unos ojos Para que pudieras Ver lenguas En los árboles Sermones En las piedras Canciones En las corrientes De los arroyos Y a Dios En todas partes Detrás de tu deseo De danzar Está Dios Que intenta Revelarte Que este es Un universo De fuerzas Danzantes El mundo entero Es una danza De Dios Detrás de tu deseo De pintar Una puesta De sol Está la Indescriptible Belleza De Dios Buscando Expresión A través De ti El artista Dios te ha Dado unos oídos Para que escucharas La música De los cielos Y su voz Tranquila Y serena Diciéndote Este es El camino Recórrelo Detrás de tu deseo De viajar Y ver el mundo Está Dios Incitándote Y apremiándote A explorar Las maravillas Del mundo Y apreciar La belleza El orden La simetría El ritmo La proporción De todas las cosas Dios quiere Que seas feliz Alegre Y libre Dios quiere Que vivas En una casa Lujosa Y que te pongan Los vestidos Más elegantes Dios quiere Que tengas Una vida Gloriosa Y triunfante Porque Dios Es quien obra En vosotros Tanto el querer Como el hacer Dijo Pablo En Filipenses 2.13 Detrás de tu deseo De riquezas Está el infinito Revelándote Sus riquezas Y diciéndote Hijo mío Tú siempre Has estado Conmigo Y todo lo mío Es tuyo Lucas 15.31 Cosas en que pensar Primero La naturaleza Es espléndida Pródiga Y dadivosa Las leyes De la vida Tienen como finalidad Proveernos De riquezas Y limitadas Segundo Si tienes Un espíritu Ahorrativo Atraerás A gente Con complejo De pobreza Y nunca Te harás rico Tercero Ten muy claro Lo que deseas Métete en tu habitación Y con las manos Imaginarias Comprueba La naturalidad La solidez Y la tangibilidad De tu objeto De deseo Y con toda seguridad Será tuyo Cuarto Cuando mentalmente Aceptes algo Como verdad Tu mente subconsciente Se encargará De que se haga realidad De una forma Para ti desconocida Del mismo modo Que una extraña Le dio una bicicleta Como regalo A una niña Que se moría De ganas Por tener una Quinto Los sentimientos De odio De rencor De venganza Bloquearán Tus oraciones En petición De bienes materiales Asimismo Harán que las riquezas Se alejen En vez de acercarse A ti Desea para el prójimo Lo que deseas Para ti mismo Esta es la clave De tu abundancia Sexto Existe una fórmula Multimillonaria Repite una serie De verdades Con sinceridad Con vencimiento Y persistencia Y tendrás Todo lo que necesites Durante todos los días De tu vida Además Prosperarás Hasta cosas Nunca por ti Soñadas Séptimo Sabes que hay Tres palabras Que hacen maravillas Cántalas Y escríbelas En tu corazón Alegría Riqueza Éxito Son verdades De Dios Y también Verdades tuyas Octavo Dios quiere Que seas feliz Rico Dichoso Y libre Dios quiere Que tengas Una vida Más desahogada En Él Hay plenitud De dicha En Él No hay En absoluto Oscuridad Capítulo 9 Todos los negocios Incumben a Dios Todas las distintas Actividades De este mundo Forman parte De la acción Omnímoda De Dios Solo hay un poder Supremo Que activa Y anima Todos los objetos Y todas las personas Puede hablarse De actividades Espirituales Y seculares Aunque en realidad Todo trabajo Es espiritual Si te gusta Lo que estás haciendo Y cuando lo realizas A la mayor gloria De Dios El carpintero Que construye Una casa De acuerdo Con los principios Universales Que le gusta Lo que está haciendo Y que además Disfruta Dando un buen servicio Está realizando Un trabajo espiritual De la misma naturaleza Que el que desempeña Un sacerdote Cuando explica El significado De los diez mandamientos Si haces Una mejor cuchilla De afeitar Una crema Para el cutis Un automóvil O cualquier otra cosa Tu deseo Es servir De buen grado A los demás Y aportar Algo a la humanidad De una manera Que sea útil Y constructiva Así como Aplicar La regla de oro En todas las transacciones Mercantiles Estás metido En los negocios De Dios Y Dios Por su propia naturaleza Está metido En ti ¿Quién puede Entonces Estar en contra De ti? No hay ningún poder Tanto en el cielo Como en la tierra Que pueda impedir Alcanzar el éxito Y la prosperidad En tus negocios Oración para propiciar La prosperidad De los negocios Sé Y creo Que mi negocio Es el negocio De Dios Dios es mi socio En todos mis asuntos Para mí Esto significa Que su luz Su amor Su verdad Y su inspiración Inundan mi mente Y mi corazón En todos los aspectos Soluciono Todos mis problemas Depositando Toda mi confianza En el poder divino Que hay dentro de mí Sé que esta presencia Lo sustenta todo Ahora tengo La tranquilizadora Impresión De que estoy seguro Y en paz En la actualidad Estoy rodeado De un perfecto Conocimiento Hay una solución Divina Para todos los problemas Comprendo Definitivamente A todo el mundo Y todo el mundo Me comprende Sé que todos Mis contactos Comerciales Están en consonancia Con la ley divina De la armonía Sé que Dios Reside dentro De mis compradores Y clientes Trabajo en armonía Con los demás Al objeto De que la felicidad La prosperidad Y la paz Reinen de manera suprema Dios es el auténtico patrono Un joven Que trabajaba Para una gran compañía Continental Confesaba lo siguiente Saltaba de trabajo En trabajo Y de empresa En empresa Con la intención De ganar más dinero Y de mejorar Profesionalmente En cuanto Comencé A afirmar Y a reconocer Que Dios Es mi verdadero patrono Que trabajo Para Él Y que Él Es el dador De todos los bienes Que disfruto Conseguí un magnífico Puesto de trabajo Con un sueldo Sustancioso Que llevo ya Ocupando Desde hace seis años En la actualidad Soy la prometida Del vicepresidente Ejecutivo Es lo más Maravilloso Del mundo Percatarse De que Dios Es el único patrono Y que una No trabaja Para los hombres Sino para Dios Ahora río Canto Y siento en mi trabajo Un júbilo inmenso Además tengo Una reconfortable Sensación De paz Y seguridad Es maravilloso ¿Cómo encontrar El jefe verdadero? Hace algunos años Vino a verme Un farmacéutico En Dallas, Texas Se quejaba De que su jefe Era caprichoso Petulante E irascible Rasgos estos Que hacían imposible Llevarse bien Con él Sobre todo Decía lo siguiente La única razón Por la que sigo aquí Es porque el sueldo Es bueno Pero le tengo Tal inquina Y lo odio tanto Que me estoy Martirizando Por dentro Además Menos yo Todos los otros Ayudantes Han tenido Un rápido ascenso En la empresa Tenemos pues Un joven En cuya mente Pululaban Dictadores Déspotas Y gánsteres Y que estaba Dominado Por una rabia Un resentimiento Y un odio Irrefrenables Este estado Mental Pernicioso Regía su comportamiento E imperaba En sus ideas Sentimientos Y reacciones Le expliqué Que lo externo Siempre es un fiel Reflejo De lo interno Y que se estaba Perjudicando A sí mismo E impidiendo Su crecimiento Tanto económico Como profesional Le hice ver Además Que el resentimiento No paga Dividendos Enseguida Admitió Que su forma De sentirse Interiormente Estaba determinada Por su modo De pensar Esto le movió A dar un vuelco A su actitud Mental Para introducir Para introducir En su mente Ideas Relacionadas Con el éxito La armonía Y la prosperidad Comenzó A vivir Con estas ideas A las que alimentaba De manera sistemática Y con regularidad Así mismo Llegó a desearle A su jefe Con la mayor sinceridad Armonía Paz Y felicidad Al cabo De unas pocas semanas Descubrió Que su nueva actitud Era su verdadera jefa Y que el control De su vida Estaba definitivamente Basado en las ideas Entronizadas En su mente No tardó mucho tiempo En notar Que la actitud De su jefe Hacia él Había cambiado Este lo ascendió A gerente De una de las sucursales De la compañía Lo que le supuso Un gran incremento De salario Estaba claro Que el cambio De su actitud Lo había modificado Todo Un secreto Para triunfar Como vendedor Acabo de hablar Con un joven Vendedor Cuyos ingresos Medios Alcanzaban La cifra De 25 mil Dólares Al año Me puntualizó Que su principal Norma En cuestión De ventas Era la lealtad Hacia sus clientes Y que de acuerdo Con esta norma Siempre procuraba Ofrecerles Lo mejor Ahorrarles dinero Y por supuesto No aprovecharse De ellos Bajo ningún concepto Me declaró Además Que nunca Intentaba Cargar a sus clientes Con mercancías Que él sabía Con certeza Que el comprador No iba a usar O vender Según sus palabras No podía proporcionarle A un cliente Lo que éste necesitaba Siempre lo remitía A otro fabricante Que tenía el género Que el comprador Quería Decía que eso Era simplemente Aplicar la regla De oro Del arte De vender Sus clientes Como es natural Apreciaban mucho Esta forma De actuar Esta actitud Le había hecho Perder muchos Pedidos Pero en cambio También le había Permitido conseguir Cientos de ellos Hasta el punto De que su cifra Anual de ventas Excedía A la de cualquier Otro vendedor De la compañía La sinceridad La honestidad Y el buen hacer De este joven Vendedor Al causar efecto En el subconsciente De los clientes Generaban en estos Confianza Y seguridad La aplicación Por parte De este joven De la regla De oro Fue el secreto De su triunfo En la actividad De las ventas Y también Todo hay que decirlo De su posterior Ascenso A un puesto De dirección El verdadero Secreto Está en tratar A tu cliente Exactamente De la misma Forma Que te gustaría Que te tratase Él a ti Si la situación Fuese la contraria Dile Por ejemplo Al comprador De tu casa O de tu parcela Lo que te gustaría Que te dijeran En el caso De que tú Fueses La persona Interesada En comprar Esa casa O esa parcela Si actúas así Todas las personas De este mundo Estarían obligadas A tratarte bien Y por añadidura Tendrías un fabuloso Éxito Como vendedor Tu voz Puede ser La voz de Dios Un día Conocí a un muchacho De unos 17 años Que había nacido En un lugar De Nueva York Conocido como La cocina Del infierno Este joven Asistió A alguna De las conferencias Que di en esa ciudad Hace muchos años Tenía una voz Magistral Aunque no la tenía Educada Ni entrenada Profesionalmente Le dije Que la imagen A la que él Mentalmente Prestase atención Se desarrollaría En su mente Profunda Hasta hacerse realidad También le dije Que siempre habría Una respuesta Por parte De esa mente Profunda Al cuadro mental Que él Se formara En su mente Consciente Le aconsejé A este joven Que se metiese Tranquilamente En una habitación De su casa Que relajara Todo su cuerpo E imaginase Del modo Más realista Posible Que estaba Cantando Delante De un micrófono Incluso le dije Que tendiese Una de sus manos Para sentir El contacto Físico Del instrumento Mientras Hacía esto Debía afirmar Lo que sigue Con la mayor Determinación Mi voz Es la voz De Dios Y yo canto Fantástico Y divinamente Debía además Imaginarse Que me escuchaba Felicitándole Por los ventajosos Contratos Que había firmado Así como Encomiando Su magnífica voz Le puse En antecedentes De que si miraba Con devoción Y prestaba atención Con regularidad A la imagen mental Se produciría Una profunda Impresión En su mente Subconsciente No tuvo que pasar Mucho tiempo Para que un Prominente Profesor de canto De Nueva York Se ofreciese A darle lecciones Gratuitas Varios días A la semana Ya que según El muchacho Poseía Grandes cualidades Llegó un día En el que El joven cantante Firmó un contrato Cuyo cumplimiento Requería salir Al extranjero Para cantar En salas De Europa Hacia Sudáfrica Y otras zonas Del mundo Desde ese momento Se acabaron Las preocupaciones Financieras Ya que este Contrato Le supuso Ganar Una enorme Suma De dinero Sus innatas Cualidades Artísticas Y su capacidad Para exteriorizarlas Fueron sin embargo Las verdaderas Riquezas Con las que Contó Este joven Si consideramos Que su natural Talento Para cantar Fue un regalo De Dios Su negocio Fue el negocio De Dios En tus rutinas Diarias Tu voz Puede ser La voz De Dios Si quieres Dar rienda Suelta Al poder Infinito De la misma Un modo seguro De aumentar Tu prosperidad Un pastor Protestante Amigo mío Me dijo Una vez Que al principio De su ministerio Tanto él Como su iglesia Sufrieron Estrecheces Económicas Esto dio lugar A que encontrara Un modo seguro De mejorar Su situación financiera Todo lo que hizo Fue hacerse Estas dos preguntas ¿De qué forma Puedo ser más útil A mis semejantes? ¿Y cómo puedo Aportar más A la humanidad? Utilizaba una técnica O un método Que dicho sea de paso Le funcionó muy bien Este método Solo consistía En afirmar Con unción Y amor Lo que sigue Dios me señala Los mejores procedimientos Para presentar Sus verdades A mi prójimo Tras esto El dinero Empezó a llegar Con abundancia La hipoteca Sobre la iglesia Fue pagada En pocos meses Y a partir de entonces Mi amigo No tuvo que preocuparse Por el dinero Al igual que este pastor Tú también Dejarás de preocuparte Por el dinero Que necesitas Por ejemplo Para ampliar tu negocio Si entronizas En tu mente Estas palabras Dios me señala Los mejores procedimientos Para servir A mis semejantes Esto bastará Para que lleguen A tu mente Novedades Y estupendas Ideas Que harán Prosperar A tus negocios En todos los aspectos ¿Cómo una persona Llegó a dirigir Una empresa De 200 millones De dólares? Después de pronunciar Yo una conferencia En Phoenix Arizona Un hombre Al intercambiar Unas palabras Conmigo Me dijo Que siendo Director de ventas De cierta firma Sufrió Una depresión Nerviosa Y un ataque Cardíaco Motivados Por la presión Y el estrés Que le producía El ambiente De discordia Que reinaba En la compañía Una vez Recuperado Del todo Volvió a su trabajo Pero en esta etapa Tomó la costumbre De encerrarse Todas las mañanas En su despacho Para estar Durante 10 o 15 minutos En contacto Y conversación Con Dios En estas sesiones Afirmaba Que la inteligencia Infinita Dirigía Todas sus actividades Diarias Que el amor divino Y la armonía Prevalecían Donde hubo discordia Y que su criterio Sus decisiones Y sus ventas Estarían regidas Por la sabiduría De Dios Que ungiría Su intelecto El cual le revelaría El plan perfecto Y le mostraría El camino Que debería seguir Declaraba Asimismo Con rotundidad Que Dios Conocía Todas las respuestas A todos sus problemas Que el y Dios Formaban unidad Y que cuando el Recurría A esta sabiduría Suprema Esta siempre Le respondía Con pleno convencimiento Afirmaba lo siguiente La ley divina Y el orden Rigen en mi Y también en el consejo De administración Y en toda la compañía Y radio Hacia todo el mundo Amor Paz Prosperidad Y buena voluntad Estos contactos Con Dios Fueron la causa De que nunca Perdiese un día De trabajo Y que estuviera En todos los sentidos Cada vez más Saludable Y feliz Empezaron a llegarle Continuamente Nuevas y apropiadas Ideas Para la expansión Y la promoción De los productos De la empresa Y como consecuencia De esto El negocio Prosperó Por encima De las previsiones Más halagueñas Como era De esperar Inició Un rápido Ascenso Por la línea Jerárquica De la compañía Y al cabo De dos años Fue elegido Presidente De la misma Con un salario Fabuloso Se había Demostrado Asimismo Que los negocios De Dios Siempre prosperan Adecuada Y ordenadamente Tú puedes Hacer lo mismo Por ti El hoy No está Hipotecado Si hoy No puedes Hacer efectiva La hipoteca Si te encuentras Hoy en la situación De no poder Pagar ciertas facturas O si Tienes la intuición De que algo Va a salir mal Todo lo que Tienes que hacer Es cambiar Tus actuales Pensamientos Y así Cambiarás Las condiciones Experimentas En todo momento La representación Externa De tu actividad Mental Lo que te está Sucediendo Hoy es el resultado De los pensamientos Y de los sentimientos De hoy Piensa hoy Como es debido El futuro Es siempre El pensamiento Actual Puesto de manifiesto Cambia hoy Tu forma De pensar Y harás Que este hoy Sea un día Armonioso Apacible Y exitoso Tus tribulaciones De hoy Son el producto De tus pensamientos De hoy En la mente divina No hay tiempo Ni espacio De hecho Tu bien está En este preciso Instante El pasado Es un pensamiento Actual Y el futuro Es también Un pensamiento Actual Ya que tú Solo puedes Pensar En el ahora Tú vives Este momento Si cambias Este momento Cambiarás Tu destino El momento Presente Es el único Momento Sobre el que Tienes control Por esto Es que los Antiguos Místicos Indúes Decían Dios Tu bien Es el eterno Ahora Tres pasos Para triunfar En los negocios Una joven señora Poseía Y reguentaba Un bonito salón De peluquería Pero al caer Su madre enferma No tuvo más remedio Que dedicarle Un tiempo considerable En su casa Lo que hizo Que dejara En cierta medida Desatendido Su negocio Durante su ausencia Dos de sus peluqueros Se apropiaron Indebidamente De unos fondos Y la dejaron Sumida en deudas Ante esta situación Decidió Dar los siguientes Pasos Para recobrar Sus pérdidas Primer paso Empezó a imaginarse Que el director De su banco La felicitaba Por el cuantioso Depósito de dinero Que había hecho Este ejercicio Imaginativo Lo hacía Cada vez Durante cinco minutos Segundo paso Imaginariamente Oía a su madre Decirle Estoy muy contenta De que te vaya También en el negocio Y que tengas Tan buena clientela Esta voz imaginaria De tono feliz Y jubiloso La oía Durante tres A cinco minutos Tercer paso Justo antes De irse a la cama Afirmaba lo siguiente Le estoy dando Un excelente servicio A todo el mundo Y Dios A través de mí Está bendiciendo A todas las personas Que concurren A mi salón De peluquería En menos de tres semanas Su negocio Empezó a prosperar De tal forma Que tuvo que contratar A más peluqueros O peluqueras Por esta época Se casó también Y su marido Como regalo de boda Le dio Veinte mil dólares Que empleó Para ampliar su negocio E inaugurar Nuevos tratamientos De estética La verdad Sobre comprar Y vender Con frecuencia Me hacen consultas Relacionadas Con la compra-venta De edificios Terrenos Y locales Comerciales En realidad Me refiero A cualquier bien O producto Que se desee Vender O comprar Cuando alguien Desea vender Significa que Por la razón Que sea Ese alguien Está dispuesto A desprenderse De un bien De su propiedad Por otro lado También significa Que hay otra persona Que está interesada En adquirir ese bien En cuestiones De compra-venta Hazte a la idea De que vas a entrar En contacto En el momento oportuno Con el vendedor O el comprador Adecuados Y verás Cómo tu mente Subconsciente Se cuidará De juntar A las dos partes Interesadas En el asunto Al hacer esto Estás accionando La ley de atracción La cual hará Que te encuentres Negociando Con una persona Que está totalmente Satisfecha Con la transacción Todo estará En orden divino El precio Que pidas Será siempre Adecuado Y justo Y si la situación Es a la inversa Tú serás El que estarás Dispuesto A pagar El precio Que te pidan Afirmaciones diarias Para triunfar En las finanzas No sabéis Que debo Ocuparme De los negocios De mi padre Lucas 2 49 Sé que mi negocio Mi profesión O mi actividad Es el negocio De Dios Por principio El negocio De Dios Siempre cosecha Éxitos Cada día Mejoro En sabiduría Y entendimiento Sé Creo Y acepto El hecho De que la ley De la abundancia Está siempre Funcionando Para mí A través De mí Y alrededor De mí Mi negocio O mi profesión Está lleno De acciones Correctas Y expresiones Correctas Las ideas El dinero Las mercancías Y los contactos Que necesito Los tengo ahora A mi disposición En todo momento La ley universal De atracción Atrae Indefectiblemente Hacia mí Todo lo anterior Dios Es la vida De mi negocio Soy divinamente Guiado Y motivado En todos los sentidos Todos los días Se me presentan Inmejorables oportunidades Para crecer Expandirme Y progresar Estoy acumulando Buena voluntad Soy un gran triunfador Dado que hago negocios Con otros Como me gustaría Que ellos Lo hiciesen conmigo Sírvete tú mismo De estos buenos pensamientos Sobre los negocios Primero Todo negocio Es negocio de Dios Y el negocio de Dios Siempre prospera Haz todas las cosas Con agrado y júbilo Para mayor gloria de Dios Segundo Ten en cuenta Que Dios Es tu socio En todas tus transacciones Comerciales Y que Él reside En el interior De la mente De todos tus clientes Y serás guiado Y orientado En todas tus acciones Tercero Ten en cuenta Que Dios Es tu único patrono Si lo haces Conseguirás siempre Contratos de trabajo Ventajosos Y tendrás una profunda Y constante Sensación de seguridad Cuarto Tu actitud mental Dominante Es tu verdadera jefa Las ideas Son nuestras armas Y determinan Nuestras actitudes Infunde en tu mente Ideas de armonía Éxito Y prosperidad Y susténtalas Desde un punto De vista emocional Comprobarás Que si tienes Un buen jefe En tu interior Este mismo jefe Aparecerá En el exterior Quinto La regla de oro La regla de oro Para triunfar En la actividad De ventas Es la sinceridad Y la honestidad Con el cliente Si tienes en cuenta Esta regla El éxito Te llegará Por añadidura Sexto Si posees Cualidades magníficas Para el canto Piensa que tu voz Es la voz de Dios Y que tu arte Emociona Y embeleza A tus oyentes Es el camino Más seguro A la fama Y a la gloria Séptimo Si notas Una cierta Inmovilización En tu negocio Reza lo siguiente Inteligencia infinita Revélame Mejores formas Para servir A mis semejantes Verás Como tu negocio Sale de su inmovilidad Y avanza A pasos agigantados Octavo Tus experiencias De hoy No están causadas Por el ayer Sino que constituyen Una expresión externa De tu pensamiento Actual Cambia ahora Tu pensamiento Y lo cambiarás todo El único momento Es el ahora El futuro viene Determinado Por tu pensamiento Actual Noveno En cuestiones De compra-venta Hazte a la idea De que vas a entrar En contacto En el momento oportuno Con el vendedor O el comprador Adecuados La ley de la atracción Os juntará a ambos Y en vuestra transacción Habrá una armonía Una satisfacción Y una avenencia Mutua Capítulo 10 La ley del crecimiento En la primera epístola A los Corintios 3.6 Se lee Yo planté Apolos regó Pero Dios Dio el crecimiento Crecimiento Es precisamente Lo que buscan Todos los hombres Y mujeres Del mundo Es el deseo Urgente de Dios Dentro de ellos Es la búsqueda Es la búsqueda De la expresión Más completa En todas las fases De la vida Tu deseo De un crecimiento Saludable De expandirse Y de desarrollarte Es un impulso Conatural A tu condición Humana Deseas ampliar Círculo De tus amistades Deseas más Y mejores alimentos Vestidos Automóviles Y casas Y por supuesto Más de los lujos Que te ofrece la vida Y no solo esto Te gustaría viajar más Aprender más Sobre tus poderes internos Y también experimentar En mayor medida La belleza En resumen Te gustaría vivir Una vida Más espléndida Y abundante Tu plantas Semillas de trigo Y riegas la tierra A su alrededor Pero Dios Es el artífice De su crecimiento Y lo hace Multiplicando Los granos Un ciento A un millar De veces De igual modo Lo que tu plantes En tu mente Ya sean pensamientos Sentimientos O imágenes Será acrecentado En su forma De magnificarse En este caso Crecimiento O incremento Implica La multiplicación De tu bien El desarrollo De tu pensamiento O de tu plan incipiente Si no se inicia Ninguna acción Está claro Que no puede Haber un incremento Empieza Desde ahora mismo A imbuir En tu mente La idea De crecimiento Sin embargo No puedes hacerlo Tú solo Puesto que es Dios Quien da el crecimiento La idea Que recaudó Miles de dólares La doctora Olive Gaze Viuda del doctor Harry Gaze Famoso conferencista Internacional Sobre el tema La psicología De la vida diaria Me ha contado Esta anécdota Relacionada Con su difunto Esposo El doctor El doctor Gaze Era aún muy joven Cuando llegó A los Estados Unidos Procedente de Inglaterra Para dar una serie De conferencias Tenía la intención De hablar en Chicago Sobre las leyes De la mente Dado que su hotel Estaba cerca Del teatro De la ópera De Chicago Al mirar Por la ventana De su habitación Vio una gran multitud De gente Saliendo del teatro Después de asistir A una matiné Al ver esto Se dijo a sí mismo Voy a hablar De las leyes De la mente En este teatro De la ópera Lleno hasta los topes Dios me bendecirá Y a todos los que me escuchen Los bendecirá doblemente Ya que dad Y os será dado Una medida buena Apretada Remesida Y rebosante El Dr. Gaze Solo tenía 100 dólares Cuando fue a ver Al director del teatro Con objetivo de alquilarlo Para un ciclo De conferencias De entrada El director Soltó una recita Incrédula Pero cuando el doctor Le habló De los poderes De la mente Su interlocutor Se sintió Vivamente interesado Y le dijo Que le daría Una semana Para recaudar Los varios miles De dólares Que costaría Alquilar el edificio Durante el curso De la semana El Dr. Gaze No cesó De afirmar Dios me hará crecer Mi idea es buena Bendice a todo el mundo Dios la engrandecerá Y la multiplicará Sucedió Que el Dr. conoció Al Sr. McCormick Un multimillonario Que enseguida Se sintió Fuertemente atraído Por sus terapéuticas Mentales Tanto es así Que organizó Un almuerzo En su honor Invitando a 11 personas Todas ellas millonarias Nuestro Dr. le habló Acerca de los poderes De la mente El resultado Fue que cada uno De los asistentes Contribuyó Con una gran suma De dinero Siendo suficiente La cantidad total Recaudada Para pagar La publicidad Y el alto costo Del alquiler Del teatro El sueño El sueño Del Dr. Gaze Se había hecho Realidad Después de cada Una de sus conferencias Podía verse Una multitud De gente Saliendo Del teatro De la ópera Exactamente Lo que él Había imaginado Unas semanas Atrás El doctor Había plantado La imagen Mental En su mente Acompañándola De un sentimiento De júbilo Y tranquilidad Al prever La realización De su idea Y al saber De todo corazón Que Dios Lo haría crecer El caso De la profesora Que incrementó El rendimiento Escolar De todos Sus alumnos Una maestra De escuela Que asistía Con regularidad A mis conferencias Me dijo Que hubo una época En que solía Tener grandes Complicaciones Con los niños Rebeldes De la clase Para corregir Esta situación Adoptó El siguiente método Con notables Y asombrosos Resultados Todas las mañanas Durante 15 minutos Y antes de comenzar La clase Se aislaba Se tranquilizaba Mentalmente Y en silencio Afirmaba lo que sigue Soy un centro Creativo de Dios Y contribuyo A incrementar El amor La sabiduría Y el conocimiento De todos los chicos Y chicas De mi clase Estoy transmitiendo Ahora a cada uno De mis alumnos La idea De mejorar Y crecimiento Tengo la inquebrantable Fe en que Todos mis alumnos Aprenderán Con rapidez Y que lo harán Con armonía Amor Y en buen grado Estoy asimismo Segura De que cooperarán Conmigo Tengo la firme Convicción De que cada niño De mi clase Es un escolar Aventajado Y que esta convicción Mía Ha tenido repercusión En su mente Subconsciente Que sea así En todos Y cada uno De los cursos Que siguieron Esta profesora Fue felicitada Por dos motivos Por el orden Y la disciplina Que reinaba En su clase Y por el hecho De que sus alumnos Obtuviesen Calificaciones Excepcionalmente Buenas Hace poco Ha sido ascendida Y trasladada A otra escuela Con un buen Aumento De sueldo Esta excelente Pedagoga Estuvo siempre pendiente Tanto de su crecimiento Personal Como el de sus alumnos Y descubrió Que mejorando Su rendimiento Ellos Y también ella Recibían La bendición De Dios En su mesa Tenía un pequeño cartel En el que podía Leerse este lema Lo que quiero Para mí Lo quiero Para todo el mundo No hay duda De que el lema Le dio Un buen resultado De carpintero A constructor De rascacielos Hace poco En un vuelo De Phoenix Arizona Después de dar Una serie De conferencias En la iglesia De la ciencia divina Regida por el doctor Jacob Sober Antiguo y destacado Rabí Que ahora dirige Servicios A confesionales Sobre leyes mentales Y espirituales Terminada una De mis intervenciones En Phoenix Charlé con un hombre Que me contó Que hacía 20 años Era carpintero Y hacía trabajos En esa ciudad Enclavada En el desierto En esos tiempos Vivía en un monte Cercano En una vieja Y ruinosa cabaña A pesar de su miseria Siempre había Abrigado La esperanza De que un día Llegaría A construir Rascacielos Similares A los que existían En la ciudad De Nueva York A este fin Empezó a decirse A sí mismo Me estoy Haciendo rico Estoy haciendo Muy ricas A otras personas Y estoy otorgando Bendiciones A todos A raíz De este cambio De actitud mental Comenzó a recibir Encargos De personas Que necesitaban De sus servicios Su negocio De carpintería Tomó tal Envergadura Que llegó Un momento En que no pudo Atenderlo solo Y tuvo que Contratar A otros operadores Uno de los Encargos Más importantes Que recibió Fue la construcción De una casa Para un hombre Muy rico Del este Que se había Trasladado A Phoenix Por razones De salud Como quedó Encantado De su trabajo Ese hombre Le montó Un negocio De construcción De edificios Reservándose Para él Una pequeña Participación De la empresa Al morir Esta acaudalada Persona El negocio Pasó a ser De la exclusiva Propiedad Del carpintero En la actualidad Este antiguo Operario Mueve Muchos millones De dólares Y ya ha llegado A construir Varios Rascacielos Empieza Desde ahora A sentirte rico Como este carpintero Y quedarás Asombrado De todos Los beneficios Inesperados Que recaerán Sobre ti Procedentes De todos lados Serás capaz De expandir Tu ámbito Empresarial Y con toda Seguridad Puesto que cuentas Con la ayuda De Dios Recibirás Todos los fondos Financieros Que necesites Para que tus planes Se lleven a cabo De forma Satisfactual Al margen De lo que tú Seas O estés Haciendo Estenógrafa Secretario Abogado Químico Taxista Sacerdote Etcétera Si comienzas Aquí y ahora A tener en tu mente Pensamientos En que entrañes Riqueza Salud Y felicidad Para tu prójimo Este lo percibirá Subconscientemente Y por el flujo De la ley universal De atracción Se sentirá Atraído Hacia ti Te harás Inmensamente rico Y prosperarás En el aspecto Espiritual Mental Y material ¿Por qué la gente Acudía a él A raudales? Un joven Médico Conocido mío Tenía asombrados A sus colegas Por el fenomenal Éxito que tenía En su consulta Los pacientes Llegaban a ella A raudales Me confesó Que el primer día Que abrió la consulta Hizo la siguiente Meditación Haré que la vida De los demás Aumente en bienestar Dios es El gran médico Y yo soy su instrumento Él sana A través de mí Todo aquel que toco Sana milagrosamente Y yo estoy En continua Sintonía Con la presencia Sanadora Infinita Doy gracias Por mi éxito Por lo que he logrado Y por las riquezas De mi vida Cada día rezaba Lo anterior Eran tantos Los pacientes Que le llegaban Que no podía Atenderlos a todos Por lo que tenía Que remitir A muchos de ellos A otros doctores ¿Cómo un cambio De mentalidad Benefició A un ministro Del señor? Recientemente He hablado Con un pastor Cuya feligresía Había quedado Reducida A 50 O 70 Miembros Durante la entrevista Convivimos Que la razón De tantas Deserciones Era que Él No les estaba Dando lo que Ellos querían O necesitaban Acto seguido Este pastor Modificó su mentalidad Y comenzó A enseñar A sus feligreses Cómo tener Una vida Plena y feliz Cómo prosperar Cómo establecer Unas relaciones Humanas Armoniosas Cómo amar Y ser amado Cómo medrar En los negocios O en una profesión Y cómo estar saludable Vital Y motivado Se dio cuenta De que no podía Darles estas cualidades A los demás A no ser que Estas tomasen Parte De su propia vida Comenzó a practicar Lo que predicaba Y a demostrar Desde el púlpito Las leyes De la vida En sólo tres meses Rehizo su parroquia Que llegó a tener Más de 500 Miembros Su gente Le decía Estas son las cosas Que queremos oír Tenemos en el púlpito A un hombre Nuevo La renovación De su mente Lo había transformado Este pastor Ha demostrado Que la ley Del crecimiento Es tan matemáticamente Cierta Como las leyes De la química De la física O de la gravitación Siempre tendrás Oportunidades De progresar Hay gente Que dice Que no puede Abrirse camino O ascender Porque trabaja En un sitio En donde no hay Oportunidades Para progresar O en donde Los sueldos Se fijan De acuerdo Con ciertos criterios Esto no tiene Por qué ser Totalmente verdad Tú mismo Puedes valerte De las leyes De la mente Para en cualquier Circunstancia Avanzar en la vida Y llegar a ocupar Puestos importantes El secreto Está en formarte Un nítido Cuadro mental De lo que quieres ser Saber que el poder Y la sabiduría De tu subconsciente Estar a tu disposición Y por último Perseverar Y tener determinación En llegar a ser Lo que quieres ser Ten fe En que tu cuadro mental Tendrá su representación En tu mente subconsciente Y que será Objetivado En tu experiencia Haz con amor Lo que estás haciendo Y hazlo lo mejor Que puedas Donde quiera que estés Procura ser cordial Amable Afable Y tener buena voluntad Para con tus semejantes Piensa en riquezas Y en grandezas Considera tu trabajo Actual Como una piedra Más en la que Te puedes apoyar Para cruzar el río En cuya otra orilla Te espera el triunfo Sé consciente De tu verdadera valía Utilice tu mente Para reivindicar Riquezas Para ti Y para cualquier persona Con la que te relaciones A lo largo del día Ya sea tu jefe Un compañero El capataz Un cliente O un amigo Todo aquel Que esté a tu alrededor Notarás tu irradiación De riquezas Y progreso Mientras que La inteligencia infinita Abrirá para ti La puerta Que te permitirá Acceder A nuevas oportunidades No hay nada No hay nada en el mundo Que pueda detenerte Excepto tú mismo Tus propios pensamientos Y el concepto que tengas Si progresar Es el objetivo Y el ideal De tu búsqueda Y si te presenta La oportunidad De ganar más dinero Y de subir En estatus Y prestigio Aprovechala Si tienes el talante Para ello Ya verás Como al final Resulta que es un paso Hacia otras oportunidades Más grandes Y lucrativas Súbete ahora mismo Al carro Del progreso personal Y experimenta Aquí Y ahora Las riquezas De Dios ¿Cómo corrigió Un hombre de negocios Su forma negativa De pensar? Una señora Se me quejaba De que su marido No paraba Ni un instante De echarle Las culpas Al gobierno A los impuestos Y a la fuerte Competencia empresarial De su falta de dinero Hablando con él Descubrí que Él pensaba Que era una víctima De las circunstancias En vez de un dominador De la situación No obstante Empezaba a darse cuenta De dos cosas Una Que podía iniciar Un plan creativo De pensamiento Que fuese más allá De su entorno Y circunstancia Y dos Que era un ciudadano Del reino de Dios Su rezo diario Versaba sobre lo siguiente La ley del crecimiento Es imparable Y mi mente Está en todo momento Abierta A un sustancioso incremento Mi negocio aumenta Se expande Se desarrolla De forma muy satisfactoria Mientras que Mi potencial financiero Se multiplica Con creces El infinito almacén Que hay dentro de mí Me abastece De una manera Generosa Y abundante Tanto interna Como externamente Abro mi mente Y mi corazón A la abundancia De las riquezas De Dios Y cada vez Soy más rico En mi interior Y en mi exterior A medida que alimentaba Su mente Con esas verdades internas Su aprovisionamiento Externo Se hacía más copioso Con el tiempo Logró tener Su propio negocio El cual Dicho sea de paso Marcha perfectamente Cosas en que pensar Primero El crecimiento Esto es lo que Todos los hombres Buscan Es el impulso De Dios Que encuentra Expresión A través de ti Y te dice Que no ceses En tu empeño Que no dejes De escalar Hasta que te sitúes En el nivel Más alto Segundo Graba en tu mente Un cuadro mental Acompañado De un sentimiento De júbilo Y sosiego Hecho esto Espera que llegue El final feliz Experimentarás La alegría De la plegaria Atendida Tercero Eres un centro Creativo Por lo que puedes Dar a todo el mundo Un incremento Esto es Una carga adicional De amor Sabiduría Y comprensión Si das Recibes Y en tu vida Sucederán Cosas Maravillosas Cuarto Deja que las anteriores Verdades Se inculquen En tu mente Imprégnalas De fe Y esperanza De ti Me estoy Haciendo rico Estoy contribuyendo A que otros Se hagan ricos Y estoy haciendo Recaer bendiciones Sobre todos Es el camino real Que conduce A las riquezas Quinto Utiliza tu vida Pensamental Para hacer creer A los demás Y piensa Que eres un instrumento A través del cual Fluyen El amor La verdad La belleza Y las riquezas De Dios Afirma que estas cualidades También fluyen Constantemente A través de los demás Y que tú atraes Riquezas Amigos Clientes Y experiencias Apasionantes Sexto Si eres un ministro De la iglesia Haz que tus feligreses Adquieran la noción De lo que es Una vida abundante Y diles Cómo pueden hacer La realidad Enseñales La ley Del pensamiento Próspero Y la ciencia Para tener una vida Feliz Dichosa Y cuajada De éxitos Si haces todo esto No tendrás Un solo hueco En los bancos De la iglesia Séptimo Las oportunidades Están siempre Llamando a tu puerta Fórmate un nítido Cuadro mental De lo que quieres ser Y ten el convencimiento Pleno De que el poder De tu subconsciente Hará que tu deseo Se cumpla Ahora tienes La oportunidad Octavo A nadie se le puede Echar la culpa Excepto A ti Deja de culpar Al gobierno A los impuestos A la alta competición Existente Y a las circunstancias De la vida Eres un ciudadano De mente infinita Y de infinitas riquezas Piensa a lo grande Visualiza las riquezas Y hazte la idea De que eres rico La ley de la atracción Hará lo demás Capítulo 11 La imaginería mental Y las riquezas Y las riquezas Napoleón dijo una vez Que la imaginación Regía al mundo Y Henry Warbuchar Comentó también A este respecto Que el alma Sin imaginación Es lo que sería Un observatorio Sin telescopio La imaginación La imaginación Es una de las facultades Fundamentales De tu mente Tiene la propiedad De proyectar tus ideas Y revestirlas De forma Dándoles visibilidad En la pantalla Del espacio La imaginación Es el poderoso Instrumento Que utilizan Los grandes científicos Artistas Médicos Magnates De la industria Y escritores Por medio De su imaginación Los científicos Penetran En las profundidades De la realidad Y descubren Los secretos De la naturaleza Si la generalidad De la sociedad Determina Que algo es imposible Que no se puede hacer Ahí está El hombre disciplinado Que controla Y dirige su imaginación Para decir Ya está hecho Tan fácil Es para ti Y por supuesto Mucho más interesante Fascinante Y ameno Imaginarte Que eres rico Y que te sonríe El éxito Que atormentarte A ti mismo Pensando en la pobreza En la penuria Y en el fracaso Si quieres dar lugar A que se cumplan Tus deseos O ideales Forma en tu mente Un cuadro mental De realización No dejes de imaginarte La realidad De tu deseo Así utilizarás La energía Para que suceda Su cumplimiento Aquello que te imaginas Como verdadero Existe en tu mente Y si permaneces Fiel a tu ideal Verás como un día Se objeta Por sí mismo El arquitecto maestro Que llevas dentro Proyectará Sobre la pantalla De la visibilidad Lo que hayas Previamente grabado En tu mente Se imaginó Un negocio De un millón De dólares Durante una conversación Casual Un destacado Hombre de negocios Me dijo Que había comenzado En una pequeña tienda Pero que año Tras año De forma regular Y sistemática Se había visualizado A sí mismo Como la cabeza visible De una gran empresa Con sucursales En todo el país Mañana Tarde y noche Durante 10 o 15 minutos Cada día Se representaba Con el ojo De su mente Lo que sería Su empresa El gigantesco edificio Las fábricas Y las tiendas Y lo hacía Con el convencimiento De que a través De la transustanciación De la mente Tejería la tela Que serviría Para arropar Su sueño Paulatinamente Su negocio Empezó a tomar auge Por lo que Tuvo que agrandar Su tienda Y abrir Otras sucursales Debido A la ley universal De atracción Comenzó a traer Hacia sí Las ideas El personal Los socios El dinero Y todo lo que necesitaba Para la materialización Completa De su ideal Con auténtico afán Ejercía Y cultivaba Su imaginación Y persistía En sus esquemas mentales Hasta que Sus facultades Imaginativas Conseguían Darle forma Hoy en día Sigue siendo Extremadamente rico Y presidente De una empresa Que tiene en su plantilla Miles de personas Creó riquezas Para su hermano Un estudiante De la Universidad De Southern California Me oyó explicar Que uno de los significados Bíblicos de José Como nombre propio Es imaginación Y que la Biblia Dice que suele llevar Una túnica De muchos colores Desde el punto de vista Bíblico Una túnica Es un vestido Psicológico Tu vestimenta Psicológica Está compuesta Por aquellas actitudes Mentales Talantes Y sentimientos Que tú mantienes La túnica De muchos colores De José Representa Las muchas facetas Del diamante O tu capacidad Para revestir Una idea Y darle forma Esta estudiante Comenzó a imaginarse A su hermano Cuya situación económica No era muy halagüeña Viviendo a todo lujo Visualizó su cara Transfigurada Por la amplia sonrisa Que le producía Su inmensa alegría Se figuraba Que su hermano Le decía Lo que ella quería oír O sea Algo parecido a esto Soy rico El éxito Está de mi parte Y soy feliz Me siento Maravillosamente bien Tengo un coche nuevo Un magnífico apartamento Y nado En la abundancia No abandonó Este retrato mental Ni de día Ni de noche Manteniéndolo vivo Y real Hasta que logró Impregnar su subconsciente Con su película mental Al cabo de dos meses Le ofrecieron a su hermano Un puesto de trabajo Maravilloso La compañía Para la que trabajaba Le asignó un coche Para que desempeñara Su labor Y para rematar esto Ganó una buena suma De dinero En la lotería Esta chica tuvo la alegría La emoción Y la satisfacción De oír a su hermano Decirle objetivamente Lo que ella Subjetivamente Había sentido Como verdad Uno puede imaginarse Abundancia y riqueza Donde hay carencia Paz Donde impera la discordia Y salud Donde la enfermedad Campa por sus respetos La imaginación Dispone de todo Crea riquezas Belleza Justicia Y felicidad Es decir Todo lo que es esencial En esta vida El cambio De un cuadro mental Lo modifica Todo Un fabricante Amigo mío Tenía dificultad Para cobrar La suma De 10 mil dólares Que le debía A uno de sus clientes Más antiguos Por mercancías Servidas Durante más de dos años Mi amigo Le había estado Rogando el pago Al cliente moroso Pero todo lo que consiguió Fueron promesas Que luego No se cumplieron Se le hacía cuesta arriba Llevarlo ante los tribunales Toda vez que se trataba De un cliente Con el que había mantenido Relaciones comerciales Desde hace muchos años No obstante Estaba muy resentido E indignado Con él A sugerencia mía Mi amigo Adoptó una actitud Diametralmente opuesta Hacia su cliente Me hizo caso Y comenzó a imaginarse Y afirmar Que el comprador Era honesto Sincero Afectuoso Y amable Además de esto Hacía un alto En su trabajo Varias veces al día Para imaginarse De la manera Más real posible Que tenía un talón Por 10 mil dólares En la mano Y que lo depositaba En un banco De la localidad Asimismo Me metía En su despacho Y le escribía Una carta imaginaria De agradecimiento A su cliente Por haberle pagado Todo lo que le debía Cerraba la carta Y la colocaba En un cajón De su escritorio Sabía que le estaba Proporcionando Un retrato concreto A su mente subconsciente Y estaba convencido A sí mismo De que su subconsciente Haría que sucediera Lo que este retrato Representaba A los 10 días Recibió un sobre De su comprador moroso Que contenía Un talón De 10 mil dólares Este talón Tenía adjuntada Una nota que decía Te he tenido En mi pensamiento Estos últimos días Creo que ha llegado La hora De que pague Todo lo que debo Lamento el retraso Algún día Te lo explicaré Esto demuestra Que el cambio De un cuadro mental Lo modifica todo La imaginación Vierte riquezas Por doquier Estaba realmente Fuera del alcance De la capacidad Imaginativa Del hombre El hecho De que algún día La televisión La radio Y el radar Y el radar Los reactores Y todas las demás Invenciones modernas Llegaran a ser Una realidad Tu capacidad Imaginativa Es la cámara Del tesoro Del infinito El cual pone A tu disposición Todas las deslumbrantes Joyas De la música Del arte De la poesía Y de los descubrimientos Párate un momento A pensar En un destacado Y talentoso Arquitecto Este arquitecto Construye en su mente Una ciudad bella Moderna Y propia Del siglo XX Para ciudadanos De la tercera edad A la que equipa También con piscinas Acuario Centro de ocio Parques Y otras instalaciones Urbanas El puede edificar En su mente El palacio más hermoso Que haya visto Nunca el ojo humano Puede visualizar Los edificios En toda su integridad Verlos completamente En pie Aún antes De entregar Los planos A los constructores Sus riquezas internas Crean riquezas externas Para él Y para un incontable Número de personas Tú eres El arquitecto De tu futuro Puedes mirar Ahora mismo Una bellota Y con tu visión Imaginativa Construir un bosque Magnífico Lleno de ríos Riachuelos Y arroyos Podrías Poblar el bosque Con todas las manifestaciones De la vida Es más Incluso Podrías Colocarle un lazo A cada nube Podrías mirar un desierto Y hacer que floreciera Y se convirtiese En un espléndido Vergel Los hombres Que poseen Los dones De la intuición Y la imaginación Encuentran agua En el desierto Y crean ciudades Donde otros hombres Solo vieron un desierto Y unas tierras salvajes Una fortuna Una fortuna En el desierto Hace unos 10 años Compré en Apple Valley Algo de terreno A un hombre Que me aseguraba Que en los primeros años De la década De los 30 O sea En el apogeo De la depresión Yendo él Y su esposa En un coche Hacia Nevada Tuvieron que atravesar El desierto De Apple Valley Y que en medio De tan vasta Extensión de tierra Le dijo a su esposa En un futuro No muy lejano Habrá aquí mismo Una ciudad Mucha gente Se trasladará Hasta estos terrenos Hasta este desierto Y construirá Escuelas Hospitales Viviendas E industrias Es tierra del gobierno Voy a comprar 600 acres Por esas fechas El acre Se pagaba A 2 dólares Así pues De una inversión De 2 dólares El acre Hizo una pequeña fortuna Ya que en la actualidad Se está vendiendo El acre En 400 dólares O incluso más Cabe pensar Por tanto Que innumerables Miles de hombres Y mujeres Cruzaron por aquella época La misma zona En su camino Hacia Nevada Y que todos Excepto Nuestro hombre Que vio una fortuna Vieron solo un desierto En la Biblia se lee Convertir el desierto En estanque Y la tierra árida En corrientes de agua Isaías 41 18 Imaginó Imaginó sus deseos Y los vio cumplidos Una profesora De escuela Que escuchaba Mi programa De radio diario Me escribió Para decirme Que en su cuaderno De notas Había escrito Las palabras Salud Riqueza Amor Y realización Me contaba Que le faltaba Salud Y dinero Que estaba soltera Y que esperaba Tener la ocasión De enseñar En un colegio Bajo el encabezamiento De salud Escribió En su cuaderno Soy toda salud Dios es mi salud Bajo riqueza Anotó Las riquezas de Dios Son ahora mías Y yo soy rica Bajo amor Puso Estoy felizmente casada Y soy divinamente dichosa Bajo realización Escribió La inteligencia divina Me conduce Y me guía Hasta el puesto De trabajo apropiado El cual desempeño De manera perfecta Por un sueldo maravilloso Todas las mañanas Y todas las noches Miraba lo que estaba escrito En su cuaderno Y afirmaba A todos estos deseos Les está dando cumplimiento Mi mente subconsciente Después de esto Se tomaba algún tiempo Para visualizar El resultado completo De cada apartado Se imaginaba A su médico Asegurándole Que estaba bien Que estaba totalmente curada Se imaginaba A su madre Con la que vivía Diciéndole Ahora eres rica Podremos viajar A cualquier parte Y por ello Soy muy feliz Se imaginaba A un sacerdote Pronunciando Las rituales Palabras de Os declaro Marido y mujer Y sentía La naturaleza Solidez Y tangibilidad De un anillo imaginario Que se le colocaba En su dedo Antes de quedarse Dormida Su último cuadro mental Era el del director De Sosquela Diciéndole Siento mucho Que nos dejes Pero por otra parte Me congratulo De que hayas conseguido Ese puesto Tan importante Enhorabuena Adoptando Un talante Relajado Y jubiloso Pasaba por separado Cada una De sus películas Mentales Durante 5 minutos Sabía que Estas películas Llegarían Por osmosis Hasta su mente Profunda Y una vez allí Gestarían En la oscuridad Y se pondrían De manifiesto En la forma Y en el momento Oportunos Para ella Todo esto Era algo Así como Un fascinante Ejercicio mental Diario Que hacía Que su mundo Se fundiese Y se materializara Aparentemente De un modo Mágico En la propia Imagen Objeto De su disciplinada Controlada Y dirigida Imaginación En el plazo De tres meses Todos sus deseos Se cumplieron Descubrió Que había En su interior Un diseñador Un tejedor Que tomaba La tela De su mente Y de sus pensamientos Imágenes Sentimientos Y creencias Y la acortaba Para formar Un patrón De vida Que le acarreaba Salud Riquezas Amor Y realización Su pasaje Preferido De la Biblia Es el Salmo 121 1 Alzaré Mis ojos Imaginación A los montes ¿De dónde Vendrá mi socorro? Estás Siempre Imaginando Ya sea De un modo Constructivo O destructivo Siempre Estás Utilizando Tu imaginación Piensas Por medio De retratos Mentales Piensa En tu madre Y la retratas Mentalmente Piensa En una casa Y ves una Con los ojos De tu mente Una persona Agobiada Por la pobreza Está constantemente Imaginándose Todo tipo De carencias Y lo malo Es que la mente Cuando produce Algo Lo hace De acuerdo Con la imagen Mental Que existe En ella Cuando Ibas a casarte Tendrías Sin duda En tu mente Unos retratos Vívidos Del fausto Acontecimiento Con el poder De la imaginación Veías al pastor O al sacerdote Lo oías Pronunciar Las palabras Acostumbradas Veías 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 las flores Y la iglesia Y llegaban Hasta ti Los acordes De la música Te imaginabas Como si realmente Lo estuvieses viviendo La sensación De ajustarse Al anillo De tu dedo Y también A los lomos De tu imaginación Viajarías En tu luna De miel Hasta las cataratas Del diágara O Europa Y todo esto Lo llevaría a cabo Tu imaginación De igual modo Antes de graduarte Tendría lugar En tu mente Una bonita escenificación De la ceremonia De entrega De los títulos Habrías materializado Todas tus ideas Relativas A tu graduación Te imaginarías A un profesor O al decano De la universidad Entregándote El diploma Verías A todos los estudiantes Con el traje Talar Y el clásico Sombrero Oirías Como tus padres O tu novia Te felicitarían Y sentirías Sus abrazos Y besos Todo tan real Como la vida misma Como si surgieran De la nada Las anteriores imágenes Aparecieron Con espontaneidad En tu mente Pero sabes Y debes admitirlo Que había Y hay un creador Interno Con poder Para moldear Todas estas formas De visualizarte En tu mente Y dotarlas De vida Movimiento Y voz Estas imágenes Te dicen Estamos vivas Por ti Tú has sido Nuestro artífice Un agente De bolsa Imaginaba Riquezas Para los demás Tengo Un amigo Agente De bolsa Que pone El máximo Interés En hacerle Ganar Dinero A sus clientes Como consecuencia De esto Le va muy bien En la profesión Hasta el punto De que hace poco Le han ascendido A un puesto De vicepresidente Ejecutivo De su compañía Para merecer Esta alta Consideración Profesional Se ha valido Y se vale De un método Muy sencillo En efecto Antes de ir A su despacho Se sienta Tranquilamente Relajado De cuerpo Y mente Y mentalmente Entabla Conversaciones Imaginarias Con un determinado Número De clientes Quienes Uno tras otro Lo felicitan Por su sabio Y atinado Criterio En la compraventa De valores Este amigo mío Escenifica Esos diálogos Imaginarios Con regularidad Lo que da lugar A que se implanten En su subconsciente Bajo la forma De una creencia Mental A intervalos A lo largo Del día Este agente De bolsa Practica Varias veces Estos ejercicios De imaginería Mental Causando por ello Una profunda Impresión En su mente Subconsciente Me cuenta Que ha hecho Ganar Una pequeña Fortuna A muchos De sus clientes Y que todavía Está por conocer A uno solo Que haya perdido Dinero Debido a sus consejos Este amigo mío Sabe que todo Aquello que está Subjetivamente Materializado Forma parte Del orden Natural De las cosas Objetivamente Expresadas En el cuadro Mental Perdurable Que se desarrolla En las profundidades De la mente Pasa a menudo Tu película Mental Adquiere la costumbre De proyectarla Con frecuencia Sobre la pantalla De tu mente Transcurrido un tiempo Se convertirá En un patrón De conducta mental Habitual Y definitivo La película interna Que has visto Con los ojos De tu mente Se hará manifiesta De forma franca Y clara En la carta A los romanos 4.17 Se lee Y llama Las cosas Que no son Como si fuesen Y lo que no se ve Se hace visible La ciencia De las riquezas Para aplicar Correctamente La ciencia De la imaginación Lo primero Que debes hacer Es disciplinar Tu imaginación Y no permitir Que se desmadre La ciencia Hace hincapié En la pureza Si deseas Un producto Químicamente puro Debes eliminar Todo Vestigio De otras sustancias Y de materias Extrañas Debes apartar De él Toda la escoria En la ciencia De la imaginación Tienes que suprimir Todas las impurezas Mentales Como son La envidia La codicia El miedo La preocupación Y los celos Debes poner Toda tu atención En la mente U objetivo De tu vida Que es llevar Una existencia Acaudalada Y feliz Y por supuesto No dejar Que algo O alguien Te impida Conseguirlo Procura estar Absorbido Por la realidad De tus deseos Y verás Cómo se materializan En tu vida Un comerciante Cuyos negocios Prosperan Llega a su casa Procedente De un despacho Y proyecta En su mente Una película De fracaso Ve los estantes De su comercio Vacíos Se imagina Que se declara En quiebra Y que su cuenta Bancaria Está en números Rojos Y aunque realmente No cesa De prosperar Incluso Se imagina Que tendrá Que cerrar Su negocio Es evidente Que no hay Nada de cierto En el cuadro Mental De esta persona Se está imaginando Una situación Que no tiene Fundamento Alguno Es decir Salvo En su Enfermiza Imaginación La situación Que le preocupa No existe A no ser Que siga Imaginándose Ese cuadro Pesimista Acompañado En este caso Por un sentimiento De miedo El temido Cierre No llegará A suceder Nunca Lo triste De esta situación Es que si continúa Afligiéndose Con ese cuadro Mental Tan desalentador Más tarde O más temprano Ocurrirá Lo que tanto Teme Tiene ante sí La oportunidad De escoger El éxito O el fracaso Y al parecer Ha optado Por este último Entroniza ahora En tu mente Las imágenes Mentales Las ideas Y los pensamientos Que te sanan Te bendicen Te hacen prosperar Te motivan Y te fortalecen Eso de que llegas A ser lo que tú Te imaginas Que serás Es una gran verdad Tu imaginación Ejercitada De manera continua Se basta Para rehacer Tu vida Si confías En que las leyes De tu mente Harán Que tu bienestar Sea una realidad Todas las bendiciones Y riquezas De la vida Caerán sobre ti Resumen De las maravillas Que te ofrece La imaginación Primero La imaginación Rige el mundo Napoleón Segundo La imaginación Es una de las facultades Fundamentales De tu mente Y tiene la propiedad Además de revestir Todas tus ideas De forma De proyectarlas Sobre la pantalla Del espacio Tres Si te dedicas A los negocios Puedes ampliar Tu empresa Mentalmente Puedes imaginarte Nuevas oficinas Flamantes edificios Y más tiendas De ventas Y por medio De la transustanciación De la mente Convertir este cuadro mental En realidad Cuarto Puedes hacer ricas A otras personas Viéndolas Como deberían ser Radiantes Felices Alegres Adineradas Y exitosas Mantente fiel A tu cuadro mental Y verás Como tarde o temprano Se hace realidad Esto es Bendecir A tu prófimo Quinto Si tienes dificultades Para cobrar Lo que te deben Imagínate Que tienes un talón En tus manos Por el importe De la deuda Palpa Su realidad Y reza Para que la prosperidad Y el éxito Acompañe a la persona Que te debe el dinero Si así lo haces Verás como milagrosamente Te paga la suma pendiente Sexto Estaba fuera Del alcance De la capacidad Imaginativa Del hombre Que todos los nuevos Descubrimientos Como la televisión La radio El radar Los aviones A reacción Llegaran algún día A ser una realidad La imaginación Sondea las profundidades De la mente Y todo lo que esté En estado de latencia Lo reactiva Lo pone de manifiesto Y lo proyecta Sobre la pantalla Del espacio Séptimo Cuando miras El desierto ¿Qué es lo que ves? Hay gente que ve Fabulosas riquezas Y hace que el desierto Florezca Y se transforme En un vergel La imaginación Recibe el nombre De taller de Dios Octavo Si pasas una película Mental Te puedes imaginar El cumplimiento De todos Y cada uno De tus deseos Ya que puedes Escenificar Y representar El final Tu subconsciente Se encargará De que ocurra Lo que está En el guión De esta película Noveno Siempre estás Imaginando algo Ya sea en sentido Negativo Ya en sentido Constructivo Imagínate Tanto para ti Como para los demás Solo aquello Que representa Algo agradable Y bueno Hazte esta pregunta Me gustaría Que recayese Sobre mí Lo que estoy Visualizando Para los demás La contestación A esta pregunta Debe ser afirmativa Ten en cuenta Que lo que deseas Para tu prójimo Lo estás deseando Para ti Décimo Imagínate Que los demás Son felices Alegres Y acaudalados Y siéntete Contento De su prosperidad Y éxito He aquí una forma segura De adquirir riquezas Para uno mismo Décimo Primero En la ciencia De la imaginación Uno elimina Todas las escorias Y las impurezas Como la codicia Los celos La envidia El miedo La duda Y la ira Centra toda tu atención En tus objetivos E imagínate Que los alcanzas En orden divino Décimo Segundo El ser humano Es el que Él se imagina Que es Piensa por tanto En alguien Que sea amable Noble Y divino Considérate rico Y todas las riquezas Del cielo Caerán en ti Capítulo 12 Aspira a lo más alto Y te harás rico La Biblia dice Y yo una vez levantado En la tierra Lo atraeré todo Hacia mí Juan 12 32 Este pasaje Al igual que otros Muchos de la Biblia Es puramente psicológico Y espiritual Escrito en un lenguaje Oriental Idiomático Nos dice Cómo debemos elevarnos Por encima De la pobreza De la enfermedad De la carencia Y de cualquier otro Tipo de limitación Para ser un aspirante A las alturas Debes elevar tus deseos Al punto de aceptación Requisito previo A este Para que se produzca La manifestación Tus sentidos físicos Informan de sus descubrimientos Los cuales En el mejor de los casos Son deprimentes Como aspirante A las alturas Recurres a la presencia Y al poder infinito Que están en tu interior Y fija tu mente allí Con la mayor firmeza Créeme Tú no le eres indiferente A esta presencia infinita Por ello Siempre que recurras Al poder divino Recibirás una respuesta Con ella Puedes recibir Una entereza de ánimo Una fe Una fortaleza Un poder Y una sabiduría Que trasciendan Los sentidos físicos Ordinarios Si esto ocurre Has llegado A lo más alto Y es entonces Cuando el antiguo estado Muere Y surge Uno nuevo No puedes manifestar Tu bondad En un estado depresivo Observa tu visión Y contempla Su realidad Si así lo haces Te elevarás Por encima De todo obstáculo Obstrucción Y dificultad Si contemplas La presencia De Dios En tu interior Dispararás Inmediatamente Todas las sombras Aterradoras Que están Al acecho En tu mente En tu ascensión Desde la oscuridad Y los estratos Más bajos De la sociedad Hasta la riqueza Los honores Y la fama No intervienen Por regla general La casualidad No se salva Todos los días A alguien Que se esté ahogando En el mar O se conoce A un millonario A quien le caigas Bien Ten presente Esta simple verdad Demuestra siempre Carácter Porque carácter Es destino Cómo elevarse Hasta grandes alturas Dales rienda suelta A tu energía Talentos Y aptitudes Y desarrolla Un afán Y un entusiasmo Por saber más Acerca De tus poderes Internos De este modo Podrás ascender Por tus propios medios Hasta cotas Asombrosamente altas Un hombre de empresa Dinámico Y seguro De sí mismo Que cuida De su negocio Procurará Hacer las cosas Bien Y aplicar La ley de oro Que hace que nuestra vida Sea un éxito Se tope O no con un extraño Que le ayude Conozca o no Al diputado Que le conviene O le toque O no un billete De lotería Tu carácter Y tu actitud mental Te encumbrarán O te hundirán Esto es aplicable Tanto a ti Como a tu país Tu negocio Tu iglesia O cualquier institución Si deseas realmente Elevarte por ti mismo Y sacar la cabeza Por encima de la masa Pídele a Dios Que te dé lo que necesitas Y Él te lo dará Con tan solo meditar Todos los días Acerca de ella Puedes incorporar En tu mente Subconsciente Cualquier cualidad Que desees La alegría De la superación Estás aquí Para crecer Trascender Y descubrir La divinidad Que hay dentro de ti Estás aquí Para enfrentarte Con tus problemas Dificultades Y desafíos Y luego Superarlos La gracia Y la alegría Están en la superación Si alguien Rellena por ti Las casillas Del crucigrama La cosa no tiene gracia Y es bastante aburrida El ingeniero Encuentra un recurso Especial En superar Todos los obstáculos Fallos Y dificultades Que se presenten Durante la construcción De un puente Estás aquí Para afilar Tus herramientas Mentales Y espirituales Al tiempo Que enriqueces En sabiduría Fortaleza Y conocimiento De otro modo Nunca descubrirás Tu divinidad No permitas Que tu chico Se apoye Indefinidamente En ti Para todo Cuando tenga La edad suficiente Enseñale A cortar El césped A vender Periódicos Y hacer bien Las ocasionales Tareas Por las que Le pagan Hazle saber La dignidad Que lleva Implícita Cualquier clase De labor E incúlcale Que el dinero Que recibe Por cortar La hierba Del vecino O por distribuir Periódicos Es por tanto Un trabajo Bien hecho Esto hará Que tu joven Bástago Se sienta Orgulloso De lo que hace En servicio De los demás Y lo acostumbrarás También A bastarse Por sí mismo Y a tener Confianza En sí mismo Enseñale Por otro lado A apreciar Lo que los demás Tienen de bueno Y facilitar La exteriorización Y la aplicación De esa bondad Hazlo En suma Un aspirante A las alturas Y no una persona Dependiente Pusilánime Y quejica De este modo Respetará Y ahorrará El dinero Que gane Gastándose Sin embargo El dinero fácil Que tu le das En las sinfónolas O en los billares ¿Cómo elevar A los demás? Debes tener cuidado En cómo le das A los otros Nunca prives A una persona De la oportunidad De crecer Y progresar Para una persona Joven Recibir suficiente Dinero Y ayuda Sin hacer nada Es mucho más fácil Que si tuviera Que buscarla Personalmente La vida Aunque esto No deja de tener Visos negativos Puesto que impide Que tenga que recurrir A su propia Iniciativa Y recursos Una constante Ayuda Rebaja a la larga La calidad humana De la persona Que la recibe Hay que dejar Pues Esta labor Destructora De las características Positivas Del ser humano Dale la oportunidad De luchar Para que descubra Sus poderes Internos Ya que De no ser así Lo convertiría En un parásito Siempre A la búsqueda De alguien Que le echase Un cable Yo mismo Le aconsejé A una señora Que dejara De mantener A un pariente Que había llegado De la costa este Sentía pena Por él Y creía Que al ser Un forastero En la zona Le estaba costando Encontrar trabajo Por esta razón Hasta que no tuviese Un empleo Según ella Le estaba pagando El alquiler Le compraba alimentos Y le daba dinero Para sus pequeños Gastos diarios Nunca llegó A encontrar trabajo Ahora Eso sí Se convirtió En el clásico gorrón Que incluso Estaba resentido Con ella Porque no le daba Más dinero Con ocasión De una cena De navidad A la que la señora Lo invitó Tuvo incluso La osadía De robarle Casi todos Sus cubiertos De plata Al enterarse La buena señora Se lamentaba Ay ¿Por qué me ha pagado De esa forma Con lo que yo He hecho por él? Su error Si podemos llamarlo así Fue ver En su pariente A una persona Desválida Y limitada Y sobre todo Tratar de ayudarle En efecto En vez de elevarlo De considerarlo En unidad Con el infinito De conducirlo Con divinidad A su verdadero lugar Y de revestirlo Mentalmente Con las riquezas Del cielo Lo que esta mujer Hizo Hablando en sentido Figurado Fue revestirlo Con harapos El pariente Captó esto En su subconsciente Y reaccionó En consecuencia Esto no quiere decir Que no debas Ayudar a una persona Que esté realmente Hambrienta Afligida O necesitada De algo Ayudar siempre Es loable Bueno Y caritativo Sin embargo De lo que si Debes estar seguro Es de no estar Convirtiendo A la otra persona En un parásito Tu acción Asistencial Sobre esa persona Debe estar siempre Basada en la orientación Divina Mientras que tu intención Debe ser prepararla Para que pueda Ayudarse a sí misma Enseñarla A encontrar Las riquezas De la vida A ser autosuficiente A construir De la mejor manera Al bienestar De la humanidad De esta forma Nunca necesitará Un plato de comida Un traje viejo O cualquier ayuda Caritativa Y estas son las cosas Que deberíais haber hecho Pero sin descuidar Las otras Mateo 23 23 Todos estamos dispuestos A echar una mano A quienes lo necesiten Pero no está bien Contribuir A fomentar Los defectos La negligencia La pereza La apatía Y la indiferencia De nuestros semejantes Carácter es destino Siempre que se trate De una buena causa Todos estamos llamados A arrimar el hombro Si llevas puestos Solo un taparrabos Es porque alguien Lo ha hecho para ti ¿Qué es lo que tú Haces para los demás? ¿Trabajas y pones Al servicio de la sociedad Tus conocimientos Y aptitudes? Hay muchos Pordioseros Físicamente capacitados Que hacen una profesión De la actividad De pedir limosna Y mientras la gente Le den dinero No se pondrán A trabajar Son parásitos Y gorriones Profesionales Algunos de ellos Son personas Adineradas Y tienen buenas Viviendas Y estupendos Coches Ya sea en Londres En Nueva York O en cualquier Otro sitio Dentro de todo Hombre y mujer Hay una inmensa Mina en la que Puede encontrarse Riquezas Dones Y poderes Desconocidos El ser humano Como ente social Está sujeto A responsabilidades De aquí Que deberíamos Poner en conocimiento De los jóvenes Los deberes Que tienen Para con la sociedad En la senda De la vida Todos formamos Parte de la humanidad Cada uno Tiene que representar El papel Que le ha tocado Ya sea Remar una embarcación O conducir Un coche La vida Premia tu fe Tu valentía Tu lealtad Y tu perseverancia Dotándote Con más De estas buenas Cualidades El carácter Se desarrolla Tratando de vencer Obstáculos Y dificultades Y como ya sabemos Carácter Es destino Tu apoyo interno Apóyate en Dios Y no en la gente O en el gobierno El gobierno No puede darte nada A menos que te haya Quitado antes Además Ningún gobierno Puede imponer Por ley Tranquilidad De espíritu Armonía Alegría Sabiduría Amor al prójimo Ecuanimidad Prosperidad O buena voluntad Todo esto Pertenece al mundo espiritual Que hay dentro de ti Tenemos Al aprovechado Que anda por ahí Sacándole partido A sus apellidos Al prestigio familiar O a su aspecto externo Hasta que la gente Se da cuenta De lo vacío Que está en su interior Cuando esto sucede Su caída Es de lo más Aparatosa Al no tener Fortaleza Ni sustento Internos Subieron como la espuma Un alto empleado De Los Ángeles Me dijo Que en 1929 Lo perdió todo En el cataclismo Del mercado de valores Y lo mismo Le pasó a su hermano En esos tiempos Cada uno de ellos Poseía un patrimonio Valorado En más de un millón De dólares Su hermano Se suicidó Llegó al convencimiento De que al quedarse Sin nada No tenía razón Alguna Para vivir Este alto Empleado Me contó Que él Por su parte Se había hecho La siguiente reflexión Bueno He perdido dinero ¿Y qué? Tengo buena salud Una esposa encantadora Aptitudes Y suficiente preparación Aunque empiece de cero Llegaré a donde estaba Dios me guiará Y me abrirá Nuevas puertas Ganaré millones Se arremangó Las mangas De la camisa Y sin pensarlo Dos veces Se puso a trabajar Dejar dinero Después de desempeñar Los más singulares Y variados oficios Logró reunir Algún dinero Invirtió este dinero En acciones Que por su suerte Empezaron a subir Como la espuma Fue altruista Y aconsejó A otras personas Quienes también Se hicieron Con un pequeño capital Era el clásico Aspirante A las alturas Se elevó Por sí mismo Porque sabía Que existía Un dios poder Que le revelaría Un camino Para salir Del atolladero Que le daría Una respuesta Recurrió A las reservas Espirituales Que había En su interior Acción esta Que le dio Fortaleza Coraje Sabiduría Y orientación Tuyas son Las riquezas De Dios La Biblia dice Acercaos a Dios Y él se acercará A vosotros Santiago 4.8 Esto significa Que la inteligencia Infinita Es sensible A tus ruegos Y que te responderá Cuando recurras A ella El Padre Y yo somos uno Juan 10.30 Tú y Dios Formáis unidad No esperes Nada de la tierra De los valores Mobiliarios De los gobiernos De los parientes O de cualquier otra Persona o institución Deposita tu confianza En el Dios Poder Que está dentro de ti Para que te sostenga Y te vigile En todo momento Deja de mirar Hacia afuera Mira hacia adentro Si miras Hacia afuera Para pedir ayuda Estás negando Las riquezas De Dios Que existen En tu interior Y te estás Restando poder Sabiduría E inteligencia Considérate Un ser espiritual De grandeza Y reconoce Tu divinidad Además de esto Contempla La verdad De que estás aquí Para liberar El esplendor Que está aprisionado En tu interior Sé siempre Un aspirante A las alturas Sabiendo que hay Un infinito poder Que te respalda Este poder Te elevará Te sanará Te motivará Te abrirá Nuevas puertas Te dará ideas Originales Y te dotará De un sentido De seguridad Profunda Y duradera Señalándote Los cambios Que son O no son Los mismos Que ayer Hoy Y siempre Todo lo que Tienes que hacer Es confiar En esa presencia Y creer En ella Si lo haces así Ocurrirán en tu vida Cosas maravillosas El aspirante El aspirante a las alturas Se encuentra Con un problema Insoslayable Y se dice A sí mismo Este problema Está divinamente Superado El problema Está aquí Pero Dios Está aquí También Y él gana Lucha contra Todos los obstáculos Y contra cualquier Tipo de problema Con fe Valentía Y confianza Y pone todo De tu parte Para combatir La enfermedad El miedo Y la ignorancia El hombre Nunca acabará Con la pobreza material Hasta que no acabe Con la pobreza De su propia mente Hay un dicho Muy antiguo Que más o menos Dice Que el polluelo enfermo Suele morir Por las picaduras De los polluelos sanos El niño Que en la escuela Se siente débil Derrotado Rechazado Y que sufre El maltrato De matones Y compañeros Es también débil En su interior Sin embargo Cuando le planta Cara al matón Y lo desafía Este suele Echarse para atrás Puedes elevarte Por encima De cualquier Circunstancia Sé consciente De tu dignidad Y grandeza Como hijo de Dios Y date cuenta De que por estar Contagiado por Dios Eres inmune A los insultos A la crítica Artera Y al vilipendio De los demás Si exaltas Y amas A Dios presencia Que encierras En tu interior Todos los hombres Incluso los llamados Enemigos Se verán obligados O forzados A tratarte bien Niégate A aceptar El sufrimiento Y nunca Renuncies A nada Eres un ser Trascendental Y puedes elevarte Mentalmente Por encima De todas Las condiciones Y circunstancias Cuando A Abraham Lincoln Se le informó De que un miembro De su gabinete Concretamente El secretario De guerra Lo difamaba Lo vituperaba Y le llamaba Babuino Ignorante Su comentario Fue el siguiente Es el mejor Secretario de guerra Que ha tenido Nunca Este país Nadie podía Agraviarle Ni herir Su ego Lincoln Era consciente De su fortaleza Y estaba convencido De que nadie Podía imponerse En su camino Su caída Solamente Podía producirse A través De una acción De su propia mente Era un aspirante A lo más alto Lo cual Quiere decir Que no solo Se aupaba A sí mismo Sino que Reconocía El dios ego Que había Dentro de él Esto fue lo que Le hizo adquirir La fuerza necesaria Para elevar Todo un país Sé amable Contigo mismo Todos conocemos A ciertas personas Insensatas Aunque en el fondo Bien intencionadas Que preconizan La libertad Condicional Para agresores De niños Psicópatas Sexuales Y otros abusadores De ese estilo Quienes en cuanto Salen a la calle Vuelven a atacar Violar O incluso matar Nuestros periódicos Están llenos De sucesos De esa clase Antes de que Puedas elevar Y ayudar A otras personas Debes adquirir Un bagaje De sabiduría Y conocimientos Solo puedes Dar de lo que tienes No es raro Que quienes Se proclamen Defensores De la rehabilitación De delincuentes Estén simplemente Justificando Sus propios Defectos Y aberraciones Un ciego No puede guiar A otro ciego No hay que cambiar A nadie Excepto A ti mismo Tienes que ser Amable contigo mismo Tu verdadero ego Es Dios Exalta Rinde honores Reverencia Y respeta Esta presencia divina Que llevas dentro De este modo Amarás Y respetarás A tu vecino Tu vecino Es lo que está Más cerca de ti Dios es tu vecino Y si amas a Dios Tendrás buena voluntad Para con todos los hombres Háblale tú Porque él escucha Y puede encontrarse Espíritu con espíritu Más cerca está él Que el aliento Y más próximo Que las manos Y los pies Tennyson El panteísmo superior Estrofa 6 Mira a tu propia realidad Mírala como brilla En tus profundidades Con toda su prístima gloria Deja que tu verdadera luz Brille Deja que su amor Fluya a través de ti Y que elimine Todas tus debilidades Limitaciones Y deficiencias El aspirante A las alturas Es aquel Que ha encontrado A Dios Dentro de sí mismo Y se siente fuerte Y seguro En su presencia El aspirante A las alturas Sabe que está aquí Para avanzar Y conquistar Porque Dios O el infinito No puede fallar Porque él y Dios Forman unidad Y porque no tienen miedo Y ha dejado De estar frustrado O confundido Valórate a ti mismo El aspirante A las alturas Afirma Dios me produjo Este deseo Y la sabiduría De Dios Me señala El plan perfecto Para su desarrollo Una actitud Como esta Prevé Cualquier tipo De frustración Todos nosotros Somos interdependientes Puedes necesitar Un doctor Un abogado Un psicólogo O un carpintero Y ellos Te pueden necesitar A ti Nos necesitamos Los unos A los otros No nos olvidemos Sin embargo De ensalzar A Dios En cada uno De nosotros Y de ver A todo ser humano Como deberíamos verle Esto es Como un hijo de Dios Radiante Jubiloso Próspero Y libre Sé un aspirante A las alturas Exalta a Dios Que está dentro De todos los hombres Reviste a estos hombres De majestad Y excelencia Adórnalos Y embellécelos Con los rayos Solares De su amor Si exaltas Primero la divinidad Que hay dentro de ti Exaltarás también Lo que hay dentro De los otros Busca Y encontrarás Lenguajes En los árboles Sermones En las rocas Y canciones En las altarinas Aguas De los arroyos Encontrarás a Dios En todas las cosas Y en todos los seres El aspirante A las alturas Es conocedor De la verdad Que encierra Ese viejo proverbio Lo que tú ves Es en lo que te conviertes En Dios Si ves a Dios Y en polvo Si ves polvo Como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así es preciso Que sea levantado El hijo del hombre La palabra hijo En la Biblia Significa expresión Mientras que la palabra Hombre Significa mente Todo esto quiere decir Que al igual que Moisés Debes ser un aspirante A las alturas Y que cuando estés Desmoralizado O deprimido O temeroso de algo Eleva tu concepto Al espíritu Que hay dentro de ti Que es Dios Tienes una mente Que es parte De la mente infinita Tienes un espíritu Dentro de ti Al que en el ámbito humano Se le llama Sentimiento O emoción Dicho de otro modo Tu parte invisible Es Dios Deja de arrastrarte De encogerte Y de permanecer En las superficialidades Y ajetreos De la vida Cesa ya de pedir disculpas Por estar vivo Valórate de nuevo Hazte un replanteamiento De ti mismo La serpiente Se arrastra Y se esconde En agujeros O debajo De las rocas Lejos de la luz Cuando te sientas Incompetente O débil Y tienes el ánimo Por los suelos Es como si te arrastraras Por la tierra Estuvieses gobernado Por la evidencia De los sentidos Y sintieras Que eres una víctima De los factores Genéticos Del ambiente De las circunstancias Durante el acto creativo Dos serpientes Permanecen erectas Las cuales Junto con una especie De vara Componen El llamado Caduceo Símbolo Que utilizan Los componentes Del cuerpo médico Del ejército De los Estados Unidos La serpiente Es pues Un símbolo De la infinita presencia Sanadora de Dios Esto es para recordarte Que exaltes Y eleves La presencia sanadora Dentro de ti mismo El Padre Madre Dios Está dentro de ti Bajo la forma De mente consciente Y mente subconsciente Cualquier cosa Que afirmes Y sientas Como verdadera Tu subconsciente La verá como tal Y responderá De acuerdo con eso De aquí Que puedas Elevarte Por encima De cualquier limitación Impedimento Y obstrucción La alegría De la oración Atendida En el libro De los números Se lee Hizo pues Moisés Una serpiente De bronce Y la puso Sobre un asta Y sucedió Que quien quiera Que fuese Mordido Por una serpiente Y mirase A la serpiente De bronce Se curaba Números 21 9 Nadie Que sea inteligente Le da una interpretación Literal A esta historia La Biblia Utiliza Elementos Externos Concretos Para representar Verdades Psicológicas Y espirituales Si hablamos En sentido figurado La serpiente Te muerde Cuando estás Cegado Por el odio Los celos La envidia La hostilidad O la venganza Muchos son Los mordidos Por la envidia Y la ánima adversación Hacia aquellos Que han triunfado Y conseguido Grandes logros En la vida Hay millones De personas Mordidas Por el miedo La ignorancia Y la superstición Desde un punto De vista psicológico Moisés Significa Tu conciencia Del poder De Dios Y tu capacidad Para sacarlo Fuera de tus Propias profundidades El bronce Es una aleación De dos metales Simbolizando Por ello La unión O el acuerdo De tus mentes Conscientes E inconsciente En la relación De lo que pides Por medio De la oración Si no hay disputa O controversia En ninguna De tus dos mentes Tu oración Será atendida Desaparecerán Tus dolencias Si miras A la infinita Presencia sanadora De Dios Que existe Dentro de ti Y afirmas Que lo que es Verdad de Dios Es verdad de ti Y de todos los hombres Luego Liberarás Las entidades Espirituales En tu nombre Y dejarás Atrás Una actitud Servil Acobardada Y de sumisión Para acceder Al talante Exaltado De la fe Y de la confianza En la dicha Del Señor Que es tu fuerza A partir de ahora No dejes de ser Un aspirante A las alturas El espíritu Que hay dentro De ti Es Dios Es invencible Invulnerable Eterno Todopoderoso Y omnisciente Únete en tu mente Con esta presencia Y poder Siente la respuesta Y tu desierto De soledad Miedo Enfermedad Pobreza E inferioridad Se deleitará Y florecerá Como la rosa Y como os tomé Sobre alas De águilas Y os he traído A mí Éxodo 19 4 También te traerá Bendiciones dinerarias Para toda la vida Modos superiores De vivir Primero Para ser un aspirante A las alturas Debes elevar Tus deseos Al punto De aceptación Requisito previo A este Para que se produzcan Las manifestaciones Observa tu visión Y contempla Tu realidad Segundo Tu carácter Y tu actitud mental Te encumbrarán O te hundirán Tercero En el mundo Hay dos clases De personas Las que se elevan Por sí mismas Y las que podríamos Llamar parásitas O sea Aquellas que se apoyan En los demás Y buscan su ayuda Cuarto Eleva a tu prójimo Pensando que posee Las riquezas Infinitas del cielo Y que prosperó Mucho más allá De lo que había Podido soñar Quinto Tu carácter Es destino La vida premia La valentía La fe La resistencia La perseverancia Es superando dificultades Como uno desarrolla Carácter Sexto Las riquezas De Dios Son tuyas Porque Dios O la inteligencia Infinita Es sensible A tus peticiones Y te atenderá Siempre que recurras A él Séptimo Exaltando al Dios Presencia Que hay dentro de ti Y uniéndote a ella Puedes elevarte Por encima De cualquier circunstancia Octavo Sea amable Contigo mismo Porque tu verdadero Ego Es Dios Exalta a Dios En tu propia entraña Y honra Reverencia Y respeta la dignidad Que es omnisciente Y omnipotente La única presencia Y el único poder Noveno Sé un aspirante A las alturas Y exalta a Dios En la entraña De todo el mundo Exalta primero La divinidad Que está dentro de ti Y la exaltarás También en los otros Décimo Dirige tus ojos Hacia arriba Y contempla La infinita presencia Sanadora Que hay en tu interior Y cuando te llegue La respuesta Experimentarás El júbilo De la plegaria Atendida Esto incluye Bendiciones Dinerarias Capítulo 13 Un corazón agradecido Atrae riquezas Llegamos ante su presencia Dándole las gracias Salmo 95 2 Todo el proceso De las riquezas Mentales Espirituales Y materiales Puede ser resumido En una sola palabra Gratitud Un pensamiento Que agradece Cualquier bien recibido Es en sí Una plegaria Que sale del corazón Y te honra Una persona Con un corazón agradecido Es una persona Feliz Y saludable Shakespeare dijo Oh señor Que me prestas la vida Préstame un corazón Repleto De agradecimiento Henry Thoreau Uno de los más Preclarios Filósofos De América Dijo Deberíamos Dar las gracias Por haber nacido Solo tienes que considerar Por un instante El hecho De que no hubieses nacido Nunca habrías podido Admirar Una hermosa Puesta del sol Ni un Luminoso amanecer Nunca habrías Visto los lindos ojos De tu hijo Ni la mirada cariñosa De tu perro Nunca te habrías Deleitado Con las bellezas De la naturaleza Ni con la grandeza De un cielo Estrellado Nunca habrías visto Las montañas Cubiertas de nieve En un día soleado Emitiendo destellos Como diamantes Nunca habrías Sentido El afectuoso abrazo De tus seres queridos Nunca habrías Visto las riquezas Que te rodean Ni habrías podido Oler La dulce fragancia De las flores O del heno recién cegado Percepciones todas Que constituyen El pan nuestro De cada día Que alimenta el alma Expresa alegría Y agradecimiento Por la belleza De la mañana Da gracias Por tener ojos Y poder ver La deslumbrante Sublimidad De Dios Oídos Para oír La música De los cuerpos celestes Y la canción De los pájaros Manos Para tocar La melodía De Dios Y una voz Que te permite Decir a tu prójimo Palabras reconfortantes Animosas Y cariñosas Muéstrate Agradecido Por tener un hogar Seres queridos Parientes Trabajo Y amigos Di con frecuencia Bendigo Y rezo Por todos Los miembros De mi familia Doy gracias Manifiesto Agradecimiento Rezo Y exalto A Dios A través De mi esposa O de mi esposo Y de mis hijos Ensalzo Todo lo que ellos hacen Bendigo Todas las cosas Que doy Sé que es más meritorio Dar que recibir Bendigo Mi negocio Bendigo A mis compañeros De trabajo A mis clientes Y a toda la gente Mi negocio Crece Se expande Se multiplica Se incrementa Y me devuelve Con creces Lo que le invierto La ley De la gratitud Primero tienes Que aceptar Con plenitud Y de corazón Que hay una Inteligencia Infinita De la que Fluye todo Segundo Tienes que creer Que esta fuente Responde a la naturaleza De tus pensamientos Y tercero Tienes que relacionarte Con una infinita Inteligencia Por medio De un profundo Sentimiento De íntegra Gratitud Existe la ley De gratitud A la que le debes Ajustar Si quieres Obtener resultados Esta ley Está expresada En la Biblia Con estas palabras Acercaos A Dios Y Él Se acercará A vosotros Esta ley Se constituye El principio Natural De acción Y reacción Que es Cósmico Y universal Aunque si lo Analizamos Y lo interpretamos Con más detenimiento Podríamos decir Que simplemente Significa Que cualquier cosa Que graves En tu mente Subconsciente Será Exteriorizada La actitud Agradecida De tu mente Elevada En plegaria De acción De gracias Por el bien Que compartes Se convierte En convicción De tu mente Profunda Lo cual resulta En el acercamiento Hacia ti De aquello Que afirmas La gratitud Atrae riquezas En cierta ocasión Un osteópata Me estuvo contando Que de joven Fue muy pobre Y que tuvo que Trabajar De empleado De limpieza Para pagar Los gastos Que le originaban Sus estudios Cuando abrió Por primera vez Su consulta Transcurrió Toda una semana Sin que entrara Un solo paciente Estaba desesperado Y amargado Durante la segunda semana Acudió Su primera paciente Y le dijo Agradecemos mucho Que haya abierto Su consulta aquí Le necesitábamos En esta vecindad Algunos de nosotros Ha rezado Para que le vaya bien Y esté contento Y añadió Yo siempre Lo agradezco Todo Me consta Que un gran Número de personas Están sumidas En la miseria Y en la pobreza Por falta De gratitud Esto constituyó Un punto De inflexión En su vida Las palabras De esa señora Calaron hondo En su corazón Por lo que Le dio las gracias Por el poder curativo Que estaba fluyendo Ahora a través De él Hacia esa paciente Así como Por los honorarios Que ella Le había pagado Cuanto más Fijaba su mente Con gratitud En la fuente De toda curación Y en las cosas Buenas que poseía Más recibía Su agradecida actitud Puso toda su mente En una más Íntima armonía Con las fuerzas Creativas del universo Lo que le dio lugar A que los pacientes Acudieran a él En masa Se enriqueció En sabiduría Hizo curaciones Milagrosas Y llegó a tener Una consulta De lo más acreditada Que le supuso Ganar mucho dinero La técnica De la gratitud Como premio O regalo De su graduación Un padre Prometió a su hija Un viaje Alrededor del mundo Con todos Los gastos pagos Aunque no había Recibido el dinero Ni había emprendido Todo el viaje La chica Estaba tan alegre Agradecida Y feliz Como si estuviese Ya a bordo De un barco Con destino a Europa Y después a Oriente Sabía que su padre Cumpliría su promesa Y por ello Estaba muy agradecida Había recibido Mentalmente el premio Con una anticipación Gozosa Y un corazón Agradecido Es probable Que hayas ido Alguna vez A un concesionario De automóviles Con la intención De comprarte Un coche Y te hayan dicho Que no tenían En stock El que tú Exactamente querías Especificaste El que te gustaba Y el vendedor Te dijo Que lo pedirían Y te avisarían Cuando llegara Le diste las gracias Al vendedor Y te marchaste Sin el coche No obstante Saliste totalmente Convencido De que al cabo De unos días Recibirías El automóvil De tu preferencia Y ello Porque creías En la integridad Y en la honestidad De la persona Que estaba Al frente Del negocio Si confías Si confías En una persona Como la de nuestro Ejemplo ¿Cuánto más Deberías confiar En el infinito Y en su ley creativa Que nunca cambia Y que responde Con la absoluta Fidelidad A la fe Y a la confianza Que depositamos En él ¿Por qué hay que dar Gracias? En todo Dad gracias Primera de Tesalonicenses 5.18 El hombre primitivo Tenía un concepto Infantil De Dios Ya que se le consideraba Como un ser Antropomórfico Que regía El universo Con tiranía Y depotismo De acuerdo Con esto Adoptaba Ante él La misma Actitud sumisa Aduladora Y servil Que muchos siglos Más tarde Exhibiría El vallazo O siervo De la gleba Ante el señor Feudal Quien Como es sabido Podía disponer A su antojo De la vida De su gente En efecto Para conseguir El favor De Dios El hombre primitivo Se postraba A sus pies Y daba un recital De salamerías Rogativas Súplicas Y lisonjas Hoy día La noción Que el hombre Tiene de Dios Es de una Inteligencia infinita Que opera A través De la ley Creativa Esta ley Es impersonal Es decir No hace distinción Alguna Entre las personas Tampoco cambia Ha permanecido Permanece Y permanecerá Inalterable A lo largo De los tiempos La presencia divina Tiene a sí mismo Todos los elementos De la personalidad Como son El amor La alegría La paz La sabiduría Y la inteligencia Y la armonía Y se hace personal E íntima Con la persona Que sintoniza con ella Y aplica la ley Como es debido Cuando la persona Descubre las maravillas La excelencia Y el grado De reacción De la presencia Y el poder Infinitos Se produce Inmediatamente Dentro de ella Un enaltecimiento Una gratitud Una exultación Del espíritu Y muy parecidas A las que experimenta El niño Cuando descubre Algún secreto De la química O de la naturaleza Y todo excitado Y alborozado Corre a decírsela A su padre En estos casos El niño reacciona Con júbilo Y espera además Ser felicitado Por sus hallazgos Una vez Un niño De unos 10 años Me enseñó Un cenicero Hecho por él Me explicó Que le había dado Forma al metal Con una máquina Y que luego Lo había soldado Pues bien Pude perfectamente Ver como La excitación Y el entusiasmo Se desbordaban Por sus ojos Esto sin duda alguna Induciría al muchacho A buscar en el laboratorio De la escuela Otros muchos más secretos Ni la alabanza Ni la gratitud Mueven a Dios O a la ley Aunque Eso sí Además de ocasionar Una transformación En nuestra mente Y en nuestro corazón Se convierten En una especie De imán espiritual Y mental Que atrae para nosotros Desde incontables orígenes Toda clase de bienes Dinero incluido Tu gratitud Tu alabanza Y tu devoción No deben expresarse De forma que se confundan Con una actitud servil Y de sumisión Que busca favores En lugar de esto Deberían manifestarse Como si se tratase De una emocionante aventura A los escondrijos De tu mente profunda En donde repasas Y te interesas Vivamente Por las leyes De Dios Aquí dentro Tendrás la alegría De comprobar Que todas las cosas Que necesitas Y pretendes Estar en teoría Dentro de ti A la espera De que las recibas Con un corazón Jubiloso Y agradecido Estarás verdaderamente Agradecido Y tendrás un corazón Lleno de alabanzas Cuando te des cuenta Y aprecies Su valor De los principios Universales De la vida Y de la providencia Que te han dado Todo desde el arranque De los tiempos Todas las cosas Están dispuestas Si la mente Lo está Shakespeare El milagro De decir gracias Un hombre me confesó Que las facturas Se le amontonaban Que no tenía dinero Que estaba a punto De declararse en quiebra Y que no sabía Qué hacer Le sugerí que Dos o tres veces Al día Y durante Diez o quince minutos Se sentara tranquilamente Y afirmara Lo siguiente Con decisión Gracias padre Por tus riquezas Y le dije además Que continuara Con esta sosegada Y relajada manera Hasta que un sentimiento O talante de gratitud Dominara su mente Él sabía Que la imagen Pensamental Era la primera causa En relación Con el dinero Y los bienes Que necesitaba Su sentimiento Pensamental Era la sustancia De riqueza libre De cualquier tipo De condicionamiento Previo Al repetir Gracias padre Una y otra vez Su mente Y su corazón Se elevaron Hasta el punto De aceptación Y así Cuando acudían A su mente Pensamientos Tenebrosos Él inmediatamente Decía Gracias padre Todas las veces Que fuese necesario Estaba convencido De que si mantenía Esta actitud De agradecimiento Reacondicionaría Su mente A la idea De riqueza Que fue exactamente Lo que sucedió En una fiesta Se tropezó Con un antiguo patrón Que le ofreció Un puesto de dirección Y además Tuvo la gentileza De adelantarle Una considerable Suma de dinero Que le sirvió Para liquidar Todas sus facturas Atrasadas Me hizo la observación De que nunca Se olvidaría De la bienaventuranza Que le supuso El simple hecho De decir Gracias padre El valor de la gratitud La gratitud Te mantiene En sintonía Con el infinito Y conectado Con la ley creativa En puridad El valor De la gratitud No consiste En atraer Hacia ti Muchas benaventuranzas Debes recordar Que sin el corazón Agradecido Te vuelves Insatisfecho Y descontento Con tus actuales Condiciones Y circunstancias Si fijas tu atención En la pobreza En la escasez En la soledad O en la sordidez En la mezquindad Y en las dificultades Y problemas de la vida Tu mente adquirirá La forma De todos estos conceptos De acuerdo Con la ley Que dice que A lo que prestas Atención Llegas también A experimentarlo No te olvides Que si dejas Que tu mente Se recree En la escasez Y en la limitación Te verás rodeado De miseria Y bajeza Fija tu atención En lo más alto Y en lo mejor Que te ofrezca la vida Si sigues este consejo Experimentarás Y te verás rodeado De lo más alto Y de lo mejor La ley creativa De tu mente Subconsciente Te configura A imagen Y semejanza De lo que tú Contemplas A decir verdad Te conviertes En lo que contemplas La persona agradecida Espera Continua E invariablemente De la vida Sus cosas buenas Y esta expectativa Por parte suya Toma en todos los casos Forma material Es esencial Y necesario Adoptar la costumbre De estar agradecido Por todos los bienes Que recibimos Dicho de otro modo Dar continuamente Gracias Todos los hombres Y mujeres Contribuyen a tu bienestar De aquí que deberías Incluir a todos los hombres Y mujeres En tu plegaria De gratitud Esto te meterá Dentro de una comunicación Subconsciente Con lo bueno Que hay en todo ser humano Y en todas las cosas Con lo cual Las riquezas De la vida De la tierra Y de las personas Gravitarán Consecuentemente Sobre ti ¿Agradeces tu bienestar? Hace unos años Leí en un periódico local El caso de un hombre Que había estado ciego Desde que tenía dos años Sometido a una operación Los especialistas Vieron que un ojo Tenía que ser extirpado Y que En lo concerniente al otro Cabía la posibilidad De una cierta recuperación De la vista Hubo suerte Y la primera cosa Que vio Fue la cara De su esposa La cual le pareció Extremadamente bella Y lo hermoso De este mundo Había vivido Con ella Cerca de 40 años Y no había visto Nunca su cara ¿Aprecias En lo que vale El hecho De poder ver A tu esposa A tu marido A tu familia A tu jefe? ¿Das las gracias Por tener un par de ojos Un cuerpo Y por tener fe En Dios Y en todas las cosas buenas? Las riquezas Del perdón Las pasadas navidades Estuve charlando Con un hombre Que me dijo Que no se había Comunicado Con sus padres Ni por teléfono Ni por escrito Desde hacía 20 años Por lo visto Había tenido La equivocada creencia De que sus padres Le habían dado A su hermano Más dinero Y propiedades Que a él Por lo que Además de enfadarse Adoptó Una actitud Reivindicativa Por casualidad Las dos personas Que le ayudaban En la tienda Le hicieron Esta recomendación ¿Sabes una cosa? El día de la navidad Todas las personas Que trabajan aquí Van a casa De sus padres Para hacerles una visita Debe ser maravilloso Tener padres Dios mío ¿Cómo nos gustaría Tener esta experiencia En navidades? Somos huérfanos Nunca conocimos A nuestros padres Debe ser muy bonito Tener padres Estas palabras Debieron calar Muy hondo En el ánimo De este hombre Porque nada más Oírlas Desaparecieron El enfado Y la hostilidad Que tenía Hacia sus progenitores Así que En cuanto llegaron Las navidades Se personó En casa De sus padres Con regalos Para ellos El reencuentro Fue muy agradable Y pasaron Una velada Rebosante De alegría Como regalos Sus padres Le entregaron Unas acciones Muy cotizadas Cuyo valor En conjunto Excedía Con creces La cantidad Que se imaginaba Le habían escatimado Respecto a su hermano Perdonar Es dar Es dar amor Paz Y todas las bendiciones Del mundo A la persona O personas Que se perdonan Y cuando uno da Uno también recibe Está escrito Es mucho más loable Dar que recibir La gratitud Atrae 50 millones De dólares He aquí Una maravillosa Historia Del poder Que tiene Un corazón Agradecido El nombre Del joven Era Lucien Hamilton Tang Había nacido En Peoria Illinois Localidad Que ofrecía Muy poco Para satisfacer Las aspiraciones De este joven Que tenía Grandes sueños Y horizontes Muy amplios Para probar suerte Decidió marcharse A Chicago Consiguió un empleo De chico De los recados En unas oficinas Con un sueldo Que apenas le alcanzaba Para vivir En efecto Después de pagar El alquiler De la habitación Le quedaban 50 centavos Al día Para comer Descubrió Que un tetra Brick De crema De chocolate De 5 centavos Constituía Un almuerzo Que le hartaba Lo suficiente Para pasar La tarde El desayuno Le costaba 15 centavos Por lo que La cena No podía exceder 30 centavos Era muy religioso Tenía por costumbre Guardar sus 50 centavos En la palma De la mano Y decir Dios Multiplícame esto Y te daré Las gracias Estoy recibiendo Más y más dinero Cada día Todas las mañanas Antes de gastar Los 50 centavos Repetía esta frase Durante unos 10 minutos Trabó amistad Con muchas personas Todas ellas Listas y prósperas Por lo que Empezaron a sugerirle Oportunidades Que no estaba dispuesto A desaprovechar La frase Gracias padre Estaba constantemente En su boca Con el paso De los años Muchas personas Influyentes Empezaron a pedirle Opinión Y a guiarse Por ella Parecía que estaba Dotado De una perspicacia Sobrenatural Su agudez mental Aumentaba Paulatinamente Su sagacidad Para los negocios Era admirable Por todos Y contaba Con la general confianza Resolvía para ellos Muchos problemas De carácter económico Y comercial Antes y después De cada operación Exitosa Su oración invariable Era Gracias padre Un día Se le ocurrió Una maravillosa idea Se la expuso A un amigo Y este le dijo Que tenía Muchas posibilidades De éxito Se asociaron Y construyeron La compañía General de gas Y electricidad Esta sociedad Creció a pasos Agigantados Hasta el punto De tener estaciones En todos Los estados Del este Del país Después de muchos años La vendieron Según informaron Por una suma De 50 millones De dólares Ya lo dijo El poeta Oh Dios Dame una cosa más Un corazón Un agradecido Pasos Hacia las riquezas Primero Todo el proceso De la riqueza mental Espiritual Y material Puede ser resumido En una sola palabra Gratitud Segundo Existe la ley De la gratitud Y debes ceñirte A ella Para obtener resultados Esta ley Te dice Que cualquier cosa Que graves En tu subconsciente Será exteriorizada Regocíjate Y da las gracias Por cualquier clase De riquezas Que consigas Además Sintiéndote rico Impresionarás A tu mente Profunda Y las riquezas Serán tuyas Tercero Da las gracias Por lo que ahora Posees Y por tus Muchas bienaventuranzas Cuéntalas Una a una Y Dios Multiplicará Con creces Tu dicha Cuarto Alaba Con largueza Y agradece Tu conocimiento De las leyes Creativas Que aportan A tu vida Todo tipo De riquezas Muéstrate Agradecido Por el coche Que tu padre Te ha prometido Y que no has Recibido todavía Tu padre celestial Te dará Mucho más Todo lo que Él quiere Es que tengas Fe Y una confianza Plena Quinto Mira a Dios Como la mente Infinita Y la inteligencia Infinita Que obra A través De una ley Creativa Que responde A todos Y no hace Distinción Entre las personas Cuando descubres Las riquezas Y las magnificencias Que hay dentro De ti No puedes Hacer otra cosa Que regocijarte Y expresar Tu felicidad Porque te has Dado cuenta De que todo Lo que buscabas Existía en teoría Y esperaba A que tú Lo recibas Con un corazón Alegre Y agradecido Sexto Destina Todos los días 15 minutos Para sosegar Tu mente Y afirmar Gracias Padre Por las riquezas Que me has dado Si así lo haces Ocurrirán Muchas cosas buenas En tu vida Dinero incluido Séptimo La gratitud Te mantiene En sintonía Con el infinito Y en conexión Con las fuerzas Creativas Del universo Además Te convierte En un imán Mental y espiritual Que atrae Incontables Bendiciones Octavo Muestra un profundo Aprecio Por los que están A tu alrededor Por los miembros De tu familia Y por tus compañeros De trabajo La gente Anhela Ser apreciada Dispensa amor Con libertad Y de buen grado Noveno El perdón Crea un espacio Vacío En tu mente Lo que da ocasión Para que la infinita Presencia sanadora Fluya a través de ti Hay muchos Que su crítica Resentimiento Y hostilidad Hacia los demás No le permiten Hacerse rico Una actitud Como esta Corta las amarras Que te unen Con la fuente De la riqueza Y de la salud Bendice a los demás Hasta que no haya Ningún escozor En tu corazón Décimo Si solo tienes En tu bolsillo Un dólar Bendícelo Con estas palabras Dios Multiplica con creces Este dinero En mis vivencias Y agradezco El flujo interminable Y en constante aumento De las riquezas De Dios En mi vida Con esto Atraerás Una fantástica riqueza Décimo Décimo primero Padre Te doy las gracias Porque me has oído Bien sabía Que siempre me oyes Juan 11 41 y 42 Capítulo 14 Los milagros De las riquezas A través del poder De tus palabras ¿Has pensado alguna vez En el maravilloso poder De las palabras? Pensar es hablar Tu pensamiento Es tu palabra En el libro De los proverbios 25 11 La Biblia nos dice Manzanas de oro En bandeja de plata Es la palabra Dicha oportunamente Unos pasajes Más atrás Nos dice lo siguiente Panal de miel Son las palabras Amables Endulzan el alma Y dan salud A los huesos Proverbios 16 24 ¿Son tus palabras Agradables Para el oído? Si dices frases Como No puedo Seguir adelante Es imposible Estoy demasiado viejo ¿Qué posibilidades Tengo de ser rico? Mary puede Pero yo no No tengo dinero No puedo pagarme esto Ni lo otro Lo he intentado Es inútil Te darás cuenta De que tus palabras No se parecen En nada A un panal de miel No son constructivas No te levantan El ánimo Ni te inspiran Piensa que lo que Expresas en palabras Realmente sucede Lo de que Las palabras Amables son buenas Para los huesos Quiere decir Que te exaltan Te emocionan Y te hacen feliz Aquí el término Hueso Tiene la connotación Simbólica De apoyo Y simetría Tu verbo Debe sostenerte Y fortalecerte Decídete ya Y di con pleno Convencimiento De ahora en adelante Las palabras Que yo diga Me sanarán Bendecirán Enriquecerán Motivarán Y fortalecerán Aunque también Surtirán El mismo efecto Sobre todas Las demás personas Puesto que lo que Tú dices Tiene de hecho Tanto poder Es importante Que diga Las palabras Correctas En el momento Adecuado Y hay más Tienes que estar seguro De que tus palabras En toda ocasión Regalen el odio Y son buenas Para los huesos Hace más de cien años El doctor Finis Parkhas Quimbay De Maine Sostenía que llegó Un momento En el que el hombre Primitivo Tuvo necesidad De comunicar Sus esperanzas Aspiraciones Deseos Simpatías Antipatías Y temores En verdad Tenía un intenso deseo De hacer partícipes A sus congéneres De sus pensamientos Y sentimientos En un principio Esto fue Evidenciado Mediante Gruñidos Y gemidos Que evolucionaron Hasta convertirse En palabras básicas Y a partir De estas palabras Básicas El hombre Primitivo Amplió su vocabulario Para que coincidiera Con su desarrollo mental Y espiritual Una vez conseguida La capacidad De articular Sus pensamientos Y sentimientos No separó aquí El proceso Ya que nació La palabra escrita A la que siguió La invención De la imprenta La máquina De escribir Así como otros Innumerables inventos Modernos Destinados a propagar El conocimiento Por todo el mundo En forma de palabras Marconi Empezó a proclamar Que su palabra Se oiría En todos los rincones De la tierra Sus parientes Pensaron que se había Vuelto loco Y lo recluyeron Una temporada En un hospital Psiquiátrico No obstante Su invento Introdujo una nueva Dimensión En el ámbito De las comunicaciones Tanto es así Que debido A dicho invento Colapsamos Hoy en día El tiempo Y el espacio Actualmente Es posible Coger un teléfono Y hablar Con una persona Que se halle En el otro extremo De la tierra Comienza a darte cuenta De las maravillas Que encierra Tanto la palabra Hablada Como la escrita Y de la posibilidad Que tienes De bendecir De exaltar Enriquecer Y motivar A todas las personas Con las que te comunicas Utilización de las palabras Con autoridad Podemos decir Que la fuerza De las palabras Es superior A la de las armas Termonucleares O a la de las bombas Atómicas Por la sencilla razón De que son las palabras Las que ordenan Que se utilicen O no Estas armas Las palabras Pueden utilizarse Para determinar Que la energía Atómica Sirva Para que un barco Cruce un océano O para desbastar Una ciudad O una nación Salomón dijo Mas la lengua Del sabio Es medicina Proverbios 12 18 Y también Que la muerte Y la vida Están en poder De la lengua Proverbios 18 21 Y en esto Está la clave Para utilizar Las palabras Con autoridad En cierta ocasión Le recité Estas palabras A un hombre Que estaba En el hospital Aquejado De problemas Cardíacos Y este hombre A partir de entonces Comenzó a decir Para sí Estas palabras La mayor parte Del día Estoy totalmente sano Dios es mi salud Para asombro Del cardiólogo Este paciente Tuvo una recuperación Espectacular Se le hizo Un electrocardiograma Que puso en evidencia Un corazón Normal Utilizó las palabras Con autoridad Y convencimiento Y éstas Se abrieron camino Hasta su subconsciente El cual respondió En consecuencia Este enfermo Recuperado Me dijo La salud Supone riqueza Ahora puedo Volver a mi familia Y a mis negocios Ya que ambos Me necesitan También puedo Acabar de educar A mis hijos Sus palabras Le trajeron riquezas Una vez Tuve una entrevista Con un empresario Que me dijo Que la clave De su prosperidad Y de su éxito En el mundo De los negocios Era tener Constantemente En cuenta La verdad Que se escondía Detrás de las palabras Las palabras Que yo os he hablado Son espíritu Y son vida Juan 6 Esto fue lo que Este empresario Dijo Mis riquezas Y todas las cosas Buenas de mi vida Han sido producto De esas palabras Y de la manera De decirlas Puse en ellas Mis más hondos Sentimientos Espíritu Sabía que mi sentimiento Era la evidencia real Del espíritu Que había detrás De ellas Y que por sí solo Les daba Sustancia creativa Este hombre Ha logrado Grandes cosas En el mundo De los negocios Y se ha demostrado A sí mismo Que las riquezas Provienen De la palabra Correcta Dicha Del modo Correcto La autoridad De las palabras Puede hacerte Mucho bien Un agente Inmobiliario Me confesó El secreto De su capacidad Para controlar Y emitir Órdenes En su mente Subconsciente Sus voces De mando Son Mis palabras Sanan Aceleran Vitalizan Hacen Progresar Satisfacen Y hacen Y hacen rico A todo aquel Con quien Tengo contacto O hago negocios Este hombre Cree que Cuanta más vida Amor Buena voluntad Y riqueza Traspase a los demás Más poseerá Él Las cataratas Del Niágara Son poderosas Porque vierten Sus aguas Con entera Liberalidad Este agente Goza de mucha Popularidad Y tiene mucho éxito Cree que Tal como lo promete La Biblia Lo que se proyecta Se consigue Determinarás una cosa Y esta se te realizará Y sobre tus caminos Brillará la luz Job 22 28 La palabra viva Se hizo carne Una vez traté De ayudar a un hombre Que había sufrido Unos reveses financieros Noté que Constantemente Decía Si pudiera Hacerme Con algún dinero Todo se arreglaría Le expliqué Que tenía que Justificar cualquier Palabra que dijera Por muy anódina Que esta fuera Ya que su subconsciente No admite bromas Sino que aceptará Al pie de la letra Lo que él Le ordenase Sus manos Temblaban Constantemente Y las palabras Que usaba Indicaban duda Y ansiedad Por lo que Financieramente hablando Lo tenían sumido En un torbellino De inquietudes Hubo un momento En que empezó A usar el transformador Poder de la palabra Viva Que está Para que ésta Se hiciera carne O se pusiera De manifiesto A este fin Declaraba con frecuencia Invoco a la riqueza Y al éxito Sé que estas palabras Descenderán Hasta mi subconsciente Porque las digo Con sentido Y sinceridad Poseo seguridad Desde el punto De vista financiero Y en mis manos Está todo el dinero Que necesito Por lo que doy Gracias En poco tiempo Logró que su situación Económica cambiara Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Juan 1.14 La palabra viva Hace maravillas Todo concepto Que guardes En tu mente Y en tu corazón Con fe Se hará carne Y lo hará De acuerdo Con la cualidad Y naturaleza De tus palabras Las palabras Constituyen Los equivalentes Mentales Que producen Su imagen Y semejanza Y no solo En nuestro cuerpo Sino en todo Nuestro entorno Relaciones Y asuntos La doctora Olive Gaze Colega mía Utiliza constantemente El poder de la palabra Para enriquecer A la gente Lo que hace Es afirmar Verbalmente Esto es Fijar en la mente Hacer firme Y real Cualquier bien Que la persona Necesite Cuando alguien Busca Determinados medios O más dinero Afirma con frecuencia Lo que sea A lo largo del día Para ello Utiliza las siguientes Palabras Dios es rico Mary es la hija De Dios Y ahora es rica Que así sea Esta simple fórmula Da excelentes resultados A todos los que acuden A mi colega Estas palabras Han hecho maravillas En la vida De muchas personas El poder milagroso De las palabras De mando Jesús En el sepulcro De Lázaro Hizo uso Del poder milagroso De las palabras De mando Al exclamar En voz alta Lázaro Ven fuera Juan 11 43 Y el resucitado Salió fuera Para saludar A su hermana Y a su amigo El cual había hablado Con autoridad Porque les enseñaba Como quien Tiene autoridad Mateo 7 29 Extasíate Y maravíllate Del poder De tus palabras No utilices Vocablos Que indiquen Falta Limitación Discordia O malos tragos Lo que tienes que hacer Es cambiar tus palabras De mando Para además De conseguir riquezas Mentales Y materiales Comenzar a construir Un nuevo cuerpo Y un nuevo entorno Afirma con rotundidad Riqueza Ven fuera Salud Ven fuera Éxito Ven fuera Si así lo haces Experimentarás La alegría De la plegaria Atendida ¿Cómo las palabras Captaron a clientes? Las personas Que asistieron A mi clase De prosperidad Sobre The Amazing Laws Of Cosmic Mid Power Llegaron A la conclusión De que el poder De las palabras Les produciría Beneficiosos efectos Les sugerí Que escogiesen Unas determinadas Palabras Que fuesen Atractivas Para ellas Y que las repitiesen Verbalmente Una y otra vez Durante 10 O más minutos Dos veces al día Muchas personas Me dijeron Que al trabajar En oficinas No podían Siempre afirmar Las palabras En voz alta Así que optaron Por escribir Lo que deseaban Que pasara Para de vez en cuando Repetirlo mentalmente De ese modo Trasladarían Las ideas De forma gradual A su mente Subconsciente Uno de los asistentes Que contrataba Seguros Proclamaba Con rotundidad Ahora Solo Estoy captando Aquellas personas Que están interesadas Y que tienen Dinero suficiente Para invertir Con miras A la educación De sus hijos Y su propio bienestar El persistente Uso de las palabras Afirmativas Le valió Para captar Asegurados Interesados En un número Que nunca había conseguido Antes Aparentemente Las pistas Sobre contactos De venta No le llegan De un sitio En concreto Y él Particularmente Ha dado Un gran salto Hacia arriba En la escala De la vida En todos sus aspectos No te olvides Que el poder De las palabras Es el mejor De los regalos Con que Dios Ha podido Obsequiar al hombre Los animales No pueden hablar Ni reírse Tienes que ser Consciente De que puedes Utilizar las palabras Para bendecir O maldecir Para sanar A tu prójimo O para enfermarlo Para crear riqueza O pobreza Para tu bien O para tu mal Deja de usar El poder De tus palabras Contra ti mismo Procura bendecir Siempre Porque entonces Recibirás En esta vida Orquídeas En lugar de cardos Sus palabras Dimitieron Una controversia Sobre una herencia Hace algún tiempo Una señora De San Francisco Amiga mía Desde hace muchos años Me telefonó Para decirme Que su padre La había dejado Fuera de su testamento El cual iba a ser Legalizado en breve Ante notario Me dijo además Que el patrimonio Había sido dividido En partes iguales Y repartidas Entre los cinco Restantes miembros De la familia Es decir Entre sus hermanas Y hermanos Por recomendación Mía Consultó a un abogado Y afirmó Estas palabras Durante 15 minutos Tres o cuatro Veces al día Es posible Un reajuste divino Y armonioso Del patrimonio Porque lo que es Mío por derecho divino Tiene que venir a mí Bendigo a mis Hermanas Y hermanos Ellos me bendecirán A mí Y hay un final Feliz Al cabo de una Semana O así Su abogado La llamó Y le dijo Que tanto Sus hermanos Como sus hermanas No querían Que ella Impugnase El testamento Y que además Creían que su padre Había sido injusto Con ella Ya que estimaban Que el hecho De desobedecerlo Casándose con una persona De distinta religión No era motivo suficiente Para descederarla Pensaban que su padre No tenía por qué Determinar Con quién Debería casarse Por lo que acordaron Asignarle una parte Del patrimonio Idéntico A la que ellos Percibirían Sin duda alguna Hubo un reajuste Legal Armonioso Que dio como resultado Que cada uno Percibiese unos bienes De idéntico Valor financiero Tus palabras Sanadoras Las palabras Representan La droga Más poderosa Utilizada Por la humanidad Rudyard Kipling La Biblia dice Él envió Su palabra Y los sanó Salmo 107 20 Todos podemos Utilizar palabras Sanadoras Tanto para nosotros Como para los demás El hecho de que No obtengamos Resultados Inmediatos Hay que achacarlo A la naturaleza De nuestra fe O creencia Veamos ahora Cómo utilizar Palabras sanadoras Para otra persona La cual puede ser Perfectamente Alguien querido O un amigo Antes que nada Siente la presencia De Dios Que es la presencia De la armonía De la salud Y de la paz En tu amigo Siéntela Yendo a través De él Y girando A su alrededor Siente que tu amigo Está divinamente Protegido Aunque cuando la otra Persona no sepa Nada de ello Tú aceptarás Personalmente Que la sanidad Está teniendo lugar En ese momento Algo que tú crees Con total sinceridad Si lo deseas Puedes hacer esto Varias veces al día Tu fe crece A tenor de lo que creas La sanación Puede llegar Con lentitud O de manera rápida En este acto Estás enviando Tu palabra O sea Tus pensamientos Y sentimientos A la otra persona El profeta Isaías dijo El Señor Mi Dios Me ha dado Lengua de hombre Docto Para saber decir Al abatido Una palabra De aliento Isaías 54 Una palabra De exaltación De alabanza De amor ¿Quién puede Medir su poder? Un muchacho Algo torpe No aprendía Casi nada Sus profesores Decían que era Un caso perdido Su madre Sin embargo Poseía un gran empuje Y era rica En amor y fe Esto le hacía afirmar Con frecuencia Durante el día Lo siguiente Dios ama A mi hijo Y cuida de él La inteligencia De Dios Mana dentro de él La sabiduría De Dios Funciona a través de él Mi hijo Es una expresión Perfecta de Dios En la actualidad Este muchacho Es normal Y le va muy bien En la escuela Cuando están llenas De amor Y comprensión Tus palabras Están repletas De riquezas espirituales Está claro Que las palabras De esta madre Tenían poder Para armonizar Y sanar Sus palabras Hicieron que pagaran El director De créditos De una firma De ingeniería Tenía muchas cuentas Sin saldar Que totalizaban Unos 300 mil dólares Hizo una lista De los clientes morosos Y todas las mañanas Antes de empezar A trabajar Nombraba uno a uno Sus nombres A los que acompañaba Con estas palabras Fulano de tal Ha prosperado Y recibido bendiciones Sus bienes Se han multiplicado Paga con puntualidad Todos sus débitos Y es honesto Sincero Y justo Agradezco su cheque Él es bienaventurado Y nosotros también Doy las gracias Por haber sido así Por lo visto Estas declaraciones O jaculatoria Dirigida a su mente Profunda Hizo mella En el ánimo De sus clientes morosos Tal como lo prueba El hecho De que antes Del plazo De un mes Todos habían saldado Sus deudas Sus palabras Al estar teñidas De fe y confianza Fueron aceptadas Por su mente Subconsciente Y recibidas Telepáticamente Por aquellas personas Retrasadas En el abono De sus facturas Por no haber atendido A los múltiples Requerimientos De pago Que se le hicieron Sus palabras Le abrieron Las puertas Del empleo Una señora De 60 años Se lamentaba De que no Encontraba Trabajo Ya que según decía Todas las puertas Se le cerraban Por motivo De su edad Para contrarrestar Esto Empezó a afirmar Lo siguiente Soy una hija De Dios Estoy empleada Por mi padre Que es Dios Con muy buenas Condiciones Mi padre Me paga Magníficamente Y me abre Una nueva puerta Esta señora Se hizo más fuerte Y ganó confianza En sí misma Condiciones estas Que le hicieron Inmediatamente Patentes En su forma De comportarse Ya que visitó Varias agencias De empleo E hizo algunas Indagaciones No tuvo que pasar Mucho tiempo Para que encontrara Un buen puesto De trabajo Además En su caso Se daba La ventaja Añadida De que su patrono Estaba encantado De tenerla En la nómina Por la estabilidad Lealtad Y conocimientos Que había almacenado A lo largo De los años Tus palabras Pueden solucionar Tus problemas Una joven secretaria Trabajaba Para un empresario Exigente Que en muchas ocasiones Era un tanto Brusco En su forma De hablar Para sus adentros Esta empleada Afirmaba lo siguiente No hay un hombre Como este En todo el universo Dios Piensa Habla Y actúa A través de mi patrono Dios está en él Y habla Y actúa A través de él Poco tiempo después Este empresario Puso las riendas De su negocio En manos De su hijo Quien no tardó Mucho En enamorarse De la secretaria Debo decir Y con bastante orgullo Por cierto Que al autor De este libro Le cupo el honor De oficiar La ceremonia De matrimonio De la pareja Esta joven secretaria Asumió el mando De sus palabras Y obtuvo Una respuesta divina Cuando hablas Bajo el punto De la vista Del infinito Tus palabras Son verdaderas Tienen poder Y se convierten En realidad En el principio El verbo Era Y el verbo Estaba junto A Dios Y el verbo Era Dios Juan 1 1 Ensaia Estas verdades Primero Tu pensamiento Es tu palabra Las palabras Representan La armería De tu mente Los pensamientos Son cosas Y tus palabras Se convierten En realidad Segundo Tus palabras Son mucho más potentes Que la energía Atómica O nuclear Las palabras Se pueden utilizar Para emplear La energía nuclear En técnicas Curativas O para propulsar A un navío De un lado A otro Del océano Aunque también Las palabras Pueden servir Para utilizar Estas mismas energías Con fines destructivos Tercero Procura que tus palabras Estén llenas De espíritu Sentimiento Vierte en ellas Vida Y sentido Porque así Expresarás El resultado En forma de funciones Experiencias Y acontecimientos Cuarto Puedes emitir Frases de mando Como por ejemplo Mis palabras Sanan Aceleran Vitalizan Hacen progresar Satisfacen Y hacen rico A todo aquel Con quien hago negocios Estas palabras Harán que tu negocio Florezca Y prospere Tus palabras Constituyen El cuerpo De tu pensamiento Quinto Determinarás una cosa Y esta se realizará Job 22 28 Dicho de otro modo Tu palabra Se hace carne O sea Toma forma En tu mundo Sexto Tus palabras Son los equivalentes Mentales Que producen Su imagen Y semejanza En tu experiencia Séptimo Aprende a hablar Como alguien Que tiene autoridad Cree Implícitamente Que tu consciente Responde a tus palabras De las cuales Estás convencido Octavo Emplea palabras Que sean atractivas Que te fascinen Y repítelas A menudo Es la frecuente Ocupación de la mente Con estos pensamientos Lo que produce Milagros En tu vida Noveno Deja que tus palabras Fluyan teñidas Con el punto de vista De Dios Y de la verdad Y de este modo Encontrarás un reajuste Armonioso En cuestiones jurídicas Y en otros asuntos Problemáticos Décimo Roger Kipling Dijo que las palabras Representan La droga más poderosa Utilizada por la humanidad Tus pensamientos Y tus sentimientos Constituyen tu palabra La cual puede sanar No solo a ti Sino también A otras personas Piensa en la presencia De Dios E interésate De forma sincera Aumentará tu conciencia Y según sea La magnitud De tu aumento Se producirá La sanación De este modo Te será posible Espabilar A un niño torpe Décimo primero Tus palabras Pueden hacer Que los clientes morosos Te paguen Tus facturas Si los bendices Sentirás La bendición En su subconsciente Y actuarán Y actuarán En consecuencia Décimo segundo Si buscas empleo Utiliza estas palabras Dotándolas de sentimiento Y significado Soy un hijo de Dios Y Dios es mi patrono Siempre estoy empleado En muy buenas condiciones Y doy las gracias Por mi excelente realización En la vida Y por mis maravillosos Ingresos Décimo tercero Si una persona Te habla Con brutalidad O descortesía Afirma con decisión Que Dios Mora en ella Y que no hay En todo el universo Alguien que se le parezca Piensa que Dios Es todo Y que Dios Piensa Habla Y actúa A través de ella Siente la verdad De esto Y experimentarás El júbilo De una oración Atendida Capítulo número 15 Las maravillosas riquezas Del silencio El silencio Es el descanso De la mente En Dios Y como el sueño Tonifica Y refresca El cuerpo Entra en comunión Con Dios Y vigoriza Sustenta Y revitaliza Al hombre Emerson decía Guardemos silencio Para que podamos oír El susurro De los dioses El silencio Consiste en retirar Tu atención Y percepción Sensorial Del mundo externo Para centrarlas En tus ideas Metas O aspiraciones Y hacerlo Plenamente convencido De que la inteligencia Infinita De nuestra mente Subconsciente Nos responderá Siempre Y nos revelará La respuesta En todo hombre Hay un genio Llegas a este mundo Con todos los poderes Y cualidades De Dios Y la facultad De pensar Como individuo Piensas Por tanto Tienes capacidad Para crear Y proyectar Tus creencias Y aceptaciones En el mundo Que te rodea Eres rico Si eres consciente De tu fuerza creativa Tus riquezas E incluso Tu propia seguridad Depende De tu capacidad Para crear Durante el transcurso De una visita Que hice A unos estudios De cine Le pregunté Lo siguiente A un guionista ¿Cómo hace su trabajo? ¿Qué es lo que hace Cuando escribe un guión? Me respondió Más o menos así Tranquilizo mi mente Me relajo Y hecho esto Me pongo en marcha Solo conozco Cual es la idea Central del guion Así que pienso En esta idea Y me deleito En ella Luego En el silencio De la noche Antes de quedarme Dormido Repaso mentalmente La historia A sabiendas De que el argumento Los personajes Y las escenas Me serán dados Cuando me despierto Por la mañana Ya tengo en mi mente Todo el guion Así que lo único Que me resta Por hacer Es sentarme Ante la mesa Y escribirlo Visto el asunto De esta forma Pensamos que el guion No se ha originado En ningún otro sitio Que no sea la mente Del guionista En efecto Las ideas Que él creó Y sobre las que meditó En el silencio De la noche Se impresionaron En su mente Subconsciente Y luego esta última De manera automática Respondió Dando todas las ideas Creativas necesarias Para configurar el guion Vives en tu mente Y es allí Donde te hace rico Pobre Pordiosero O ladrón Cuando eres consciente Del poder De tus propios pensamientos Para crear Lo que quieres En la vida Posees La perla De gran precio Las riquezas Y las capacidades Que hay dentro de ti Nunca disminuirán Las riquezas De tu mente No conocen Otras alimentaciones Que las que tú Impongas A ti mismo El modo de obtener El modo de obtener Riqueza Del silencio Robert Louis Stevenson Practicaba el silencio De manera regular Y sistemática En el silencio En el silencio de la noche Y antes de quedarse dormido Tenía la perecne costumbre De darle A su mente Subconsciente Unas determinadas Instrucciones Con su atención Apartada Del mundo sensorial Que lo rodeaba Y echando una mirada Hacia adentro Con el fin De servirse De la sabiduría Y del poder De su mente Subconsciente Le pedía A su mente Profunda Que desarrollara Historias Para él Mientras dormía Por ejemplo Si la situación Dineraria De Stevenson Estaba De capa caída La orden Que daría A su subconsciente Sería Más o menos Esta Proporcióneme Una buena Y emocionante Novela Que se venda Con facilidad Y de Pingües Beneficios Está visto Y comprobado Que en peticiones Como estas Su mente Subconsciente Respondía Magníficamente Stevenson Solía decir Estos Serviciales Duendecillos La inteligencia Y los poderes De la mente Subconsciente Me pueden contar Una historia Capítulo a capítulo Como si fuese Un serial Y al mismo tiempo Mantenerme a mí Su supuesto creador En completa ignorancia Acerca del fin Que persigue Y añadía Esa parte De mi trabajo Llevada a cabo Cuando estoy Despierto Y levantado No tiene por qué Ser forzadamente Mía Puesto que A individuos Feasientes De que Los duendecillos Han tenido Que ver En su existencia Sus silencios Le hicieron Famoso Halil Gibral Libanese Autor Del Profeta No solo Hablaba En el silencio De la noche Para comunicarse Con el Dios Ego Interno Y para irradiar Amor Paz Alegría Y buena Voluntad Hacia todo El mundo Sino que Diariamente Contemplaba El resplandor La luz El amor La verdad Y la belleza Que había Dentro de él Algo que le permitió Legar a la humanidad Las riquezas De sus meditaciones Frutos de sus silencios Con Dios Gibralt se asomaba Con frecuencia A su interior Para consultar Al único Al hermoso Al bueno Y escribió Buscador de silencio Soy ¿Qué tesoro Se ha hallado En ellos Que puedo Ofrecer Confiadamente? Extrajo Sabiduría Verdad Y belleza Del inagotable Fuente De aguas Vivas Que había En su interior En el silencio De la noche Y en sintonía Con el infinito Fue inspirado Por el altísimo Y escribió Espléndidas gemas De sabiduría Que le hicieron Famoso Y también Muy rico Un experimento Emocionante En el silencio De cada noche Misastre Me habló De un emocionante Experimento Comercial Llevado a cabo Por su hija Estaba actuando De modelo En un desfile De modas En Nueva York Y le hizo A su padre La siguiente observación He visto hoy En el desfile Un maravilloso Abrigo de armiño Que cuesta 8 mil dólares Sé que no está Al alcance De nuestro bolsillo Así que ayúdame A hacer un experimento Con mi mente No sabes Cuánto me ilusiona Tenerlo Su padre Le dijo Que se imaginase Que llevaba puesto El abrigo Que se percatara De la belleza De su piel Y que se lo sintiese Rodeando su cuerpo La chica simuló Mentalmente Que se ponía El imaginario Abrigo Lo tocaba Y lo acariciaba Igual que una niña Con sus muñecas Siguió haciendo esto Hasta que finalmente Sintió Toda la emoción Que encerraba Su proceder En el silencio De cada noche Se iba a la cama Llevando puesto El abrigo imaginario Y sintiendo La felicidad Que le producía Su posesión Transcurrió un mes Y nada sucedió Se le pasó Por la cabeza Desistir De su empeño Pero se recordó A sí misma Que es la constancia La que hace buena La frase de El que persevera Hasta el fin Ese será salvo Mateo 10 22 El desenlace De su comedia Mental Fue que un domingo Por la mañana Después de mi charla Un hombre se acercó A ella Con mucho comedimiento Le preguntó Donde vivía Y se brindó A llevarla Hasta su casa En su coche Ella aceptó Complacida Después del Preceptivo periodo Para conocerse Mutuamente Muy corto Por cierto Él le propuso Matrimonio Le regaló Un anillo De pedida De diamantes Y le dijo He visto El abrigo Más bonito Que te puedes imaginar Estarás preciosa Cuando lo lleves puesto Era el abrigo Que ella había Admirado Y deseado Tanto Hacía tan solo Un mes La vendedora Les dijo Que muchas señoras Pudientes Se habían fijado En ese abrigo Y que A pesar de que Les gustó mucho Por alguna razón Extraña Se habían llevado Otra prenda Cómo una madre Recargó las pilas De sus sentimientos Una mujer Que se me quejaba De que sus hijos La estaban volviendo loca Le recomendé Que todas las mañanas Dedicar unos 15 minutos A primero Leer en voz alta El Salmo 91 Y el 23 Y segundo Abstenerse de su entorno Con los ojos cerrados Le dije también Que durante estos minutos De abstracción Tenía que pensar En el amor infinito De Dios En la sabiduría Iluminada En el poder supremo Y en la armonía Absoluta Sin que se olvidara De sentir La atmósfera De amor Paz Alegría Y felicidad Que rodeaba Y envolvía A sus hijos Proclamando Al mismo tiempo Que el amor Y la paz De Dios Saturaban su mente Su corazón Y que sus hijos Crecían en belleza Sabiduría Y conocimiento De este modo Recargó sus pilas Tanto en el aspecto Mental como espiritual Con la fuerza Y la sabiduría De Dios Circunstancia esta Que hizo que su vida Experimentara Una completa Transformación Un piloto aéreo Practica el silencio Durante un viaje Que hice a Oriente El avión Se vio envuelto En una violenta Tormenta Acompañada De rayos Y truenos El piloto Me dijo Que siempre Que se encontraba Con una fuerte Tormenta Recitaba Con toda tranquilidad El Salmo 23 Añadiendo El amor De Dios Envuelve Este avión Y lo hace Tomar tierra En orden divino En este caso Lo único que yo Pude percibir Fue unos pasajeros Atenazados Por el pánico A los que de pronto Y sin saber por qué Les entra Una gran calma El avión Hizo un aterrizaje Perfecto En Hong Kong Y nadie Resultó herido El piloto Había erradicado El pánico De su ánimo Y al hacerlo Había también Liberado Unas corrientes Sanadoras De amor Y protección Que alcanzaron A todos Solucionó Su problema En el silencio Un hombre Se quejaba Amargamente De que no podía Encontrar trabajo Porque no tenía Carné De un sindicato Es más No lo tenía Porque no disponía De dinero Para pagar La cuota De afiliación Quería enviar A su hijo A la universidad Y comprarse Una nueva casa Pero decía Que en cada paso Que daba En ese sentido Solo conseguía Sentirse frustrado Le dije Que debía Escuchar A la voz Verdadera Que había En su interior Que hasta ese momento Solo había estado Mirando el lado Negativo De las cosas Y que la fe Llegaba Escuchando Las verdades Eternas De Dios Cada noche Este hombre Se sosegaba Inmovilizaba Su atención Y afirmaba La inteligencia Infinita Abre una puerta De realización Para mí En donde soy Divinamente feliz Y divinamente Próspero Dios Allana el camino Para que mi chico Vaya a la universidad Y las riquezas De Dios Vienen hacia mí En avalanchas En gran abundancia Al cabo de unos días Se tropezó Con un antiguo patrono Quien lo contrató Inmediatamente Con un salario Muy alto Y le cedió Además La pequeña casa En la que él vivía Cerca de la planta Industrial Para que la ocupase En compañía De su esposa Su nuevo salario Le permitiría Costear Los gastos Que generaba La asistencia De su hijo A la universidad La respuesta Le llegó Desde las profundidades De él mismo Ya que contempló Con calma El amor Y la benevolencia De Dios En medio Del silencio De la noche Cómo obtener Resultados Sorprendentes Cierra la puerta De tus sentidos Para que dejen De distraerte Las percepciones Sensoriales Del mundo Y silenciosamente Recrea Pensamientos En la presencia De Dios Dentro de ti Deberías Entrar en su presencia Con una actitud Jubilosa Respectiva Y expectante A sabientas De que la infinita Inteligencia Responderá En el modo En que la llames Cuando vas Al estanque O a la fuente Por agua Lo normal Es que te lleves Un cubo O cualquier otro Receptáculo Idóneo Para contener Un líquido Pues bien Cuando te sintonizas Con el infinito Tu mente receptiva El receptáculo Se llenará Con la infinita Presencia sanadora Y con todos Los dones De Dios Desde ahora Puedes empezar A entrar Periódicamente En el silencio Con tan solo Reordenar tu mente En lo que apartas Tu atención De la diversidad De evidencias Sensoriales Y te comunicas Con ese Dios Que reside En tu interior Llenando tu alma Con su amor ¿Cómo llevar Una vida Agradable Y sin temores Un doctor Jovenel Me dijo Que cuando estudiaba La patología De las enfermedades Solía contraer Varias de las dolencias Que eran Objeto De su atención Con el tiempo Supo Que esto Se debía A que se involucraba Tanto Con las imágenes Mordidas Que manejaba Y sentía Todo el miedo De ellas En su mente Llegaba a crearlas En su organismo Al enterarse De la causa De su vulnerabilidad La borró De un plumazo Convinciéndose De que todas Las enfermedades Se debían A unos patrones Mentales Distorsionados Por parte De los pacientes Empezó entonces A fijarse En patrones Perfectos Que tenían Que ver Con la armonía La salud Y la paz Cuando se adentraba En el análisis De una dolencia Una vez De ver en ella Su aspecto negativo Y pernicioso Lo que venía Era Enteresa Belleza Y perfección Se acostumbró A ver a Dios En todos Sus pacientes Y esto Lo inmunizó Contra todas Las dolencias Perdió el miedo A las enfermedades Y lleva Una vida Agradable Y sin sobresaltos En la actualidad No le importa Entrar en la sala De enfermos Infecciosos Visita sin temor Alguno A sus pacientes Y tiene la sensación De estar Completamente Inmunizado Un científico Y el silencio Hay un famoso Ingeniero Y científico Espacial Que cuando Tiene un problema En su trabajo Se queda Solo En su gabinete De investigación Y en medio Del silencio Piensa lo siguiente Ahora mismo Dios me está poniendo Al tanto De la solución divina Él sabe la respuesta Y yo Y mi padre Somos uno Dios me la está Revelando En este instante Este científico Asegura Que su método Nunca falla Que siempre Recibe la respuesta Unas veces Como un flash Intuitivo Que lo pone Por delante De la idea Buscada Y a otro Modo De un gráfico Que le fija En su mente Y que contiene La solución Perfecta Le gusta Llamar A esta técnica La solución Silenciosa ¿Por qué No sucedía Nada? Una señora Me contó Que pasaba Todos los días Media hora En el silencio Sin resultado Alguno Me enteré De que su método Consistía En escuchar música Quemar incienso Y concentrarse En imágenes De santos También adoptaba Ciertas posturas Encendía velas Erigía altares Y miraba Hacia el oriente Cuando rezaba Se veía fácilmente Que estaba Totalmente Mediatizada Por la periferia De la vida Y las externalidades Su vida Era caótica Estaba enferma Frustrada Sola Aburrida Y sufría Varias aberraciones Mentales Su pensamiento Se circunscribía A las imágenes A las velas Los rituales El incienso Y las posturas Todo lo cual Se resolvía En una especie De trance Autohipnótico Sus cinco sentidos La confundían Y no se comunicaba En absoluto Con la presencia divina Su hermana Que no tenía Nada de religiosa Le hacía Continuos reproches Diciéndole Rezas todos los días Y no sacas Nada bueno Fíjate en mí Yo no entro Para nada En el silencio Y ni siquiera Creo en Dios Y sin embargo Estoy fuerte Tengo vitalidad Y me va bien En las cosas Bien mirado Esta mujer No entraba Nunca En el silencio Estaba subyugada Por el decorado Los sonidos Y las imágenes Por lo que estaba Desperdiciando Su energía Y su tiempo En externalidades Le hablé Del silencio Sabio De Emerson El cual Le interesó Hasta tal punto Que empezó A practicarlo A partir de entonces Se produjo Un cambio Sustancial En su mente En su cuerpo Y hasta En su situación Financiera El silencio Sabio De Emerson Practica El silencio Sabio De Emerson Que consiste En darle La espalda Al mundo Y a la evidencia De los sentidos Para contemplar La realidad De tus ideas O de tus deseos Piensa Que lo tienes Ahora Y verás Como lo recibes Esto significa Que tu deseo Tu idea Tu plan Tu propósito O tu inversión Es tan real Como tu mano O tu corazón Es algo Que tiene Forma Perfil Y sustancia En otra dimensión De la mente Préstale atención Regocíjate en ello Convéncete De que la inteligencia Infinita Que te dio La idea Te revelará El plan perfecto Para su desarrollo Mantén esta actitud Y experimentarás La alegría De la oración Atendida Esto es El silencio Sabio De Emerson Comienza Comienza A cosechar Diariamente Sustanciosos Dividendos Todas las mañanas Al levantarte Piensa en Dios Y en su amor A la par Que despiertas Tus sentidos Y absorbes El nuevo día Con gran expectación Interés Y atención Vital Con actitud Tranquila Y recalcando Las palabras Afirma Lo siguiente En este día Ofrezco A la sagrada Omnipresencia De Dios Mi persona Mis planes Mis ideas Y todos mis asuntos Habito en el lugar Secreto Del más alto Y su eclipsadora Presencia Cuida de mí De mi familia De mi negocio Y de todas las cosas Que me pertenecen Dios anda Y habla en mí Y a donde quiera Que yo vaya Me acompaña Él Y su amor Dios me hace Prosperar En todas mis empresas Y su riqueza Fluye hacia mí Con libertad Alegría Y de una manera Interminable E incesante Me muevo Por toda la tierra Con la alabanza De Dios Siempre En mis labios Si pones en práctica Este método Recogerás Sustanciosos Dividendos En todos los ámbitos De tu vida Esa tranquilidad Interior Trabajemos pues Por una tranquilidad Interior Por una tranquilidad Y por una curación Interna Por ese perfecto silencio En que los labios Y el corazón Se aquietan Y dejamos de agasajar A nuestros propios Pensamientos Imperfectos Y vanas opiniones Pero donde solo Dios Habla en nosotros Y donde esperamos Con corazón sincero Poder conocer Su voluntad Para que En el silencio De nuestro espíritu Hagamos su voluntad Y hagamos Solo eso Longfellow Ideas dignas De recordarse Primero El silencio Es el descanso De la mente En Dios De aquí Que recibamos De él Sustento Vitalidad Y una nueva Fortaleza Segundo En cada hombre Hay un genio Todos los poderes De Dios Se encuentran Dentro del hombre En espera De ser sacados A la luz Por la mente Consciente Cuando esta Está tranquila Tercero Si antes de quedarte Dormido Le das instrucciones Específicas A tu mente Subconsciente De manera silenciosa Y cariñosa Tu subconsciente Las llevará Perfectamente a cabo De acuerdo Con la naturaleza De tus directrices Cuarto A tu alcance Está extraer De tu mente Profundas ideas Maravillosas Para un libro Para una obra De teatro O para una pieza Musical Lo único Que tienes que hacer Es sosegar Tu mente Consciente Antes de dormirte Así como Acudir al infinito Para que te revele Lo que necesitas Saber Quinto En tu propio despacho Destina cada mañana 10 o 15 minutos A proclamar Que la inteligencia Infinita Está dirigiendo Todas sus actividades Y que todos Tus pagos Decisiones Y compras Estarán regidas E influidas Por la sabiduría De Dios Si haces esto A rajatabla Tus negocios Irán como La seda Sexto Si no puedes Costearte Un abrigo De pieles De mucho valor Imagínate Que lo llevas Puesto Comprueba Su textura Aprecia Su belleza Acarícialo Y no dejes De llevarlo Puesto Verás Como De la forma Más Insucitada Terminas Poseyéndolo Séptimo Puedes Puedes Recargar Tus pilas Mentales Y espirituales En el silencio Lo puedes Hacer Afirmando De manera Pausada Y sosegada Los salmos 91 y 23 A lo que tienes Que añadir Tu convencimiento De que la paz De Dios Fluye A través De tu mente Con el propósito De sanar Octavo Si te sorprende Una tormenta En el mar O en el aire Hazte saber Que el amor De Dios Te arropa Te envuelve Y te rodea Con lo cual Quedarás en paz Noveno Adéntrate En el silencio Con un talante De gran expectación Y atención Vital Si así lo haces Recibirás Los dones De Dios Junto Con todas Las riquezas Tanto celestiales Como terrenales Décimo Lleva una vida Agradable Y sin temores Viendo la presencia De Dios Donde reina La discordia La enfermedad Contagiosa Y la penuria Dineraria Ya que esta actitud Te inmunizará Contra todas Estas circunstancias Amenazantes Décimo Primero Proclama Que Dios Tiene la respuesta Y que tu formas Unidad con el Por consiguiente Tu también Tendrás la respuesta Y recibirás La solución divina A todos los problemas Décimo segundo En el silencio Abstráete De todo Cuanto te rodee Imágenes Sonidos Y cualquier otro objeto Y circunscríbete A la realidad Del deseo cumplido Si lo haces El poder de Dios Te respaldará Y experimentarás La alegría De la oración Atendida Atendida Bienvenido ¡Gracias! Bienvenido